Capítulo 926. Comienzo prematuro de la selección del maestro de combate a pesar de que a Sam Swan se le había asignado una residencia dentro de la Academia de Maestros con una buena ubicación y una rica energía espiritual después de convertirse en director. Aún así pasaría la mayor parte de su tiempo en la mansión fuera de la Academia. En cualquier caso, el señorío no estaba muy lejos de la Academia, por lo que no se retrasaría mucho si se produjera alguna emergencia. Además, era mucho más tranquilo que la residencia de la Academia de Maestros, y sus alumnos también vivían en la mansión. Poco después de aterrizar en el patio, San Xi'an corrió hacia adelante y le saludó agitadamente. Joven amo, ha vuelto. En los últimos dos meses, este tipo parecía haberse vuelto más redondo. Su cultivo había avanzado, pero no mucho. Siempre había sido glotón y perezoso, y parecía que, en ausencia de San Xuan, había comido bastante bien, pero había descuidado su cultivo. Sabiendo que era improbable que la otra parte cambiara, San Xuan le dio un breve sermón antes de decirle, llama a Wang Yin y a los demás. Sí, contestó San Xi'an antes de retroceder. Poco después, Wang Yin y los demás entraron en la sala principal. Durante los últimos dos meses, sus discípulos directos habían hecho avances significativos en su cultivo. Parecía que su progreso no se había ralentizado solo porque él no estaba a su lado. Wang Yin había logrado llegar a la etapa primaria del reino de Crisálida, mientras que Yen Yang y Liu Yang se encontraban en la cúspide del reino de Triadín Getérico. A pesar de que el cultivo de los dos últimos era ligeramente inferior al de Wang Yin en ese momento, San Xuan podía darse cuenta de que se estaban acercando a su cuello de botella y era probable que hicieran un gran avance muy pronto. Antes de que San Xuan partiera, les había impartido la versión simplificada del arte divino del sendero del cielo y les había dado muchas píldoras y otros recursos que había recibido de las bestias de la cresta nublada, lo que podría ayudarles a avanzar en su cultivo. Como tal, si su progreso hubiera sido lento, le habrían defraudado. Aunque los tres habían avanzado significativamente en su cultivo, el cultivo de Wei Rullan había permanecido estancado, aún en la etapa primaria del reino de Crisálida, como hace dos meses. Sin embargo, esto también estaba dentro de las expectativas. Wei Rullan había progresado simplemente demasiado rápido debido a la alimentación de la acumulación masiva de energía medicinal en su cuerpo. Aunque su cultivo fue en Transcendent Mortal 9 Dan, no sería inexacto compararlo con un castillo en el aire. Si ella fuera a cultivar descuidadamente, podría llevar a que todo se desmoronara. Como tal, antes de partir, San Xuan le había dejado un único objetivo, cultivar su camino desde el fondo, Fighter 1 Dan, reforzando a fondo cada reino de su cultivo. En dos meses, había logrado cultivar hasta la etapa primaria del reino de Crisálida. Aunque su cultivo no había avanzado en absoluto, sus cimientos y su destreza en la lucha se habían vuelto mucho mayores de lo que habían sido cuando despertó por primera vez. Ella ya no era la persona débil cuya cultivación era sostenida por el mero consumo de medicina, sino una verdadera cultivadora del reino de Crisálida, tanto en la cultivación como en la destreza en la lucha. No está mal. San Xuan asintió satisfecho. A diferencia del perezoso San Xi'an, al menos sus estudiantes seguían siendo confiables y no lo defraudaron. En este momento, algunos de ustedes están en la etapa primaria del reino de Crisálida mientras que otros se están acercando rápidamente. Actualmente, hay dos rutas para que elijas. Activando una formación para evitar que cualquier información se filtrase más allá de las murallas, San Xuan miró severamente a sus alumnos. Tengo dos conjuntos de técnicas de cultivo en mis manos. La primera te permitirá avanzar rápidamente en tu cultivo, y no te llevará mucho tiempo llegar al reino de los santos. La segunda será significativamente más lenta y difícil de cultivar. Sin embargo, si tienes éxito, tu destreza en la lucha se multiplicará, dándote un poder extraordinario. El descifrador de la Santa Ascensión era poderoso, pero la dificultad también era abrupta. Sin una voluntad decidida, sería imposible llegar al final del camino. San Xuan no tenía intención de obligar a su alumno a nada. Ya sea para cultivar el descifrador de la Santa Ascensión o el arte divino del camino del cielo ordinario, sintió que esta era una decisión que debían tomar por sí mismos. Tras un momento de silencio, Wang Jin repentinamente habló. «Profesor, yo elijo la segunda opción. También elegimos la segunda opción». Poco después, los demás también se manifestaron de acuerdo. Habiendo llegado a este punto, la oportunidad de aumentar la destreza en la lucha no fue fácil. No querían perdérselo. Elegir la segunda opción significa que tendrás que trabajar más duro y sufrir más que nadie, pero aún así, el éxito no está garantizado al final del camino. ¿Has considerado este asunto a fondo? San Xuan advirtió severamente. Los alumnos de San Xuan respondieron rápidamente. «Nos hemos decidido. El dolor no significa nada. Mientras podamos ser más fuertes, no tememos a nada». Viendo a sus alumnos elegir la segunda opción sin dudarlo, San Xuan asintió con la cabeza. «Eso es bueno. Desde el principio, el cultivo fue una batalla contra el cielo, una lucha contra el destino. Si ni siquiera podían encontrar el coraje para algo así, era poco probable que pudieran alcanzar mayores alturas en el futuro aunque permanecieran bajo su tutela». San Xuan rápidamente sacó algunos manuales de una versión simplificada del descifrador de Santa Ascensión, que había compilado y copiado anteriormente, y se los pasó a sus estudiantes. Después, les dio tiempo para leer y memorizar el contenido antes de empezar a explicarlo a fondo. El descifrado de Santa Ascensión era una técnica de cultivo extremadamente complicada, e incluso él había luchado un poco para comprenderlo entonces. Si él, no explicaba el contenido claramente y sus estudiantes lo comprendían incorrectamente, había una buena posibilidad de que ocurriera un problema mayor con su cultivo. Cuatro horas más tarde, después de ver que sus alumnos conocían a fondo el descifrador de la Santa Ascensión, San Xuan suspiró aliviado, instruyó a sus alumnos a cultivar diligentemente y los despidió antes de volver a mirar a San Xi'an. «Creo que eres muy consciente de la fuerza que tiene mi maestro». «Sí», San Xi'an respondió apresuradamente asintiendo. Aunque no estaba muy seguro de lo poderoso que era el viejo maestro, estaba seguro de que este último, como mínimo, era un maestro maestro de ocho estrellas o incluso más allá, una existencia que estaba en lo más alto del continente de maestros maestros. Es bueno que lo sepas. Mientras lo desee, podría encontrar fácilmente maestros de siete estrellas o incluso maestros de ocho estrellas para servir como su mayordomo. Si este es el límite de tu potencial, creo que no pasará mucho tiempo antes de que mi profesor cambie de mayordomo», dijo San Xuan con indiferencia. «Contra San Xi'an, sólo podía ser despiadado. De lo contrario, la otra parte se relajaría en cada oportunidad que encontrara. Sí, el sudor frío comenzó a escurrir por la espalda de San Xi'an. En su época, la adulación de la familia real del imperio Hongyuan y los regalos del clan Shen y del clan Liu le habían confundido, haciéndole olvidar sus prioridades. Sólo después de escuchar esas palabras se dio cuenta de que si quería seguir al joven maestro y al viejo maestro, tendría que volverse más poderoso. Si se quedara atrás de los otros, no pasaría mucho tiempo antes de que se volviera inútil para el viejo y el joven maestro. Ninguno de los dos le daría una mirada adicional. Comprendió claramente que sin esos dos, no sería más que un gordito común y corriente. Todo el prestigio y la riqueza de que gozaba en ese momento era como la luna en un lago, disipándose con un solo toque. Usted ha estado conmigo desde el reino de Tianxuan, y es por su propio bien que estoy diciendo estas palabras. Espero que sepas lo que es mejor para ti. Bien, dejando eso de lado por ahora, en los dos meses que he estado fuera, ha pasado algo. Después de ver que San Xi'an entendía su mensaje, San Xuan decidió detenerse allí y preguntó por otro asunto. Un, el jefe del clan Shen nos visitó hace un rato, diciendo que lo mejor era que la flor de la nube se vendiese en pequeños lotes a lo largo del tiempo para capitalizar completamente su reputación como una rara mercancía y maximizar los beneficios de ella. Por lo tanto, después de alguna negociación con ellos, decidimos que liberaríamos solo 10 yin de él cada mes en cada imperio. San Xi'an rápidamente puso a San Xuan al día en los diversos negocios. Un, te dejaré todas las decisiones por eso a ti. San Xuan hizo un gesto con la mano. No tenía el agudo sentido de los negocios que tenían San Xi'an y el clan Shen, por lo que era mejor que se mantuviese al margen del asunto y lo dejase en manos de profesionales. Muy bien, esta es la primera suma de ganancias de la venta de la flor de Cloud Mist. Viendo que el joven maestro no estaba interesado en los detalles del negocio, San Xi'an no habló más de ello. En vez de eso, le presentó un anillo de almacenamiento. Al tomarlo, San Xuan miró hacia adentro, y sus ojos se abrieron de par en par con asombro. Tantos, un cálido resplandor emanaba de una gigantesca pila de varios miles de piedras espirituosas de alto nivel dentro del anillo de almacenamiento. La energía espiritual que los envolvía se sentía tan concentrada que le quitaba el aliento. Los beneficios que hemos obtenido hasta ahora ascienden a 3.327 piedras espirituosas de alto nivel. La próxima suma debería llegar el mes que viene, respondió San Xi'an con una sonrisa. Más de 3.000 piedras espirituales de alto nivel. Los labios de San Xuan se movieron. Había gastado tanto esfuerzo en seducir a otros y domar bestias, pero hasta la fecha sólo había ganado unos pocos cientos de piedras espirituales de alto nivel. Sin embargo, sólo vendiendo una pequeña porción de la flor de Cloud Mist, él había ganado fácilmente un beneficio muchas veces mayor que eso. De alguna manera, sentía que sus esfuerzos en el pasado habían sido en vano. Pero sin embargo, en ese momento necesitaba tantas piedras espirituales como fuera posible, así que esta era una buena noticia para él. La piedra de 3.000 espíritus de alto nivel puede parecer una gran fortuna, pero no necesariamente le durará hasta la etapa primaria del reino de San I Gan. Sin mencionar que sus estudiantes también habían comenzado a cultivar el descifrador de la Santa Ascensión, y su consumo de piedras espirituales seguramente aumentaría exponencialmente. Encima de eso, también estaba la bestia Helios de Bizancio y los nueve reyes de la cordillera Cloud Mist. Se podría decir que las piedras espirituales de alto nivel estaban desapareciendo en su casa a cada momento. Dejando a un lado unos pocos miles, hasta varias docenas de miles de piedras espirituales de alto nivel no durarían mucho en su casa. En verdad, mientras que la flor de Cloud Mist era valiosa, todavía era extremadamente difícil venderla por tal precio. Si no, las bestias del santo de la cresta de Cloud Mist habrían iniciado de largo tal negocio. Sin embargo, con la esencia espiritual de la vena de la tierra secándose y la niebla cubriendo la cresta de la neblina disipándose gradualmente, las condiciones para producir flores de la neblina de la tierra se estaban deteriorando gradualmente. Como tal, la flor de Cloud Mist se había convertido en una mercancía exclusiva y altamente limitada. Además de eso, las flores de Cloud Mist en venta tenían una alta madurez, y el clan Sen había trabajado muy duro en su comercialización también. Naturalmente, el precio subió hasta un punto increíble. Sanchián reflexionó un momento antes de decir, también el director de la escuela Mo vino ayer. Parece que varios invitados han llegado a la Academia de Maestros, y te están buscando. ¿Me buscabas? ¿Quién es? Son los directores de las otras tres Academias de Maestros. Parece que han llegado a la ciudad de Hongyuan recientemente. ¿Desean discutir la selección de los Maestros de Combate con vosotros? Informó Sanchián. ¿Han llegado? Sanchián quedó atónito por un momento antes de recordar que la centenaria selección de Maestros de Combate estaba a la vuelta de la esquina. Volveré a la Academia de Maestros ahora. Sanchián asintió. La selección de Maestros de Combate fue un gran evento que ocurría entre las cuatro grandes Academias de Maestros cada cien años, el orgullo y la dignidad de todas y cada una de las Academias estaban en juego. Como director, era una responsabilidad que no podía eludir. Rápidamente dejó la residencia y se dirigió a la residencia de ancianos. Poco después de entrar en la habitación, vio a Shao Bingsu corriendo hacia él con una mirada de ansiedad en su cara. Director San, finalmente ha vuelto. Eso es un gran alivio. Al darse cuenta de que algo andaba mal en el estado de Shao Bingsu, San Suan preguntó frunciendo el ceño, ¿pasó algo? El director San, el director Bo Tian Kiong de la Academia de Maestros de Jung Su, el director Shen Ping Chao de la Academia de Maestros del Woking y el director Burran de la Academia de Maestros de King Su han llegado a nuestra academia. De acuerdo con las noticias que hemos recibido, los representantes de la sala maestra de combate también llegarán poco después. El director de la escuela Mo está actualmente vigilando, esperando para darles la bienvenida en cualquier momento. Yo también estaba con él, pero vine corriendo tan pronto como supe que habías regresado, dijo Shao Bingsu ansiosamente. No hay algún tiempo antes del comienzo de la selección de maestros. San Suan estaba perplejo. En ese entonces, poco después de regresar de la plataforma de Ascensión Santa, el caldero de origen dorado había dicho que aún faltaban tres meses para que comenzara la selección de maestros de combate. A juzgar por eso, debería haber habido varios días para que se preparara. ¿Por qué llegaría todo el mundo tan rápido? Acabamos de recibir noticias de la sala maestra de combate hace un momento de que han recibido nuevas órdenes de la sede del pabellón de maestros. Las cuatro grandes academias de maestros deben terminar el ejercicio de selección en tres días, explicó Shao Bingsu. Tanta prisa, San Suan seguía teniendo la intención de dar una conferencia a los candidatos de su academia para aumentar su destreza en la lucha antes de la selección, pero ¿quién hubiera pensado que la selección empezaría poco después de su regreso? Eso fue demasiado rápido. No estoy muy seguro de los detalles, pero la selección de maestros de combate comenzará muy pronto, así que tengo que pedirle al director San que se dirija hacia allí dijo Shao Bingsu. Si el director San no hubiera regresado a tiempo para la selección de maestros de combate, ellos, como los diez grandes maestros, habrían tenido que sobrepasar su autoridad para mantener el fuerte en su ausencia. Sin embargo, dado que el director San había regresado justo a tiempo, era justo que manejara la situación personalmente. Habían logrado encontrar un puñado de jóvenes sobresalientes en la selección interna dentro de la Academia de Maestros de Hongyuan, pero después de ver a los candidatos de las otras tres academias, no tenían ninguna confianza en que sus propios candidatos pudieran defender su posición frente a los demás. Había una clara diferencia entre sus candidatos y los demás, y si las cosas iban como esperaban, solo tendrían uno o dos candidatos para aprobar la selección. Vamos a echar un vistazo. Sanksuan y Shao Bingsu asintieron con la cabeza y se dirigieron rápidamente al campo de entrenamiento. Capítulo 927, te daré tres minutos. Incluso antes de llegar al campo de entrenamiento, Sanksuan y Shao Bingsu ya podían ver a la multitud que se había reunido en la zona. Casi todos los estudiantes de la Academia se habían congregado, curiosos por ver el evento. El bullicio era incluso comparable al del día de la ceremonia de inauguración. La selección de maestros de combate fue un evento festivo que solo ocurría una vez cada cien años. En esta ocasión, uno podría ser testigo del poder de lucha, más fuerte de su clase de poder, así que no había maestro maestro que estuviera dispuesto a perder tal oportunidad. No eran solo los estudiantes de la Hong Yuan Master Teacher Academy quienes estaban presentes, los maestros del Hong Yuan Empire Master Teacher Pavilion e incluso aquellos de los imperios circundantes estaban allí también, y todos y cada uno de ellos tenían una expresión emocionada que revelaba su anticipación por el evento que ocurriría muy pronto. Aunque el aula magistral de combate es solo una rama del pabellón de maestros maestros, ser maestro de combate nos da la oportunidad de obtener aún más recursos, permitiéndonos cultivar más rápido que otros. Esta es también la razón por la que muchos esperan unirse a sus filas, dijo Shao Bingsu. Típicamente hablando, los maestros de combate tenían menos prestigio que los maestros. Después de todo, como rama militar del pabellón de maestros maestros, se especializaban únicamente en la lucha, lo que significaba que su capacidad en sus ocupaciones de apoyo y su capacidad para impartir conocimientos. Los mismos factores que dieron lugar a la prestigiosa posición de los maestros maestros en el mundo, estaban por debajo de la de los maestros maestros normales. Sin embargo, si uno pudiera unirse al salón maestro de combate, el pabellón de maestros dedicaría recursos para prepararlos, permitiéndoles así crecer más fácil y rápidamente que un maestro maestro ordinario. Esta fue también la razón por la que muchos maestros deseaban unirse a sus filas. Sin embargo, era una lástima que los requisitos para convertirse en un maestro de combate eran muy exigentes con el talento de combate de uno. De cada diez mil maestros maestros, puede que ni siquiera haya uno que pueda cumplir con la marca. A mitad de sus palabras, Shao Bingsu recordó repentinamente el asombroso talento de batalla que también poseía su director, y no pudo evitar preguntar. «Director San, ¿has pensado alguna vez en convertirte en un maestro de combate? Puede que no tuviera mucha confianza en los estudiantes de su academia de maestros Song Yuan, pero no tenía ninguna duda de que su director calificaría si él también tomara el examen. Yo, no tengo ningún interés». Sang Yuan agitó la cabeza. Al igual que con Xi, su plan era estudiar muchas ocupaciones y convertirse en un verdadero maestro que difundiera sus enseñanzas por todo el mundo. Además, si se convirtiera en un maestro de combate que no conocía otra cosa que la batalla, ¿cómo iba a resolver su veneno fetal innato? Como tal, no tenía mucho interés en convertirse en un maestro de combate. Eso es un alivio. Shao Bingsu suspiró aliviado. Si su director se uniera a la sala maestra de combate, la academia maestra de Hong Yuan seguramente volvería a la desunida y caótica situación en la que había estado antes. No había manera de que pudieran encontrar otro director que pudiera ganar el reconocimiento de cada uno de los directores anteriores y que tuviera el respeto y la admiración de cada uno de los estudiantes y maestros. Mientras hablaban, llegaron al campo de entrenamiento, y los estudiantes que los vieron se inclinaron respetuosamente, rindiendo homenaje al director San, rindiendo homenaje al director de la escuela Shao. El director San ha regresado. Escuché que la razón de la ausencia del director San fue porque estaba desafiando la prueba de construcción del imperio del examen de maestro maestro de seis estrellas. Haber regresado ahora, ¿podría ser que haya aprobado el examen? ¿Necesitas preguntar? Por supuesto, debe haber aprobado el examen. Dadas las proezas de nuestro director, hacer un examen de maestro de seis estrellas no es nada. Claro que sí. Dejando a un lado el examen de maestro de seis estrellas, aunque se convirtiera en un maestro de siete estrellas en este mismo instante, no me sorprendería en absoluto. Puntos suspensivos. La noticia se difundió rápidamente entre la multitud, y no pasó mucho tiempo antes de que todos los presentes supieran que San Suan estaba en el campo de entrenamiento. Sus ojos no podían evitar iluminarse de emoción. La emoción que albergaban hacia la mayoría de los ancianos era sólo deferencia por su poder y autoridad, pero hacia el director, que era más joven que la mayoría de ellos, las emociones que sentían no eran más que respeto y admiración, y fue hasta el punto en que casi se podía llamar fe ciega. Después de presenciar su producción principal milagro tras milagro, en este punto, no se sorprenderían demasiado sin importar lo que la otra parte hiciera. En su lugar, sólo pensarían en ello como lo que debería ser el caso. Después de asentir con la cabeza a los estudiantes de sangre caliente, San Suan volvió a prestar atención a Shao Bingsu y preguntó frunciendo el ceño, ¿dónde están los otros ancianos y los hombres de las otras tres academias de maestros? El lugar estaba lleno de estudiantes de la Academia de Maestros de Hongyuan y maestros maestros de los pabellones de maestros de los alrededores. Pero ni un solo estudiante o maestro de las otras tres academias de maestros estaba en ningún lugar para ser visto. Están actualmente en la nave voladora. Shao Bingsu señaló con expresión amarga. Rastreando su dedo, San Suan inmediatamente vio un enorme barco flotando en el aire, apoyado por ocho bestias santas tanto en la parte delantera como en la trasera. Su tamaño era suficiente para bloquear la mayor parte del cielo, y su propia presencia parecía llevar un aire indomable a su alrededor. Demasiado preocupado por los estudiantes en el campo de entrenamiento, San Suan no se había dado cuenta de la inmensa nave que volaba en lo alto del cielo al instante. Enfocando su vista hacia el barco, pronto notó a tres ancianos parados en la cubierta con sus manos detrás de sus espaldas. Mandaban un gran aire a su alrededor, como si fueran conquistadores que podían sacudir el mundo con un movimiento de sus manos. En cuanto a la directora de la escuela Mo y los otros, estaban de pie frente a los tres ancianos, aparentemente negociando con ellos. ¿No van a bajar? Viendo esta visión, San Suan frunció el ceño, disgustado. Para llegar a su Ongayuan Master Teacher Academy pero rehusarse a descender de su nave voladora, esto podría decirse que hace caso omiso del honor y prestigio de su Ongayuan Master Teacher Academy. El director de la escuela Mo está tratando de invitarlos a venir, pero considerando el tiempo que ha pasado desde entonces, no parece que esté funcionando. La test de Shao Bingsu tampoco era muy buena. En lugar de entrar por la entrada con sus estudiantes como debería ser para una visita formal, habían elegido volar su barco hasta el final. Eso no era diferente de irrumpir en la sala de estar de uno en una montura, y se consideraba un comportamiento extremadamente irrespetuoso. Encima de eso, el hecho de que el director de la escuela Mo y los otros les estuvieran hablando delante del barco en vez de en el barco mostró que las cosas no iban bien por su lado. Diles que yo, el director de la Ongayuan Master Teacher Academy, los invitó al stand de la audiencia para especular sobre la selección de maestros de combate, dijo Sang Suan. Sí, Shao Bingsu asintió con la cabeza, pero justo cuando estaba a punto de salir para transmitir las palabras de su director, dudó por un momento y preguntó, pero, ¿y si todavía se niegan a bajar? Considerando que el director de la escuela Mo y los otros habían negociado con la otra parte pero sin éxito, había una buena posibilidad de que el nombre de su director tampoco funcionara. Con el ceño fruncido, Sang Suan levantó los dedos y dijo, les daré tres minutos. ¿Tres minutos? Aturdido, los labios de Shao Bingsu temblaron, a juzgar por el tono de su director. Parecía que estaba preparado para causar estragos si era necesario, pero, de las cuatro grandes academias de maestros, Ongyuan era el más débil. Si empezaran algo, los que al final saldrían perdiendo serían indudablemente ellos también. Dudando por un momento, Shao Bingsu sintió que debía aconsejar a su director en contra de eso. Director San, no importa lo que pase, siguen siendo invitados. Si hacemos un movimiento en contra de ellos, otros podrían fácilmente encontrar fallas con nosotros. Si la otra parte fuera golpeada en el umbral de su puerta, no sufrirían el mismo destino cuando llegaran al umbral de la otra parte cien años después. Hacer un movimiento contra ellos. Lo estás pensando demasiado. Shang Tsuan agitó la cabeza y miró con desprecio a Shao Bingsu. Somos maestros maestros, individuos cultos, así que ¿cómo podemos recurrir a la violencia solo porque las cosas no salen como queremos? Además, los tres directores son maestros maestros de siete estrellas. Incluso si queremos hacer un movimiento contra ellos, tenemos que ser capaces de derrotarlos primero. Como maestros maestros de siete estrellas, incluso con las estimaciones más conservadoras, tenían que estar en Saint-Realm-Dosdan. A menos que Shang Tsuan tuviera el caldero del origen dorado, la bestia Helios de Bizancio y la reina de las múltiples antípodas los atacaran simultáneamente, les sería difícil lograr la victoria. Además, para recurrir a la violencia desde el principio, ¿cómo podría la Academia de Maestros rebajarse a medidas tan brutales? Como maestros maestros, todos eran miembros dignos de la sociedad. Pero, naturalmente, deberían utilizar medios civilizados adecuados a su posición para hacer frente a los conflictos. Tose, tose. Sintiendo la despreciativa mirada de Shang Tsuan sobre él, Shao Vingsu no pudo evitar sentir una sensación de ahogo extremo en su pecho. Entonces, los tres minutos de los que hablaste, si otro director hubiera dicho que era una persona culta, lo habría creído sin dudarlo. Pero el hombre que lo precedió, rebuscó en todo en su cerebro pero no pudo encontrar ninguna razón para creer esas palabras. ¿Podría una persona culta desafiar a otra a un duelo de vida y muerte de médicos sin ninguna duda? ¿Una persona culta reduciría a la ruina por capricho a una gran parte de toda la escuela de medicina? ¿Una persona culta desmantelaría un títere en sus partes respectivas sólo porque no se sometió a él? ¿Podría alguien ser menos culto que él? Oh, lo que quiero decir es que si siguen ahí arriba al cabo de tres minutos, tendré que usar mi propio camino para invitarlos a bajar. San Suan agitó su mano con tranquilidad. Muy bien, sigue adelante y haz lo que te he dicho. Ah, muy bien, contestó Shao Bing sufrunciendo el ceño, temeroso de lo que haría su director. Sin embargo, puesto que su director ya había emitido tal orden, él sólo tendría que hacer lo que se le había ordenado. Así, saltó y se dirigió hacia la nave voladora. Puntos suspensivos. En el cielo, el director de la escuela Mo y los demás miraron a los tres ancianos y a los muchos estudiantes que estaban detrás de ellos de pie en la cubierta con una mirada de impotencia. Tal como Shao Bing su había dicho, habían estado negociando con la otra parte durante mucho tiempo, pero la otra parte simplemente no quería caer. Además de eso, como compañeros maestros, no podían hacer nada que pudiera ser considerado una violación de la etiqueta, resultando así en un estancamiento incómodo en el que se encontraban. Ancianos de la academia de maestros Hong Yuan, deben regresar por el momento. No te echaremos, dijo Bo Tian Kiong con una sonrisa mientras se acariciaba la barba. Esto, viendo que era incapaz de convencer a la otra parte para que se bajara del barco, el director de la escuela Mo y los demás suspiraron profundamente. Justo cuando estaban a punto de rendirse y bajar la cabeza, de repente vieron a Shao Bing su volando hacia arriba. Directores, soy el director de la escuela Shao Bing su de la Hong Yuan Master Teacher Academy. Nuestro director te invita a ti y a tus alumnos a una reunión. Shao Bing su cerró el puño respetuosamente. ¿Tu director ha llegado? Los tres directores bajaron inmediatamente la mirada para vislumbrar el legendario nuevo director del que habían oído tantos rumores, pero simplemente había demasiada gente abajo, era difícil para ellos encontrar a la otra parte, especialmente considerando que no sabían nada sobre la apariencia de la otra parte. Ese es el caso. Shao Bing su asintió, ya que él está aquí, no haré las cosas más difíciles para todos ustedes. Envíale nuestro mensaje. Enviaremos a nuestros hombres a participar en la selección de maestros de combate cuando comience. No causaremos ningún retraso innecesario, así que él no tiene que preocuparse por eso, dijo Bo Tianqiang. Esto, viendo que los tres directores no tenían intención de ceder, Shao Bing su recordó las palabras de su director, y el sentimiento de malestar que sintió de repente se intensificó, ansioso, exhortó, señores rectores, creo que será mejor que bajen ahora. Nuestro director, no tiene el mejor de los temperamentos, y tiene la extraña habilidad de darse cuenta de lo aparentemente inesperado e imposible. No sería bueno que surgiera alguna infelicidad entre nuestras academias por este asunto. Su director no había dicho lo que pretendía hacer, pero esto sólo sirvió para empeorar la aprensión de Shao Bing Su. Sus palabras eran extremadamente serias, pero para los oídos de aquellos que las escuchaban, sonaba como si las amenazara. ¿No tiene el mejor de los temperamentos, infelicidad? Se acaba de convertir en el nuevo director de la Academia de Maestros de Hong Yuan, pero su cabeza ya está en la luna. Shen Ping Chao fue el primer en estallar. Su rostro se oscureció cuando dijo con desagrado, un joven como él no debería ser complaciente y pensar que es el mundo entero sólo porque ha logrado algunos de sus propios logros. Nuestra Academia de Maestros del Walking no le pertenece, y no hay razón para que escuchemos sus palabras. Voy a decir esto claramente, no me voy a bajar de esta nave hoy. ¿Qué va a hacer tu director al respecto? ¿Va a obligarme a bajar de esta nave? El director Shen tiene razón. Si nos negamos a salir de esta nave, ¿va a hacer algo tu Hong Yuan contra nosotros? Dígale a su director que la juventud no es motivo de imprudencia. Uno debe ser absolutamente cuidadoso con sus palabras. Todavía estaba bastante impresionado con él después de oír hablar de sus hazañas, pero pensar que sería un individuo tan complaciente en su lugar. Deberías empezar a rezar para que su arrogancia no conduzca a la caída de Hong Yuan. Tirándose de las mangas, Burran arrolló con una expresión furiosa. ¿Mal genio? ¿Infelicidad? ¿El nuevo director cree que puede pasar por encima de nosotros tan fácilmente? Aunque surja alguna infelicidad, con las tres academias del mismo lado, el que sufrirá serás tú. Yo, eso no es lo que quiero decir. Sin esperar que sus amables consejos fueran mal interpretados de tal manera, Shao Bingsu intentó apresuradamente aclarar su anterior declaración, pero no pudo encontrar las palabras para hacerlo correctamente. En un instante, entró en pánico aún más. Su director le había dado el límite de tiempo de sólo tres minutos. Dada la personalidad de la otra parte, ¿quién sabía lo que haría? Si hubiera despachado a todas las bestias espirituales y a las bestias santas de la cresta de Cloudmist para rodear la nave voladora y atacarla, habría una intensa batalla incluso antes de que comenzara la selección de maestros de combate. Si ese fuera el caso, las cuatro grandes academias de maestros se convertirían en el hazmerreír de todo el continente de maestros. ¿No es eso lo que quieres decir? ¿Qué más quieres decir entonces? ¿Por qué no nos dice lo que su director le ordenó que nos dijera palabra por palabra entonces? Mirando a Shao Bingsu con ojos tan agudos como un águila, Botian Kiong pudo darse cuenta de que la otra parte tenía palabras que dudaba en decir. Nuestro director, Shao Bingsu estaba en conflicto, pero sabía que sólo complicaría las cosas si seguía ocultándolo en ese momento. Así que, apretando los dientes, dijo, dijo que espera que bajes dentro de tres minutos, o si no, tendrá que encontrar otras maneras de resolver este problema. ¿Tres minutos? Al escuchar esas palabras, el director de la escuela Mo y los otros casi se desploman. Condenado. A este ritmo, una batalla realmente ocurriría. Capítulo 928, Masoquistas. ¿Tres minutos? Encontrar otras formas de resolver el problema. ¿Qué tipo tan arrogante? Bien, entonces permanezcamos en esta nave. Me gustaría ver cómo pretende resolver este problema. Los tres directores también se quedaron visiblemente aturdidos por un breve momento antes de que su tez se oscureciera aún más. Se habían estado preguntando qué palabras el nuevo director de la Academia de Maestros de Hongruan había dado instrucciones a Shao Bingsu para que se las transmitiera, pero que pensaran que esto sería todo. Un director recién inaugurado se atrevió a hablar con ellos, maestros de siete estrellas, tan arrogantes, desprovistos de todo respeto. Se lo están buscando. ¿Ya que es así de arrogante que quieres jugar? Bien. Cuatro pueden jugar el juego. Entonces veamos qué puedes hacer con nosotros. Director Bo, director Shen, director Wu. Viendo que el trío ya se había puesto furioso antes de que pudiera terminar sus palabras, Shao Bingsu se sintió extremadamente angustiado. Al decir que su director tenía mal genio, solo pretendía aconsejárselo seriamente a los tres directores por buena voluntad. No esperaba que esas palabras complicaran aún más las cosas. No hables más. Vete. Bo Tian Kiong agitó sus manos fríamente. Esto. Viendo que estaban decididos, Shao Bingsu solo podía mover la cabeza. Junto con el director de la escuela Mo y los demás, volvieron al campo de entrenamiento. Poco después de que el grupo de la Academia de Maestros de Hongruan se marchara, los tres directores intercambiaron miradas y agitaron la cabeza. Ese director San de la Academia de Maestros Hongruan suena como una persona interesante. Shen Ping Chao se rió suavemente, el disgusto y la ira en su cara antes de desaparecer por completo. Ciertamente, teníamos la intención de plantear esta nave voladora como una prueba para ver si podía resolver este problema perfectamente, pero por lo que parece, seguro que es una persona de temperamento caliente. Bo Tian Kiong suspiró profundamente. Como maestros maestros de siete estrellas y los directores de sus respectivas Academias de Maestros, era natural que supieran lo irrespetuoso que era su comportamiento. Sin embargo, la razón por la que lo hicieron no fue porque despreciaban a Hongruan y querían provocarlo, sino porque querían evaluar la capacidad del director recién nombrado y ver cómo manejaría una situación tan difícil. En cierto sentido, podría ser visto como una prueba que le estaban haciendo a la otra parte como directores veteranos. Después de todo, los directores de las cuatro grandes Academias de Maestros eran considerados compañeros, y querían ver si un compañero de 20 años estaba calificado para convertirse en uno de los suyos. En realidad, este problema tampoco fue difícil de resolver. Siguiendo las convenciones normales, siempre y cuando la otra parte les hubiera preparado un banquete sencillo y se hubiera dirigido personalmente a invitarlos humildemente, debido a la actitud sincera de la otra parte, habrían tenido que bajar los humos y cumplir. Sin embargo, ese hombre se había negado a bajar la cabeza, incluso amenazándolos con un límite de tiempo de tres minutos, diciendo que tomaría sus propias medidas si se negaban a bajar. Seguro que era arrogante. No es realmente malo para un joven ser de sangre caliente y arrogante, pero demasiado de ello sólo impedirá su desarrollo. Burran agitó la cabeza. En cualquier caso, esto hará bien en sofocar su arrogancia. Con suerte, esto le enseñará que tener talento no debe ser una razón para que se comporte con arrogancia. Así es. Senping Chao asintió. En realidad, estoy empezando a sentir curiosidad sobre la razón por la que se atrevió a pronunciar palabras tan arrogantes. Me pregunto cuál será su método de invitarnos a bajar. Bueno, lo sabremos muy pronto. El trío se miró el uno al otro y se rió suavemente. Apenas después de empezar a reír, una voz que recordaba el sonido de las campanas sonaba ensordecedora en el aire. Muuu. Sonaba como el rugido de un trueno y la estampida de miles de bestias al mismo tiempo. ¿Qué es eso? Alarmados, el trío enderezó sus posturas, preparados para hacer un movimiento si fuera necesario. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, de repente se dieron cuenta de que los cuerpos de las dieciséis bestias santas que sostenían el barco volador se estaban hundiendo. Beeeee. Antes de que alguien pudiese soltar un grito de agonía, el barco descendió abruptamente al suelo con un impulso creciente. El Cloud Cliff Flying Ship tenía varias docenas de metros de largo, y dependía de las dieciséis bestias de los santos para permanecer a flote en el aire. Con todas las bestias santas incapacitadas de repente, perdió todo su apoyo simultáneamente y comenzó una imparable caída libre hacia abajo. Las ocho notas de los dragones celestiales. Ese tipo usó las ocho notas de los dragones celestiales para suprimir a las bestias santas. Esto es desastroso. Ejerciendo su Zenki, Botian Kiong se detuvo en el aire, pero al ver el barco volador caer bajo él, su boca no pudo evitar moverse incontrolablemente. Las bestias santas que sostenían el Cloud Cliff Flying Ship eran todas bestias santas que poseían la línea de sangre dragón. Tales bestias santas poseían extraordinarias proezas físicas, haciendo que su velocidad de vuelo y resistencia fueran muy superiores a sus contrapartes. Como tales, eran los candidatos ideales para conducir la nave voladora. Si uno tuviera que elegir un defecto con respecto a ellos, solo sería su deferencia natural hacia aquellos que poseían la línea de sangre del dragón de sangre pura sangre. Pero los dragones de sangre pura ya habían desaparecido del mundo hacía muchos años. Como tal, no debería haber nadie que pudiese explotar este defecto, y debería haber sido seguro para ellos usar esas bestias santas de la línea de sangre dragón. ¿Quién iba a saber que las ocho notas de los dragones celestiales, algo que todo el mundo pensaba que había desaparecido hace muchos años junto con los dragones de sangre pura, sonarían de repente? ¿No se decía que estas notas solo podían ser expresadas por las de la tribu dragón? ¿Cómo es posible que un humano lo exprese, sin mencionar, con tal destreza asombrosa que incluso estas bestias del reino de los santos sucumbirían a eso? Pero mientras estaba incrédulo, no se congeló en el acto. Rápidamente reunió una capa de aire comprimido bajo el barco volador de Cloud Cliff para ralentizar su descenso y detenerlo gradualmente. Shen Ping Chao y Burran también se recuperaron rápidamente de la conmoción y le ayudaron. El Cloud Cliff Flying Ship pudo haber sido masivo, pero la fuerza de tres maestros de siete estrellas también fue tremenda. Gracias a sus esfuerzos combinados, finalmente lograron detener el descenso de la nave voladora en pleno vuelo. Sin embargo, apenas después de haber suspirado aliviados, otro sonido resonó desde abajo. Mo, Hon Lon, el sonido no era fuerte, pero tenía un gran poder de penetración, reverberando en los oídos de todos claramente. En un instante, las dieciséis bestias santas, cuyos cuerpos habían sido inmovilizados y cuyas lenguas colgaban de sus bocas por el sonido anterior, de repente entraron en un alboroto y cargaron hacia abajo, tirando de la nave voladora que estaba conectada a ellos por un arnés junto con ellos. Debido a su furiosa carga, la inmensa nave, que acababa de detenerse gracias al laborioso esfuerzo de los tres principales, fue repentinamente arrastrada hacia abajo una vez más. Ya era suficientemente difícil sostener ese pesado barco volador, pero con el increíble poderío de dieciséis poderosas bestias santas que actuaban en su contra, no había manera de que los tres principales pudieran resistir. Así, la nave voladora comenzó a caer una vez más. Hon Lon Lon. Boom, una enorme nube de polvo se elevó cuando el Cloud Cliff Flying Ship flotante se estrelló contra el suelo, creando una enorme depresión. Los estudiantes, que habían estado de pie en la cubierta, fueron arrojados a la fuerza del barco. Debido al impacto masivo del choque, algunos de los estudiantes que poseían cultivos más bajos sufrieron lesiones graves incluso antes de participar en la selección de maestros de combate. Incluso aquellos que tenían una mayor cultivación sentían que el Zenki en su cuerpo entraba en desorden por el impacto, y no podían evitar quedarse estupefactos por los abruptos sucesos. No sólo los de las tres academias de maestros se quedaron atónitos por el giro de los acontecimientos, sino que incluso el director de la escuela Mo y los demás, que acababan de regresar al suelo, se encontraron con que sus bocas se movían incontrolablemente al ver este espectáculo. Habían pensado que el límite de tiempo que su director había fijado era sólo para mostrarlo, pero ¿quién iba a pensar que iba en serio? ¿No desapareció hace mucho tiempo la herencia de la lengua de la tribu dragón? Además, para hablarlo con aparente fluidez, como lo aprendió su director. En ese momento, los tres comandantes, que habían estado de pie hacía un momento, cayeron repentinamente del cielo y aterrizaron en la cubierta del barco. El polvo cubría sus caras, dejándolas en un estado indescriptiblemente descuidado. El director de la escuela Mo y los demás preguntaron apresuradamente, ¿están todos bien? Los tres principales habían cargado con el peso de la nave voladora y el poderío desbocado de dieciséis bestias santas simultáneamente, e incluso con su cultivo de dos y tres danzas en el reino de los santos, estaba aún más allá de lo que podían soportar. Ya fue una suerte que no sufrieran lesiones demasiado graves. Shao Bing Su sintió como su cabeza giraba furiosamente mientras murmuraba en voz baja, Director San, ¿es esto lo que quieres decir con culto? El otro partido acababa de decirle que resolvería el asunto de una manera madura y adecuada a los individuos cultos que los maestros maestros deberían ser, y apenas unos momentos después, tal era la visión que se había desplegado ante él. ¿A esto te refieres con culto? ¿Quién en el mundo ha visto alguna vez a un hombre culto arrojar a sus invitados de su nave voladora, y encima de eso, incluso estrellar el barco de la otra parte? Shao Bing Su rápidamente buscó entre la multitud a su director para razonar con él, para hacerle saber que tales acciones no favorecían las relaciones entre las cuatro grandes academias maestras. Sin embargo, cuando encontró al joven que estaba buscando, San Juan estaba de pie justo delante de las bestias de los santos que habían estado apuntalando el barco volador, Pilipala, una serie de puñetazos y patadas, y en el momento siguiente, las bestias del santo lanzaron llamadas excitadas, y dieciséis gotas de sangre fresca salieron volando de sus glabelas, dirigiéndose hacia el joven. Sellando los contratos, las bestias del santo habían reconocido a su nuevo amo, al diablo. Nuestro director no sólo estrelló su nave voladora, sino que también domesticó a sus santas bestias. Los diez grandes maestros quedaron completamente asombrados por la visión inconcebible ante ellos. Muy bien, palmeando el polvo de sus manos, San Juan levantó la mano, y las bestias del santo rápidamente se deshicieron los arneses alrededor de sus cuerpos y se reunieron en una ordenada línea ante él, como si fueran soldados formándose ante su comandante. Cada uno de ellos estaba inclinado hacia arriba con orgullo, como encantado con el nuevo señor que habían reconocido. Como se habían negado a bajar incluso después de su invitación, él sólo pudo encontrar otra manera de invitarlos a bajar. En verdad, San Juan ya había notado que las dieciséis bestias santas poseían la línea de sangre dragón a primera vista. Como ese era el caso, la solución no podía ser más sencilla. Las ocho notas de los dragones celestiales y un ataque de domesticación hicieron el trabajo. Aunque estos dieciséis eran bestias santas, sólo tenían el cultivo del reino de los santos en su etapa primaria. Dada la fuerza actual de San Juan y el hecho de que esas bestias santas todavía estaban afectadas por las ocho notas de los dragones celestiales, no le costó mucho esfuerzo domarlas. Ya que ustedes fueron los primeros en ser irrespetuosos, no hay necesidad de que yo mantenga la etiqueta con ustedes. Podemos hablarlo despacio después de que doma estas santas bestias tuyas. Esto, subiendo de los restos de la nave voladora, Boti Ankyong y Senping Chao casi derraman una bocanada de sangre. Sólo tratábamos de evaluarte para ver lo bien que te puedes adaptar a situaciones difíciles. Seguramente no necesitabas ir tan lejos como para destruir un precioso barco volador y robar esas dieciséis bestias santas. Sin mencionar que tuve que servirle a esas bestias santas la mejor comida y bebida sólo para que funcionaran para mí. Una cosa es que me traicionen, pero ¿qué es esa mirada de orgullo en sus caras? ¿Necesitas ser tan engreído sobre tomar a ese tipo como tu amo? Habían oído que la otra parte a menudo hacía cosas más allá de las propias expectativas, pero esto, no fue sólo más allá de las expectativas, fue más allá de la decencia común. ¿Es el director San? Ya veo. Debería haberlo adivinado. Contrariamente a las miradas sofocadas en las caras de los otros dos directores, tan pronto como Burran vio la apariencia de Sanxuan, su cuerpo comenzó a temblar de inmediato en agitación. Había oído hablar de las muchas e increíbles acciones del nuevo director de la Academia de Maestros de Hongyuan, pero nunca había visto a la otra parte en persona. Nunca habría pensado que sería el joven que había señalado los defectos en la percepción de Consi sobre la plataforma de Santa Ascensión y había recibido el reconocimiento de Consi. En aquel entonces, cuando el joven desapareció abruptamente, había pasado varios días buscándolo alrededor de la plataforma de Santa Ascensión, pero fue en vano. Justo cuando pensaba que había perdido la oportunidad de conversar con ese joven sobresaliente y aprender de él. Resultó que la otra parte era el legendario director de la Hongyuan Master Teacher Academy. Si lo hubiera sabido antes, definitivamente habría hecho una visita a la Academia de Maestros de Hongyuan hace mucho tiempo. Había muchas preguntas y dudas en su mente, sobre las cuales quería consultar a la otra parte. En ese entonces, había estado pensando que era imposible que un joven tan sobresaliente fuera enterrado en medio del polvo, una verdadera estrella eventualmente eclipsaría a aquellos que lo rodeaban, y parecía que ese era el caso. Como persona que había sido reconocida por Consi mismo, ganarse el reconocimiento de los muchos directores anteriores fue pan comido. Cuanto más lo pensaba, más excitado se ponía. Finalmente, incapaz de contenerse más, corrió hacia el joven y le saludó. Burran de la Academia de Maestros de Kingzu respeta a Sansi, parece que nos volvemos a encontrar, contestó Sansuan con una sonrisa. Sí, Burran cerró el puño y asintió excitado. Esto, los diez grandes maestros e innumerables estudiantes se miraron unos a otros, abrumados por el frenesí ante ellos. Aquellos directores, que habían estado de pie altaneramente en su barco volador hace un momento, negándose a cumplir con el skuljetmo y los demás, de repente habían tenido un cambio de actitud tan grande después de derrumbarse, saludando a su director como un humilde estudiante. Podría ser que estos directores también sufrieron de la misma aflicción que plagó a los directores precedentes, dispuestos a obedecer sólo después de someterse a una ronda de puñetazos. En otras palabras, masoquistas, capítulo 929, Compensación. Tose, Tose. Entonces, usted es el director San. He oído hablar mucho de usted, y es una persona excepcional. Pasó mucho tiempo antes de que Bo Tianqiong y Senping Chao volaran sobre los escombros para encontrarse con Sanxuan. Si hubieran sabido que terminaría con tanta vergüenza, se habrían bajado del barco inmediatamente. Después de sufrir una caída tan pesada y vergonzosa, la imponente y extraterrestre imagen que habían construido con gran dificultad también se había hecho anicos. Junior Sanxuan respeta al director Bo y al director Sen. Sanxuan se inclinó profundamente. Como maestro maestro de seis estrellas, no podía mostrar ninguna violación en la etiqueta hacia un maestro de siete estrellas, o de lo contrario la otra parte sería capaz de criticar fácilmente su comportamiento. Como compañeros directores, podemos ser considerados iguales, así que no hay necesidad de cumplir con tales formalidades con nosotros. Director San, de hecho fue descortés de mi parte llevar mi nave voladora a su academia de maestro Song Yuan, pero, ¿puedo pedirle que me devuelva a mis santas bestias? Preguntó Bo Tianqiong con cara molada mientras cerraba el puño. Como artefacto, la nave voladora Cloud Cliff no era tan frágil como para ser destruida con un solo accidente. Aunque sufrió un cierto grado de daño, todavía estaba dentro de un rango aceptable y podía ser reparado. Sin embargo, esas bestias santas eran activos valiosos de su academia de maestros de Yunxu, e incluso con la gran riqueza que poseían, sería un gran golpe perderlas. Además, sin esas santas bestias, como se suponía que sus estudiantes y maestros regresaran a la academia después de que la selección de maestros de combate llegara a su fin. El imperio conferido de Xinxuan tenía vastos territorios, y las cuatro grandes academias de maestros estaban situadas muy lejos unas de otras. Incluso en el Cloud Cliff Flying Ship, les llevó más de un mes llegar allí. Si viajaran a pie, los que no hubieran llegado al reino de los santos probablemente morirían primero de viejos antes de regresar. Con una expresión conflictiva, Sanxuan reflexionó un momento antes de decir, ¿no es realmente un problema para mí devolvértelos? Pero, ¿pero qué? preguntó Bo Tianqiang, Sanxuan, moviendo la cabeza, contestó, para ser honesto, para esta selección de maestros de combate, nuestra academia de maestros de Hong Yuan invitó a jardineros de primera categoría a poner exquisitas vistas para que los presentes disfrutaran. Para eso, compramos muchos artefactos valiosos con el fin de sacar una estética magnífica digna de la ocasión, y como resultado, todavía estamos endeudados hasta las rodillas en este momento. Sin embargo, su nave voladora ha destruido todo con su choque. Considerando la riqueza que tiene su Academia de Maestros de Yunxu, ¿es posible que usted nos compense por eso? Si estás dispuesto a hacerlo, te devolveré tus santas bestias inmediatamente. La caída del Cloud Cliff Flying Ship había causado una enorme depresión en el suelo, y muchos de los edificios de la academia habían quedado reducidos a escombros. Jardineros de primera, exquisitas vistas, artefactos valiosos, la boca de Botian Kiong se movió. No era como si no pudiera ver la academia maestra de Hong Yuan desde su nave voladora, y sabía que eran edificios ordinarios. Además, exquisitas vistas, artefactos valiosos, había echado un vistazo cuando el barco se estrelló contra el suelo, y los restos sólo cubrían una plaza ordinaria y varias calles. A pesar de saber esto, no tuvo otra opción que estar de acuerdo con lo que la otra parte estaba diciendo ya que sus bestias santas estaban cautivas de la otra parte. Así, cerrando el puño, Botian Kiong preguntó, ¿puedo saber cuánto costará? Yo tampoco estoy muy seguro de ello. Como todos ustedes saben, no ha pasado mucho tiempo desde que me convertí en el director, así que tampoco estoy muy seguro de estos asuntos, porque no te ayudo a preguntar por ahí. Haciendo un gesto con la mano, San Suan hizo una seña al director de la escuela Mo y le preguntó, director de la escuela Mo, necesito que me des un estimado del costo de reparar los edificios y artefactos que la nave voladora del director Bo ha destruido. Sí, el director de la escuela Mo asintió antes de volar en el aire para evaluar el daño. Un momento después, regresó e informó a San Suan a través de la telepatía Zenki, director San, la nave voladora ha destruido un total de ocho edificios y tres lagos. En total, el costo de la reparación debería ser de alrededor de, dos piedras espirituosas de alto nivel. Aunque pudiera parecer que las piedras de alto nivel no valían mucho, dado el asombroso ritmo al que San Suan las consumía, no había que burlarse de su poder adquisitivo. La zona en la que se había estrellado el barco volador no contaba con ningún servicio importante, por lo que dos piedras espirituosas de alto nivel eran más que suficientes para repararlos a la perfección. ¿Qué has dicho? Como si no pudiera creer lo que había oído, exclamó con asombro San Suan mientras fruncía el ceño. 20.000 piedras espirituales de alto nivel. ¿Está seguro de que es suficiente para arreglar las comodidades a la perfección? 20,000. El director de la escuela Mo quedó atónito por la respuesta de San Suan. Cuando dije 20.000, dije claramente que dos piedras espirituales de alto nivel. Esos exquisitos edificios no sólo fueron cuidadosamente construidos por las manos de maestros de primera clase, sino que también simbolizan el sudor y las lágrimas de nuestros predecesores. Una importante herencia de nuestra Academia de Maestros Song Yuan. Su valor no es algo que se pueda medir sólo con dinero. Eche un vistazo más de cerca antes de hacer otra estimación. No se preocupe, la Academia de Maestros de Yunxu es la academia líder de las cuatro grandes academias de maestros. Dado su prestigio y riqueza, no caerán tan bajo como para evitar el pago. Dijo San Suan. Quengo. Los labios de la directora de la escuela se movieron. Con tono interrogativo, preguntó. Entonces, alrededor de 25.000, o quizás 30.000. ¿Estás seguro de que 30.000 es suficiente? Preguntó secamente San Suan. 30.000, parece ser insuficiente ahora que lo mencionas. ¿Qué tal 50.000? Los párpados del director de escuela Mo se movían incontrolablemente mientras hablaba. 50,000? ¿Necesitamos tantas piedras espirituales de alto nivel para reparar las amenidades? Bueno, supongo que es de esperar. Esos son los legados que, nuestros predecesores dejaron en nuestras manos, y no podemos medirlos con sólo dinero. San Suan suspiró profundamente antes de mirar disculpadamente a Bo Tianqiang. Director Bo, como ha oído, la destrucción que la nave voladora ha causado a nuestra Academia es simplemente demasiado grande. Necesitaremos unas 50.000 piedras espirituosas de alto nivel para restaurar su estado original. Escuchando esas palabras, los párpados de Bo Tianqiang se movieron incontrolablemente. ¿Puede ser más falso que eso? Esas pésimas instalaciones tuyas ni siquiera costará reparar 5 piedras espirituales de alto nivel, pero el precio que me estás diciendo es de 50.000. ¿Me tomas por tonto? Sin embargo, sabía que la otra parte estaba intencionalmente subiendo el precio para devolver el favor. Bueno, él fue el primero en ser irrespetuoso. Suspirando impotente, Bo Tianqiang agitó la cabeza y ofreció un compromiso, tose, tose. Director San, fue muy descortes de mi parte que mi nave voladora irrumpiera en los terrenos de su Academia. Por esto, permítame disculparme sinceramente con usted por mi incumplimiento de la etiqueta. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué no permites que mi Junxu te repare tus comodidades? Te garantizo que serán exactamente iguales que antes. San Suan, observando la actitud cortes de la otra parte, contestó con una sonrisa, ¿ofreces reparar nuestros servicios para nosotros? No puedo esperar que la directora Bo haga eso por nosotros. Sin embargo, sucede que nuestra Academia todavía carece de una formación para el encuentro de espíritus de grado 7, así que si el director Bo está dispuesto a tener uno para nosotros, nosotros mismos nos encargaremos de las reparaciones. Traer una nave masiva a mi Academia, estás tratando de darte aires antes que yo. Deberías alegrarte de que esté dispuesto a echarme atrás con esto. De lo contrario, mis aires podrían aplastarte fácilmente contra el suelo. ¿Una formación de reunión de espíritus de séptimo grado? Oyendo esas palabras, las mejillas de Botianquion comenzaron a temblar. Para establecer una formación de grado 7, no sólo habría que invitar a maestros de formación de 7 estrellas, sino que también habría que comprar banderas de formación de grado 7. Cada una de esas banderas de formación de grado 7, cuesta una fortuna enorme, y comprar suficientes para construir una formación que cubra toda una academia y que sea capaz de funcionar durante muchos años. El costo fue nada menos que aterrador, pero a juzgar por la expresión de la otra parte, ésta parecía ser la línea de fondo de la otra parte. Si él rechazara esto también, era probable que no recuperara a sus santas bestias. 16 bestias santas que poseían la línea de sangre dragón, eso fue una gran fortuna para su academia. Además, para ellos ser secuestrados ante sus ojos, eso fue una gran desgracia para la academia de maestros de Junksu. Tenía que recuperarlo sin importar el costo. Así, después de un momento de vacilación, Botianquion finalmente apretó la mandíbula y respondió, de acuerdo, aceptaré tu petición. El director Bo es generoso, tenéis mi respeto. Shang Tsuan cerró educadamente su puño antes de volverse hacia las bestias santas que tenía tras él y moviendo sus muñecas consecutivamente para devolverle sus gotitas de sangre, soltando así su contrato de sirviente maestro. Muy bien, ahora eres libre. Deberías volver a Junksu. Ruge, ruge, ruge. Escuchando las palabras de Shang Tsuan, las bestias del santo aullaron indignadas, sin querer separarse de él. Como aquellos que poseían la línea de sangre dragón, entendían el significado detrás de las ocho notas de los dragones celestiales. La persona ante ellos era muy probablemente una transformación de un dragón de sangre pura. No fue fácil para ellos tomarlo como su amo, y se enorgullecían del hecho. Sin embargo, al momento siguiente, sus contratos fueron disueltos, por lo que era natural que se sintieran indignados. Viendo las reacciones de esas bestias santas, Bo Tian Kiong apretó los dientes y prometió, si regresas a Junksu, doblaré tus provisiones. Ror, escuchando su promesa, las dieciséis bestias santas vacilaron por un largo momento antes de regresar de mala gana al barco volador Cloud Cliff, infelices y decepcionados. Al observar este espectáculo, Bo Tian Kiong se sintió increíblemente sofocado por dentro, y tuvo que calmarse durante mucho tiempo antes de poder recuperar el aliento. Había escuchado que el director San era una persona que tenía la extraña habilidad de darse cuenta de lo aparentemente inesperado e imposible, y después de verlo en persona, no podía evitar estar fervientemente de acuerdo con ello. De hecho, la otra parte era tan hábil para darse cuenta de lo inesperado que sintió que podría morir de estrés si esto sucediera unas cuantas veces más. Inmediatamente después de aliviar el dolor en el pecho, el joven que estaba enfrente de él suspiró profundamente y dijo, si realmente quieres seguirme, siempre puedes volver en secreto después de enviarlos de vuelta a Junksu. Ruge, ruge, ruge. Las dieciséis bestias santa inmediatamente aullaron en frenético deleite. Bo Tian Kiong sintió de repente el intenso dolor en el pecho, amenazando con quitarle la vida. ¿Qué diablos es esto? No puedes hacer eso. A este paso, me temo que moriré de rabia incluso antes de que comience la selección del maestro de combate. Había estado entusiasmado cuando llegó por primera vez, pensando que con los expertos que tenía Junksu, seguramente lograrían resultados sin precedentes esta vez. ¿Quién iba a saber que incluso antes de que comenzara la selección de maestros de combate, el nuevo director de la Academia de Maestros de Hong Yuan ya lo había hecho mal? Solo de pensar en el asunto lo dejó increíblemente frustrado por dentro. Conduciendo su Zenki para suprimir el dolor en su pecho, Bo Tian Kiong dijo, muy bien, ahora que hemos resuelto este problema, hablemos de cómo debemos proceder para la selección del maestro de combate. Ciertamente, la razón por la que estamos aquí reunidos hoy es por la selección de maestros de combate del centenario, así que deberíamos ir al tema principal que nos ocupa. Dijo Senping Chao. Los maestros de combate representan el principal poder de combate dentro del pabellón de maestros maestros, y son las espadas más afiladas que la humanidad tiene para defenderse de la amenaza de la tribu demoníaca del otro mundo. Como tal, tenemos que tratar este asunto con cuidado. Eso es un hecho. Sang Suan asintió. Solo les había dado un pequeño castigo por su falta de respeto hacia la Academia Maestra de Hong Yuan anteriormente. Después de que se resolviera eso, aún tendría que colaborar estrechamente con ellos en la selección del maestro de combate para no impedir un asunto tan importante. Dejando a un lado el asunto de antes, Bo Tian Kiong dijo con tristeza, los espacios para la selección de maestros de combate en esta ronda se han duplicado. En ocasiones anteriores, solo 50 estudiantes fueron aceptados en los 5 grados de las 4 grandes academias de maestros, pero esta vez están aceptando 100. ¿Aceptando 100? Esta era la primera vez que Sang Suan oía hablar de las vacantes para la selección de maestros de combate, y no podía dejar de sorprenderse. En los 5 grados, la Hong Yuan Master Teacher Academy tuvo más de 100.000 estudiantes. Aunque no estaba muy seguro de los números de las otras 3 academias de maestros maestros, considerando su posición superior a la de Hong Yuan, sus números probablemente excedieron los de Hong Yuan. En otras palabras, utilizando incluso las estimaciones más conservadoras, de un total de 400.000 estudiantes de las 4 grandes academias de maestros, solo 100 personas fueron aceptadas en el Salón Maestro de Combate una vez por siglo. En otras palabras, la proporción era de 1 en 4.000. Además, si se considerara la norma de 50 flanjas horarias, la proporción aumentaría a 1 en 8.000. No era de extrañar que otros vieran la entrada a la Sala Maestra de Combate como un gran prestigio, era extremadamente difícil unirse. Aunque el número de flanjas horarias ha aumentado, la selección también se ha hecho más estricta. Escuché que podría haber duelos a vida o muerte. Continuó Xenping Chao. ¿Buelos a vida o muerte? Shang Tsuan frunció el ceño al escuchar esas palabras. Ciertamente. A diferencia de los maestros maestros normales, la única responsabilidad de los maestros de combate es luchar y defenderse de los peligros que amenazan a la humanidad, sin pasar por una situación de vida o muerte, como pueden mostrar una destreza de lucha superior a la normal dijo Burran. Capítulo 930, Impartición antes de la batalla. Eso es verdad. Shang Tsuan asintió de acuerdo. Sin experimentar la experiencia y el miedo de una situación de vida o muerte, era difícil para uno agudizar su estado de ánimo y maximizar su potencial de lucha. Puede que Shang Tsuan no haya cultivado durante mucho tiempo, pero una razón crucial por la que fue capaz de alcanzar la destreza de lucha que poseía actualmente era debido a las numerosas situaciones de vida o muerte en las que había estado. No había ningún experto que se hubiera fortalecido sin pagar el precio correspondiente por ello. La mayoría de los maestros maestros ya eran luchadores hábiles, y convertirse en un maestro de combate significaba ser la flor y nata entre los maestros maestros. Para poder superar a los ya poderosos maestros, no hace falta decir que uno tendría que poner mucho más esfuerzo que los otros. Tomando a Shang Tsuan por ejemplo, para intentar cultivar un núcleo de origen de grado superior, había pasado dos meses enteros sólo para cultivar desde la etapa primaria de Medio Santo hasta el Pináculo de Medio Santo. Si hubiera sido un arte divino ordinario del Sendero del Cielo, ya habría sido un experto en el Reino de los Santos. Esta era la cantidad de esfuerzo y trabajo duro que uno tendría que poner. ¿Puedo saber qué forma tomará la selección de maestros de combate? ¿Has oído alguna noticia al respecto? Preguntó Shang Tsuan. No estoy muy seguro de los detalles, pero la norma es llevar a cabo un torneo de eliminación entre los candidatos, los 50 primeros serán seleccionados para unirse a la sala maestra de combate. Las reglas de la selección pueden cambiar todas y cada una de las veces, pero el prerequisito fundamental para convertirse en un maestro de combate nunca cambiaría, y eso era poseer una destreza de combate superior a la de los otros competidores. Independientemente de cómo, bajo las circunstancias de que uno no utilizara ningún artefacto especial o bestia domesticada, siempre y cuando uno fuera capaz de derrotar a los otros competidores del mismo grado, uno sería el vencedor final. Un torneo de eliminación. Shang Tsuan asintió. Esa fue, de hecho, la manera más directa y justa de tamizar a los más fuertes entre los candidatos, pero su defecto también era evidente, las vidas de los candidatos podrían estar en peligro. En una selección tan importante como esta, no había espacio para contenerse. Los candidatos se verían obligados a utilizar toda su fuerza, y las bajas eran inevitables en esas circunstancias. En este momento, Bo Tian Kiong repentinamente propuso con una sonrisa, bien, ya que los representantes de la sala maestra de combate aún no han llegado, porque no hacemos que nuestros candidatos demuestren su destreza para que puedan prepararse para lo que está por venir, de esta manera, podrán mantener su valor en la selección más tarde y ejercer su mayor destreza en la lucha. Ciertamente, esto también les dará una idea de la fuerza de sus competidores. Es importante que los maestros maestros interactúen más entre sí para que puedan mejorar. Si una persona se guarda para sí misma, su visión del mundo sólo se estrechará, limitando así su crecimiento. Shen Ping Chao y Burrán asintieron con la cabeza. Eso suena bien. Con tres de los directores expresando su aprobación por el asunto, no sería bueno que Shang Tsuan no estuviera de acuerdo. Además, esto también sería bueno para los candidatos de Hong Yuan. Podrían prepararse mentalmente para lo que vendría. Habiendo recibido la aprobación unánime con respecto a la demostración de poder, los directores rápidamente dieron varias instrucciones a sus maestros, y en poco tiempo, cientos de estudiantes con cultivos que iban desde el reino de los espíritus consonantes hasta el reino de Crisálida emergieron de la nave voladora. Al igual que la Hong Yuan Master Teacher Academy, las otras Master Teacher Academies también habían seleccionado 20 hombres para cada uno de los 5 grados, lo que significaba que había 100 candidatos de cada academia. El surgimiento de los 300 genios de las otras tres academias maestras ejerció una enorme presión sobre los estudiantes de la Academia Maestra de Hong Yuan. Activando su ojo de la visión, Shang Tsuan empezó a evaluarlos cuidadosamente. Cada uno de ellos tenía músculos compactos, y su Zenki era rico y condensado. Ellos fueron definitivamente calificados para ser considerados expertos entre los de su reino de cultivo. Director de la escuela Mo, trae a nuestros candidatos, instruyó Shang Tsuan. El director de la escuela asintió con la cabeza, y no mucho tiempo después, los 100 candidatos que la Hong Yuan Master Teacher Academy había elegido aparecieron en el campo de entrenamiento. Esta fue la primera vez que Shang Tsuan vio a los candidatos de su academia, y comparándolos con los candidatos de las otras academias, no pudo evitar sacudir la cabeza. Los candidatos de Hong Yuan tenían el mismo rango de edad y ámbito de cultivo que los otros candidatos, pero en términos de disposición y riqueza de Zenki, estaba claro que faltaban. Si iban a luchar realmente en un torneo eliminatorio, era muy probable que sólo un número lamentablemente pequeño de ellos pudiera superar la selección. No era de extrañar que incluso los propios diez grandes maestros se hubiesen olvidado antes de un asunto tan importante como la selección de maestros de combate, necesitando el recordatorio del caldero de origen dorado. Parecía que la selección de maestros de combate no era gran cosa para la Academia de Maestros de Hong Yuan, y por el contrario, incluso podía considerarse una fuente de vergüenza de la que nadie estaba dispuesto a hablar. Con el paso del tiempo, todos se habían olvidado del asunto. Soy un estudiante de primer grado de la Academia de Maestros de Yunxu, Wei-chan. Mientras los 400 estudiantes que participaban en la selección de maestros de combate se establecían antes de una plataforma de duelo, un estudiante de la Academia de Maestros de Yunxu saltó al escenario, y con un tirón de su brazo, un poderoso aura irrumpió en el aire. Quizás debido a la inmensa cantidad de Zenki que corría a través de sus acupuntos, se podía escuchar un silbido en su cuerpo. A pesar de poseer sólo el cultivo del reino de los espíritus consonantes, ordenó un aura que sentía como si pudiera atravesar el cielo. Poderoso. Claro que sí. Con tanta fuerza, probablemente hay muy pocos estudiantes de segundo grado que puedan rivalizar con él. Definitivamente no sería rival para él en absoluto. Formidable. Como se esperaba de Yunxu, que ocupa el primer lugar entre las cuatro grandes Academias de Maestros, sus estudiantes son realmente extraordinarios. Puntos suspensivos. Al ver la demostración de poder de Wei-chan, los estudiantes de primer grado bajo la plataforma de duelo no pudieron evitar mostrar expresiones sombrías. A pesar de estar también en el reino de Consonant Spirit, la fuerza de la otra parte estaba claramente más allá de la suya. Dejando a un lado a los estudiantes de grado 1 como ellos, incluso a los estudiantes de grado 2, los cultivadores del reino del Puente Cosmos, lucharían por ser un rival para él. Sólo ese único movimiento había logrado infundir miedo en sus corazones. Viendo esto, Sanxuan frunció el ceño. Parecía que no había nada malo con la demostración de poder, pero esto fácilmente podría crear una presión mental indebida sobre los relativamente débiles candidatos Songyuan. Parecía que los otros directores estaban tratando de recuperar algo de dignidad después de la caída. Soy un estudiante de primer grado de la Academia de Maestros de Luoking, Sanlin. Soy un estudiante de primer grado de la Academia de Maestros de Kingzu. Puntos suspensivos. Pronto, todos los estudiantes de grado 1 de las otras tres academias de maestros. Maestros habían hecho su ronda en la plataforma de duelos. Aunque su cultivo era sólo en el reino de los espíritus consonantes, el aura y la disposición que exudaban revelaban un indicio de la inmensa destreza de lucha que podían potencialmente desplegar. Había una pareja que poseía constituciones únicas, que fácilmente les otorgaban un poder mucho mayor que sus pares cuando eran activados. No les faltaba ni, siquiera en comparación con Wang Yin y los otros cuando todavía habían estado en el reino de los espíritus consonantes. Por otro lado, los candidatos de Hong Yuan fueron realmente poco impresionantes en comparación. No sólo estaban sus condiciones físicas por debajo de las de sus oponentes, sino que incluso su comprensión de las técnicas de batalla también era muy inferior. Si tuvieran que luchar contra los otros candidatos en un duelo, no importaría mucho si perdieran, pero si las cosas salían mal, podrían estar gravemente heridos. De los 20 estudiantes de primer grado seleccionados, sólo había uno o dos que todavía podían mantenerse firmes contra los demás. El resto no tenía ninguna oportunidad, pero eso era de esperar. Deben haber pasado al menos tres meses desde que las otras academias seleccionaron a sus candidatos, y en el largo viaje a Hong Yuan, también habrían recibido la guía personal de un maestro de siete estrellas. Habría sido difícil para ellos no haber aumentado su destreza en la lucha en una situación así. Por otro lado, San Xuan había regresado del reino Xuan Yuan no hacía mucho tiempo, y era la primera vez que se reunía con los candidatos de Hong Yuan, por lo que no tenía oportunidad de ofrecerles su guía. Dada la situación, ¿cómo es posible que los candidatos de Hong Yuan estén a la altura de los demás? Incluso si el director de la escuela, Shao, el director de la escuela, Mo, y los otros los hubieran guiado personalmente, limitados por su ojo de discernimiento y conocimiento. Su impartición todavía sería incapaz de igualar a un maestro de siete estrellas. Esto, ¿cómo podemos ganar esto? San Xuan se frotó las sienes en señal de socorro. Incluso antes de que comenzara la selección, la confianza de los candidatos de Hong Yuan ya se había hecho anicos. Dada su situación actual, probablemente no aguantarían varios golpes de sus oponentes en el duelo posterior. Después de lo cual, los candidatos de grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5 se dirigieron a demostrar su fuerza, y la destreza en la lucha que demostraron los candidatos de Hong Yuan fue realmente insatisfactoria. De las cuatro grandes academias de maestros, los candidatos de Yunxu fueron los más fuertes. Todos y cada uno de ellos era capaz de desafiar a los oponentes más allá de su cultivo, haciéndolos difíciles de enfrentar. Si Xue Zeng Yang, Long Kang Yue y los otros no hubieran logrado un gran avance, les había ofrecido su guía personal, y tras el duelo que tuvieron con Buxu, su destreza en la lucha se había disparado significativamente. Si ellos también participaran en la selección de maestros de combate, había una muy buena posibilidad de que hubieran podido ganar algunas vacantes para la clase de quinto grado. Sin embargo, era una lástima que ya habían logrado un gran avance para Alfseins, perdiendo así la calificación para hacerlo. Sanxuan daba conferencias para la fracción Xuanxuan de vez en cuando, pero como novatos, su punto de partida era demasiado bajo. En comparación con los otros estudiantes del último año que habían estado en la academia durante algún tiempo, su destreza en la lucha seguía faltando. Esta fue también la razón por la que ninguno de ellos había autorizado las selecciones internas. Después de ver el despliegue de poder, Burran comentó frunciendo el ceño, Director San, no se ve muy bien para sus candidatos. Como maestro maestro de siete estrellas, era evidente para él que los candidatos de Hongyuan eran considerablemente más débiles que los de las otras tres academias. En tales circunstancias, sería difícil para Hongyuan obtener un número decente de flanjas horarias. Un, Sanxuan agitó la cabeza, volviendo a Bo Tiankyong y a los demás, preguntó, ya que los representantes de la sala maestra de combate aún no han llegado, ¿puedo hacer uso de este tiempo para impartir algunas ideas de los combates a mis candidatos primero? ¿Desea dar una conferencia para sus candidatos ahora? Al escuchar sus palabras, Bo Tiankyong y los demás se quedaron atónitos. No era para decir que una impartición de última hora sería completamente inútil, pero considerando que los representantes de la sala maestra de combate iban a llegar en dos horas, según las noticias que habían recibido, su efectividad sería mínima como mucho. Así es, Sanxuan asintió. Considerando la condición actual de los candidatos de Hongyuan, si él no hacía nada, incluso si el número de candidatos que el salón maestro de combate aceptaba se incrementaba a doscientos o trescientos, la mayoría de sus candidatos aún no podrían aprobar la selección. Por lo tanto, lo único que podía hacer era impartirles algunas ideas de combate y esperar que eso les ayudase en los duelos venideros. Después de un momento de vacilación, Burran no pudo evitar ofrecer algunos consejos. Director San, no hay ninguna regla que le prohíba ofrecer consejos a sus candidatos en este momento, pero si los sermonea ahora, me temo que podría confundirlos y rebajar su destreza en la lucha. El hecho de que estos estudiantes hubieran aprobado la selección interna para ser candidatos a la selección de maestros de combate significaba que poseían una extraordinaria aptitud para la batalla, y ya habían forjado su propio estilo de lucha. Si Sanxuan intentase corregir sus fallos, podría estropear su estilo de lucha, haciendo que sus movimientos se volviesen caóticos, bajando así su destreza en la lucha. Sabiendo que Burran le estaba aconsejando por buena voluntad, Sanxuan respondió con una sonrisa, lo entiendo, pero todavía tengo que intentarlo. Después de eso, reunió a los 100 candidatos de Hongyuan y puso una barrera para aislar el área, impidiendo que alguien se asomara o escuchara lo que estaba sucediendo en su interior, antes de volverse hacia ellos. Mirando intensamente a los candidatos, Sanxuan preguntó, ¿hay alguno de vosotros que se resista a convertirse en maestro de combate? Ser un maestro de combate tenía sus ventajas, pero todavía había un buen número de maestros cuyos intereses no estaban en esa dirección. No, la multitud agitó la cabeza. Puesto que habían participado en la selección interna y la habían aclarado, ya habrían tomado una decisión desde hace mucho tiempo. Bien, ya que todos ustedes tienen la intención de convertirse en maestros de combate, van a tener que elevar su destreza en la lucha a mayores alturas. Viendo que no había nadie renuente a convertirse en maestro de combate, Sanxuan entrecerró los ojos y dijo, te enseñaré algunas ideas y trucos que pueden, aumentar tu destreza en la lucha y tu dominio de la batalla rápidamente. Espero que puedas trabajar duro y tratar de comprenderlos. En ese momento, ya era demasiado tarde para reforzar aún más su cultivo. Como era imposible trabajar en su cultivo, la única opción viable era aumentar su comprensión de las técnicas de batalla y su comprensión de la batalla. Sí, al enterarse de que su director iba a guiarlos personalmente, los ojos de los estudiantes no pudieron evitar iluminarse. La confianza que se había extinguido tras presenciar el poderío de los candidatos de las otras academias también se había reavivado. Todavía podían recordar la enorme conmoción que había surgido de la conferencia pública que su director había hecho durante la ceremonia de inauguración. En aquel entonces, su conferencia había sido extremadamente general, por lo que era aplicable tanto a los profesores como a los estudiantes de la academia, pero aún así, había tenido efectos tan tremendos. Ahora que estaban recibiendo la orientación de la otra parte directamente, ¿qué tipo de efectos tendría? El solo hecho de pensarlo los dejó temblando de expectativa. Viendo los ojos apasionados sobre él, Sanxuan sabía que estaban listos para aprender. Sin dudarlo, comenzó su conferencia. El kit de las técnicas de batalla radica en refinar el propio esfuerzo de Zenki, maximizando la fuerza que uno es capaz de desplegar. Como tal, si uno desea promover la destreza de su técnica de batalla, debe poseer un estado mental puro que le haga avanzar valientemente. Capítulo 931, llegan los representantes de la sala maestra de combate. Su Yan fue uno de los estudiantes de primer grado elegidos por el director de la escuela Xuchang King para participar en la selección de maestros de combate. Hace dos años, el imperio Hongchi le había enviado a la academia para estudiar. Después de la guía de su maestro y el arduo trabajo que había realizado durante dos años, finalmente había alcanzado el pináculo del reino de los espíritus consonantes, a un paso de alcanzar el reino del puente del cosmos. En verdad, ya había acumulado suficiente Zenki para lograr un gran avance hace tres meses. Sin embargo, para participar en la selección de maestros de combate, había decidido no hacerlo, eligiendo en su lugar refinar aún más su cultivo en el reino de los espíritus consonantes. A través de su arduo trabajo, fue capaz de casi alcanzar los límites de lo que se podía lograr en su reino. Esta fue también la razón por la que había sido capaz de salir victorioso en la selección interna con un resultado sobresaliente de estar en el quinto lugar. Originalmente había sido un príncipe desfavorable del imperio Hong Chi, pero si podía convertirse en un maestro de combate, seguramente se destacaría entre los demás príncipes. Aunque al final no pudiera heredar el trono, al menos podría liberarse del desprecio de los demás y convertirse en una figura respetada en la familia real. Había pensado que con su sobresaliente logro de terminar quinto en las selecciones internas, podría salir victorioso en la selección de maestros de combate siempre y cuando trabajara duro. Sin embargo, cuando vio la demostración de poder de las otras tres academias de maestros, su corazón se había enfriado. Aunque los candidatos de las otras academias también estaban en el grado uno, su fuerza estaba en un nivel totalmente diferente. Incluso sin intercambiar golpes, podía sentir claramente desde el poder que los demás emanaban de él que ni siquiera llegaría a estar entre los cuarenta primeros con su fuerza actual. Dado que sólo había veinte vacantes para cada grado, se podría decir que era inútil para él. Aunque el director había dicho que daría una conferencia sólo para impartirle sus conocimientos de combate, todavía no creía que un par de horas podría causar un cambio significativo en su fuerza. Después de todo, el cultivo era un proceso de acumulación. Era inviable aumentar abruptamente la destreza en la lucha con un entrenamiento de último minuto. Aunque el conocimiento que el director iba a impartirles era profundo y exquisito, permitiéndole aumentar su destreza en la lucha. No tenía ninguna duda de que seguiría siendo totalmente derrotado a manos de los expertos de las otras tres academias de maestros. La demostración de poder de los otros candidatos había destrozado completamente su confianza. Suspirando profundamente, volvió su mirada al frente. El director miraba hacia arriba con una mirada amable, y su cálida voz resonaba en su oído como música celestial. Estaba explicando la utilización de ciertos trucos y técnicas de batalla en combate. Sólo escuchando unas pocas palabras de él, los estudiantes podían sentir su Zenki latiendo excitados, queriendo practicar como él había enseñado. Escuchando la conferencia, Suyan también estaba asombrado. Había que decir que la comprensión de las técnicas de batalla y combate por parte del director había alcanzado un nivel de maestría, mucho más formidable que cualquier maestro que conociera. Sin embargo, era una pena que el tiempo fuera demasiado corto. Dos horas fueron insuficientes para cambiar algo. Si el director San hubiera regresado medio mes antes, todavía habría esperanza de victoria. Suyan suspiró profundamente. Si tuvieran medio mes para reflexionar sobre las ideas de combate del director e incorporarlas a su estilo de lucha a través de batallas de práctica, podrían haber sido capaces de hacer una mejora masiva que les permitiera alcanzar la victoria en la selección de maestro de combate. Sin embargo, ahora que sólo faltaban dos horas para la selección, ¿qué sentido tenía? Sacudiendo la cabeza, Suyan estaba pensando que debía rendirse y no escuchar más cuando los ojos de un joven sentado no muy lejos de él se iluminaron repentinamente, aparentemente habiendo comprendido algo. Ese joven levantó el dedo y dio un golpecito hacia delante, y el destello de una espada se materializó en la punta de su uña antes de caer directamente al suelo, creando una enorme depresión. Esto es, la unión del hombre espada. Suyan entrecerró los ojos, asombrado, ya había entrenado antes con este joven, y el otro equipo poseía bastante talento en el manejo de la espada. Sin embargo, el otro partido aún estaba muy lejos de estar a su altura, porque el otro partido, de repente llegaría a la unión del hombre espada cuando aún no estaba cerca de ella. Unión espada hombre, esa era una línea de demarcación extremadamente importante en la esgrima. Uno que había logrado ese reino vería incrementada inmensamente su destreza en la lucha. A pesar de que el Junior sólo se había clasificado décimo en la selección interna, con la nueva proeza que acababa de obtener a través de la comprensión de Swordman Union, el otro partido, definitivamente sería capaz de entrar en por lo menos los tres primeros si la selección interna se lleva a cabo una vez más. Aterrador. Jeji. Jeji. Mientras aún intentaba digerir la conmoción causada por el abrupto avance de su hijo menor, de repente oyó otro sonido no muy lejano. Venía del crujido de huesos y músculos, pero el ensordecedor ruido hacía que sonara como el estruendo de un trueno, e incluso el suelo parecía temblar bajo su puro volumen. Este es, el sonido del puño de Adamantium Tijeroul siendo cultivado para un gran logro. Pero cuando crucé golpes con ese tipo ayer, no era su dominio de la técnica, sólo en el nivel de principiante, los labios de Suyan temblaron cuando sintió que su cabeza giraba confundida, incapaz de entender lo que estaba pasando a su alrededor. La persona que había producido ese fuerte crujido también era una cara familiar. En la selección interna de primer grado, el otro partido ocupó el decimoséptimo lugar. Justo el día anterior, había discutido con la otra parte, y el dominio de la otra parte en su puño de Tijeroul Adamantium había sido claramente a nivel de novicio, a una cierta distancia de alcanzar al iniciado. El dominio de las técnicas de batalla se puede clasificar en varios niveles, novicio, iniciado, logro menor, logro mayor y consumación. ¿Cómo podría ese hombre, en un abrir y cerrar de ojos, hacer un avance de tres niveles enteros y alcanzar un logro mayor en su maestría del puño de Adamantium Tijeroul? ¿No fue demasiado exagerado? ¡Ugh! Sin embargo, ese no fue el final de la conmoción de Suyan. No muy lejos, Zenki de repente empezó a brotar del punto de acupuntura de Taiyang de un joven, reuniéndose sobre su cabeza en la forma de un extraño pájaro que parecía que podía elevarse hacia el cielo en cualquier momento. El punto de acupuntura de Taiyang se refiere a las sienes, que están situadas entre la parte superior de la oreja y el ojo. Con sólo una mirada, Suyan pudo darse cuenta inmediatamente de que éste era otro símbolo de que uno de ellos había logrado un gran logro en el dominio de cierta técnica de batalla. Pen 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 pen, pa 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 pa, sea por delante, por detrás, por la izquierda o por la derecha, innumerables oleadas de Zenki brotaban caóticamente dentro del área de la barrera. Casi todos los estudiantes, después de escuchar la conferencia del director, habían comprendido algo y habían logrado un gran avance. La conferencia del director. ¿Es formidable? Fue sólo en ese momento que Suyan se dio cuenta de que estaba a punto de dejar escapar la oportunidad de su vida. Rápidamente reprimió la conmoción y la incomprensión en su mente para escuchar cuidadosamente la conferencia. Había que decir que la conferencia del director fue de primera clase. El contenido ahondaba gradualmente desde lo básico hasta lo complejo, y la esencia de las habilidades de combate y las técnicas de batalla se tamizaba cuidadosamente y se dejaba al descubierto para que todo el mundo lo viera. Los conceptos profundos que luchaban por comprender normalmente se descifraban en un lenguaje sencillo que podían comprender y comprender fácilmente. Sólo escuchándolo un momento, Suyan se encontró cayendo en un profundo trance, su atención completamente absorbida por las palabras pronunciadas ante él. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que, a pesar de sus muchos años de cultivo y estudio de las técnicas de batalla, su comprensión del combate era, ridículamente superficial. En comparación con lo que el director estaba enseñando, no valía la pena mencionarlo en absoluto. Puntos suspensivos. Debido a la barrera, era imposible ver o oír lo que sucedía en su interior. Por lo tanto, los que estaban fuera no eran conscientes de los innumerables avances en la comprensión de las técnicas de batalla que se producen en su interior. Viendo que su director había reunido a todos sus candidatos para dar una conferencia, el director de la escuela Mo se quedó aturdido. ¿No es un poco tarde para que el director sande una conferencia en este momento? Basándose en las noticias que había recibido, los representantes de la sala maestra de combate llegarían muy pronto. ¿No era un poco tarde para intentar abrazar la pierna del Buda? Abrazando la pierna del Buda, este es un proverbio que se refiere a intentos desesperados de último momento. De hecho es un poco tarde para eso. Shao Ving Su agitó la cabeza. La destreza combativa de un cultivador proviene de la acumulación de experiencia en cultivos y batallas durante un largo periodo de tiempo. Una simple conferencia en sí misma no puede aumentar mucho la destreza de lucha de los estudiantes. Probablemente sea un intento desesperado del director sande, pero no parece optimista. Xu Chang King suspiró profundamente. No era que no creyeran en la destreza del director sande, pero había un límite en la habilidad del estudiante para comprender. En el lapso de dos horas, no importa cuán profunda o increíble fuera la conferencia de un maestro, sería inútil si los estudiantes apenas comprendieran una palabra de ella. De hecho, incluso si lo comprendieran, no estaba garantizado si podrían utilizarlo efectivamente en una batalla real o no. Parecía que su director era demasiado joven e ingenuo. Suspire, pero tampoco es que tengamos otra solución en mente. Esperemos y veamos entonces. Agitando la cabeza, Shao Ving Su se quedó en silencio. Sin embargo, la preocupación en sus ojos era inconcebible. Puntos suspensivos. No fueron sólo los diez grandes maestros quienes no pensaron que los esfuerzos de Shang Tsuan fueran apropiados. O Tian Kyung, Shen Ping Chao y Burran también sacudieron la cabeza después de ver las acciones de Shang Tsuan. Indudablemente, la impartición del conocimiento era algo que beneficiaría a los estudiantes. Sin embargo, otra cuestión era si era eficaz o no. El conocimiento era algo que había que construir, probar y reforzar con el tiempo. Si unas pocas conferencias pudieran fácilmente elevar la destreza de lucha de una persona inmensamente, ¿no significaría eso que cualquiera podría convertirse en un experto de la sala maestra de combate? Ni siquiera la sala maestra de combate tenía la capacidad de aumentar la destreza de sus propios miembros tan rápidamente. Recordando la identidad de Shang Tsuan, Burran murmuró de manera significativa, tal vez, está reacio a admitir la derrota. Uno debe saber que era un genio increíble que tenía la capacidad y el coraje de señalar incluso los defectos de con sí. Era natural que una persona como él fuera orgullosa. Era inevitable que le resultase difícil aceptar que sus alumnos eran mucho más débiles que los otros candidatos, y Burran también podía empatizar con esa emoción. Sin embargo, fue inútil. No importa lo bien que le fue a la otra parte durante dos horas, la única conclusión plausible fue el fracaso. Puntos suspensivos. Ajeno a los pensamientos de los demás, Shang Tsuan estaba ocupado impartiendo la esencia de la versión simplificada de la técnica de batalla del camino del cielo y su experiencia de combate en la explicación más simplificada que se le ocurría. Sin intentar ocultarles nada. Estaba impartiendo exactamente el mismo conocimiento que había impartido a Wang Yin y a los demás, sin importar si eran sus discípulos directos o no. La velocidad no lo es todo en el combate. La persona que es capaz de hacer su movimiento más rápido que el otro no necesariamente puede reclamar la ventaja en la batalla. Lo que es más importante es entender la intención y el propósito detrás de la jugada de tu oponente, porque sólo sabiendo que serás capaz de prepararte y hacer contramedidas por adelantado. Shang Tsuan habló con calma, su tono llevaba un ritmo único que llamaba la atención. El corazón de un maestro emparejado con su profundidad de alma comparable a un maestro de siete estrellas permitió que el conocimiento que él explicó penetrara profundamente en la mente de los estudiantes, permitiéndoles entender sólo por el oído, lograr sólo por el entendimiento, y dominar sólo por el logro. La cantidad de energía espiritual en el entorno es insuficiente. Mientras los alumnos que le precedían comprendían la esencia de su impartición, su Zenki empezó a palpitar de emoción, y su dominio sobre sus técnicas de batalla se elevó rápidamente. Sin embargo, ante tal situación, Shang Tsuan no sólo no estaba encantado, sino que incluso frunció el ceño. Para dominar una técnica de batalla, no sólo hay que comprender su esencia, sino que también hay que pavimentar por completo el camino de circulación del Zenki. Las técnicas de batalla más poderosas tenían sus propias y únicas vías de circulación Zenki, y si uno no conducía Zenki a través de ella con frecuencia, era extremadamente fácil que se bloqueara. Esta era también la razón por la que a veces uno era incapaz de ejecutar completamente una técnica de batalla a pesar de comprender su esencia. Después de todo, no todo el mundo poseía el sendero del cielo Zenki, que podía atravesar cualquier meridiano fácilmente sin ser impedido. Como tal, el cultivo de técnicas de batalla implicaba la conducción de Zenki también, así que naturalmente, uno tendría que consumir energía espiritual también. Considerando que la conferencia de Shang Tsuan había causado que tantos estudiantes lograran avances uno tras otro, la energía espiritual dentro de la barrera se estaba agotando. Si esto continuara, los estudiantes bien podrían verse perturbados en medio de su comprensión debido a la falta de energía espiritual para alimentar su circulación de Zenki. Una vez que eso ocurriera, sería extremadamente difícil para ellos volver a su estado de comprensión una vez más. En cierto sentido, esto era similar a meditar sobre la inspiración repentina de uno mismo, donde la perturbación podía romper el hilo de sus pensamientos, haciendo que uno perdiera el control sobre su comprensión. Entre cerrándose los ojos, Shang Tsuan rápidamente sacó la esencia del espíritu de la vena de la tierra y movió gotas de ella desde la punta de su dedo hasta los puntos de acupuntura de los estudiantes. Mientras que la energía espiritual dentro de las piedras espirituales de alto nivel era más pura, era más difícil de absorber, haciéndola menos efectiva en comparación. En ese momento, se le estaba acabando la esencia espiritual de la vena terrestre, pero este fue un momento crucial, y no podía darse el lujo de dudar. TZZZZLALA. Los estudiantes, que estaban en medio de su comprensión, de repente sintieron un resurgimiento de energía. Su comprensión de las técnicas de combate se profundizó rápidamente, y los meridianos que habían sido cerrados anteriormente también se abrieron de repente por completo. Infundido dentro de la esencia espiritual no era sólo energía espiritual concentrada, sino también un matiz del sendero del cielo Zenki. Bajo los efectos del sendero del cielo Zenki, los estudiantes fueron capaces de superar los bloques anteriores fácilmente. Mmm, con un suspiro de alivio, Sang Suan estaba a punto de continuar su conferencia cuando de repente frunció el ceño y miró a lo lejos. Bajo el vasto cielo azul, se podía ver una enorme bestia santa aérea zumbando en el aire. En unos momentos, ya estaba flotando justo encima de la academia. Los representantes de la sala maestra de combate están aquí, pero sólo ha pasado una hora. Sang Suan había pensado que tendría dos horas enteras para dar una conferencia, pero sólo una hora después, los representantes de la sala maestra de combate ya habían llegado. Muy bien, terminaré la conferencia aquí. Deteniendo su conferencia, los estudiantes dentro de la barrera gradualmente se despertaron de su trance. Después de que todos se hubiesen recuperado, Sang Suan levantó la mano y quitó la barrera. Con esto, la selección de maestros de combate. Había comenzado. Capítulo 932, el proceso de selección. La bestia santa era enorme, de más de una docena de metros de largo. Tenía un cuerpo azul oscuro, que contrastaba con sus ardientes a las rojas que aprovechaban las llamas ardientes. Antes de que llegara la bestia santa, la multitud en el campo de entrenamiento ya podía sentir un calor increíble que emanaba de él. Había alrededor de una docena de hombres que se paraban encima de la bestia santa, pero como si estuvieran arraigados en el lugar, su postura no se movía en lo más mínimo a pesar de los movimientos de la bestia santa. El calor se puede sentir vívidamente incluso desde tan lejos. ¿Cómo puede alguien montar en esa santa bestia? Muchos maestros estaban desconcertados por la visión que tenían ante ellos. Incluso desde donde estaban, el calor ya era insoportable. Si realmente se sentaran en la espalda de la bestia santa, ¿no se reducirían a carne seca en un instante? Además, se han dado cuenta de que no hay lugar en la cima de esa santa bestia exclamó alguien entre la multitud. Fue entonces cuando todo el mundo se dio cuenta de que la espalda de la bestia santa no tenía la habitación habitual para el transporte, por lo que los pasajeros podían evitar el viento resultante del vuelo y viajar cómodamente. Sin el cuarto, significaba que uno tendría que pararse sin ningún apoyo o protección de las llamas en la espalda de la bestia santa. Puede que todavía sí soportable para un viaje corto, pero sería nada menos que una tortura para un viaje largo. Aquellos que poseían una cultivación más débil o mentes más débiles seguramente se encontrarían colapsando bajo la prueba. Este es un método usado por el salón maestro de combate para templar a sus miembros. Incluso cuando viajan, se espera que continúen su formación, murmuró Bo Tian Kiong. Ciertamente, la sala maestra de combate es extremadamente estricta con sus miembros, empujándolos a cultivar en cada oportunidad posible, no permitiéndoles mostrar la más mínima pereza. Para ellos, incluso el viaje puede ser utilizado como una forma de cultivo, dijo Shen Ping Chao. Después de muchos años como directores de las academias de maestros, habían entrado en contacto con la sala maestra de combate en muchas ocasiones, lo que les permitió vislumbrar los hábitos y el comportamiento de los maestros de combate. Fue debido a su persistencia en el entrenamiento que los miembros de la sala maestra de combate pudieron crecer tan fuerte. Si no me equivoco, ese es el reino del santo Tresdan Inferno Bestia Santa Fénix, conocida por poseer el linaje del Divino Fénix. La temperatura de las llamas en su espalda está a la par con la de las llamas de la tierra, y si uno puede soportar el calor de las llamas por un periodo prolongado de tiempo, el cuerpo físico de uno será mejorado significativamente, y la pureza del Zenki de uno también será refinada aún más, comentó Burran. No era suficiente que los miembros de la sala maestra de combate poseyeran un talento superior, más importante aún, tenían que ser capaces de dedicarlo todo a su entrenamiento. Mirando todo eso, Sang Suan no pudo evitar asentir con la cabeza. El talento otorgaba a uno una línea de salida por delante de los demás, pero si uno no estaba dispuesto a trabajar duro, nunca sería capaz de llegar al final. Tomándolo por ejemplo, a pesar de que la técnica de cultivo que practicaba era el arte divino del sendero del cielo, lo que le otorgaba una gran ventaja sobre otros cultivadores, nunca se permitió holgazanear en su cultivo. Todo lo que sabía que tenía que hacer, lo lograría con todo su esfuerzo, sin permitir que ocurriese la más mínima oportunidad de que ocurriese un error. Hula. En medio de la conmoción, la bestia santa batió sus alas y gradualmente aterrizó en el campo de entrenamiento. Trece hombres vestidos con la túnica de maestro saltaron de la parte superior de la bestia santa aérea. Las túnicas de sus maestros eran muy ajustadas, a diferencia de las sueltas que los maestros solían llevar, y en su lugar había una espada inscrita en los emblemas, que tenían clavados en el pecho. Mirándolo desde lejos, uno no podía evitar sentir el aura escalofriante de una espada afilada. El que estaba en el centro era un hombre de mediana edad que parecía tener más de cuarenta años. Exudaba un aire de valentía, y el poderoso aura que emanaba revelaba la inmensa fuerza que ejercía. Era un experto en el reino de Seindosdan, pero su presencia se sentía mucho más abrumadora que la de los cultivadores ordinarios de su cultivo, rememorando una espada afilada sin funda. Su cultivación podría haber estado por debajo de Burran, pero no había duda de que Burran sería el que al final perdería en un duelo real. Formidable. Sang Suan comentó mientras dirigía su mirada hacia los otros miembros del partido representativo. De repente, vio dos caras familiares, y sus ojos se iluminaron. Eran Luchen y Buxu, a quienes había conocido en el valle cuando intentaba recoger los frutos de la luciérnaga escarlata. Anteriormente había adivinado que eran maestros de combate, y parecía que su deducción era acertada. El dúo se sentía muy diferente de hace dos meses. Su cultivo se sentía significativamente más fuerte, y su Zenki también parecía ser mucho más puro. Buxu incluso había alcanzado con éxito un avance del pináculo del reino de Chirisal y Saalfshent. A pesar de que no había pasado mucho tiempo desde que Buxu había hecho el gran avance, la energía que aprovechó dentro de su cuerpo se sentía basta como el océano, como si no se pudiera agotar. Parece que mi sugerencia le funcionó, pensó Sanxuan riendo. Buxu había estado intentando usar la fruta de la luciérnaga escarlata para intentar un descubrimiento previamente, pero Sanxuan había decidido no vendérsela. En vez de eso, había vendido a la otra parte su esencia espíritu de la vena de la tierra. Haciendo uso de la fácil absorción de la energía espiritual aprovechada dentro de la esencia espiritual de la vena de la tierra para alimentar su Zenki, fue capaz de construir el ímpetu necesario para un gran avance y llegar con éxito a Alf, Sin, Sanxi. Justo cuando se fijó en el dúo, el dúo también se fijó en el y se inclinó respetuosamente. Los maestros de combate tendían a ser arrogantes debido a su superior destreza en la lucha, pero también compartían un gran respeto por los expertos más fuertes que ellos. Aunque Sanxi solo había estado en el reino del camino etérico, había sido capaz de someterlos fácilmente. Su destreza en la lucha ya había superado con creces la de ellos, alcanzando un nivel aterrador. Ante tal genio, no se atrevieron a faltarle al más mínimo respeto. Los cuatro directores se pusieron de pie y se presentaron. Soy el director de la Academia de Maestros de Jung-su, Bo Tian-kyong, el director de la Academia de Maestros del Woking, Shen Ping-chao, el director de la Academia de Maestros de King-zu, Bu-ran, el director de la Academia de Maestros de Jung-juan, Shang-xuan. Encantado de conocerlos, Maestros de Combate. El hombre de mediana edad también se adelantó apresuradamente y cerró el puño respetuosamente. Soy un comandante de los cien hombres del Salón Maestro de Combate, Zuo-king Feng. Aunque provenía de la Sala Maestra de Combate y poseía una destreza de combate superior, la posición de los cuatro directores seguía estando por encima de la suya, por lo que tendría que seguir cumpliendo con las formalidades. Entonces, Zuo-si, Bo Tian-kyong se rió. Hace mucho que oigo hablar de ti. Una espada para nivelar tres ríos, un aliento para barrer nueve provincias. Una vez, perseguisteis a los cinco bandidos de Xin-juan con una sola espada en la mano durante diez años seguidos, en todo ese tiempo, no se atrevieron a volver a su guarida. Esa gran hazaña tuya se ha ganado el respeto de este viejo. Oyendo que el director de la Academia número uno bajo el imperio conferido Xin-juan había oído hablar de su nombre, Zuo-king Feng respondió con una suave risita. Director Bo, es usted demasiado cortés. Son hechos insignificantes. No hay necesidad de ser humilde. El hecho de que pudieras convertirte en comandante del Salón Maestro de Combate es testimonio de tu fuerza. Bo Tian-kyong se acarició la barba con una sonrisa. Sabiendo que Bo Tian-kyong solo estaba intercambiando bromas para calmar la situación, Zuo-king Feng contestó con una educada sonrisa antes de llegar al asunto que nos ocupaba. Hice que le enviaran un mensaje al director Bo hace un tiempo, así que creo que todos los presentes deberían estar al tanto de los cambios en las tragaperras. Sí, hemos oído que la sala maestra de combate acogerá a cien maestros de combate en esta selección, respondieron Shen-ping Chao y los demás. Bo Tian-kyong les había informado del asunto hace algún tiempo. Esto fue una buena noticia, ya que significaba que más de sus estudiantes podrían unirse al Salón Maestro de Combate. Ciertamente. Sin embargo, en primer lugar me gustaría aclarar que esto no significa que nuestros criterios de selección serán menos estrictos, sino que serán aún más duros que antes. Dijo Shao-king Feng asintiendo. ¿Más duro que antes? Los pocos directores intercambiaron miradas, y Sam Swan se adelantó y preguntó, ¿Puedo saber en qué formato será el ejercicio de selección? ¿Cómo pretende conducirlo la sala maestra de combate? La norma en las selecciones anteriores era llevar a cabo un torneo de eliminación, en el que los candidatos se enfrentarían en duelo entre sí, y los 50 restantes serían llevados a la sala maestra de combate, dijo Zu-king Feng, Bo Tian-kyong y los demás asintieron. Aunque las reglas relativas a la selección de maestros de combate podrían diferir de vez en cuando, el kit de la cuestión seguía girando alrededor de un torneo de eliminación entre los candidatos en forma de duelos, y los candidatos restantes serían llevados a la sala maestra de combate. Este formato de torneo significa que cada candidato tendrá que luchar varias batallas. No solo lleva mucho tiempo, sino que aquellos que han resultado heridos en batallas anteriores debido a enfrentarse a un enemigo más fuerte no podrán ejercer toda su fuerza en las batallas posteriores. Como tal, hemos decidido intentar un proceso de selección diferente esta vez. El formato del torneo de eliminación anterior tenía como objetivo seleccionar a los 10 más fuertes de un total de 80 candidatos de las cuatro grandes academias de maestros maestros en cada grado. En otras palabras, cada persona tendría que pelear un mínimo de tres batallas. Teniendo en cuenta que el cultivo de cada candidato era igual, cada batalla sería dura, requiriendo que cada candidato utilizara toda su fuerza para salir victorioso. Para cuando terminaran las tres rondas, la mayoría ya sería un paso hacia su tumba. De hecho, hubo ocasiones en las que un candidato que poseía el potencial para entrar entre los diez primeros fue eliminado en la primera ronda debido a encontrarse con un oponente extraordinariamente poderoso. Incluso en el caso de que el candidato ganara, al final serían eliminados debido a las graves lesiones que habían sufrido al principio del torneo. Esto no fue solo una pérdida para las cuatro grandes academias de maestros sino también para el salón maestro de combate. Sin embargo, tal había sido el caso durante muchos años, así que al escuchar que el formato de selección sería cambiado, Bo Tian Kiong, Shen Ping Chao y Burran no pudieron evitar mirarse unos a otros con perplejidad. Era innegable que un torneo de eliminación tenía sus defectos, pero también era uno de los pocos métodos que la mayoría de los cultivadores consideraban justos y podían aceptar los resultados. Si el nuevo formato de selección no se consideraba tan justo como un torneo de eliminación, los candidatos podrían tener dificultades para aceptar su eliminación, y eso también podría plantear muchos problemas. Sin embargo, el trío no permaneció perplejo por mucho tiempo. El nuevo formato de selección es más simple y rápido. En lugar de un torneo de eliminación entre los candidatos, los miembros de nuestro Combat Master Hall serán los que luchen y evalúen la capacidad de los candidatos. Si un candidato es capaz de resistir tres golpes de uno de nuestros miembros del mismo cultivo, habrá aprobado la selección, explicó Zhuo King Feng. ¿Tres golpes? Al escuchar esas palabras, Bo Tian Kiong y los demás fruncieron el ceño. Aunque este proceso de selección pareció mucho más sencillo, en realidad, la dificultad había aumentado. Otros podrían no haber sido conscientes del temible poder que poseían los miembros del Salón Maestro de Combate, pero habiendo servido como directores de sus respectivas academias durante muchos años, sabían muy bien que la destreza que cada maestro de combate ejercía podía ser considerada invencible entre los de su reino de cultivo. Los candidatos que habían elegido y entrenado eran fuertes, pero en un verdadero duelo contra un maestro de combate, tres golpes era bastante dudoso que fueran capaces de resistirlo o no. Zhuo King Feng aseguró, no se preocupen, ya les he dado instrucciones para estandarizar la fuerza que usan para cada candidato, y también seguiré observándome a mí mismo. No habrá ninguna situación en la que un maestro de combate sea fácil o haga las cosas difíciles para un candidato específico. Oyendo esas palabras, Botian Kiong y los demás respondieron con una sonrisa, no dudamos de la integridad de la Sala Maestra de Combate. No había razón para que la Sala Maestra de Combate comprometiera la credibilidad de su propio ejercicio de selección, así que no había necesidad de preocuparse por eso. Haciendo un gesto con la mano, Zhuo King Feng dijo con calma, como ese es el caso, comencemos la selección ahora mismo para que podamos terminarla lo antes posible. Muy bien. A instancias de la otra parte, los directores duraron un momento antes de asentir con la cabeza. Después de todo lo que habían hecho para preparar a sus candidatos para una batalla contra los otros candidatos, resultó que la Sala Maestra de Combate estaría vigilando la selección ellos mismos, cogiéndolos completamente desprevenidos. Aunque este formato de selección era poco ortodoxo, no carecía de ventajas. Era imposible para sus candidatos derrotar a los maestros del combate, pero si eran solo tres golpes, teniendo en cuenta la fuerza de sus propios candidatos, todavía deberían ser capaces de apretar los dientes y perseverar hasta el final. Xutai y Chensu, ustedes dos evaluarán a los candidatos de primer grado. Instruyó Zhuo King Feng. Sí. Dos jóvenes cerraron los puños y salieron del grupo. Ambos parecían tener unos 17 o 18 años, y su cultivo era equivalente al de los estudiantes de grado 1, el pináculo del reino de los espíritus consonantes. Sin embargo, tenían un aura amenazantemente aguda, que hacía sonar las alarmas. El joven de la izquierda, Xutai, dijo a su compañero de la derecha, Chensu, antes de saltar a la plataforma de duelo. Encuestando a los candidatos de grado 1, de pie debajo de la plataforma de duelo, anunció, cualquier candidato de grado 1 que sea capaz de resistir tres golpes de mí se considerará que ha aprobado el examen de selección. Después de decir esas palabras, movió su muñeca y empuñó una espada. El frío destello se reflejó en la espada, induciendo escalofríos en el cuerpo. Al mismo tiempo, su aura también comenzó a surgir. A pesar de estar solo en el reino de los espíritus consonantes, su aura parecía crear una enorme presión que, penetraba directamente en el alma. Sentía que incluso un reino del puente del cosmos sería incapaz de rivalizar con él. Formidable. Pensé que los candidatos de Junksu daban mucho miedo, pero pensar que los maestros de combate serían aún más aterradores. Poder cultivar en el reino de los espíritus consonantes tanto como se espera de los maestros de combate, ciertamente, incluso con mi cultivo en el puente del cosmos, no creo que pueda derrotarlo. Sintiendo el poderoso aire que envuelve a Xutai, la expresión de todos se tenso inconscientemente. Capítulo 933 Su ya nace un movimiento. En el reino de los espíritus consonantes, este era el reino donde un cultivador entraría en contacto por primera vez con asuntos relacionados con el alma, así como el primer obstáculo que uno enfrentaría en el largo viaje para convertirse en un verdadero experto. Típicamente hablando, no importaba cuánto un cultivador reforzara su cultivo, todavía había un límite a la fuerza que uno podía ejercer en el reino de los espíritus consonantes. Sin embargo, el aura del maestro de combate en la plataforma de duelo se sentía pesada como una montaña imponente, superando con creces los límites convencionales de un cultivador normal del reino de los espíritus consonantes. Permíteme ir primero. Entre la multitud que había debajo, de repente sonó una voz masculina, y un joven saltó al escenario. Es Shao Zongchuan de Jungxu. En las selecciones internas, fue sexto. Para ser el sexto más fuerte de Jungxu, no hay duda de que será capaz de despejar la selección. Ciertamente, esta también será una buena oportunidad para que veamos la destreza de ese maestro de combatexu para que podamos prepararnos de antemano. 1. Es una gran desventaja ir primero, dado que todavía no se tiene información concreta sobre la destreza del oponente. Sin embargo, dada la fuerza de Shao Zongchuan, no debería ser difícil para él resistir tres golpes. Puntos suspensivos. Al ver al joven, los silenciosos susurros se extendieron inmediatamente bajo el escenario. Muchos de los candidatos de grado 1 estaban mirando intensamente la plataforma de duelo, no queriendo perder ni un solo segundo de la batalla. Anteriormente, Shao Zongchuan había mostrado una destreza asombrosa en la exhibición de poder, e incluso entre los 80 candidatos de las cuatro academias de maestros maestros, fácilmente estaría entre los 15 primeros. En otras palabras, incluso en el formato habitual de torneo de eliminación, habría podido despejar la selección de maestros de combate. Con un candidato tan poderoso subiendo primero, los otros candidatos serían capaces de evaluar todo el alcance de la destreza que Xutai tenía para que pudiesen tomar precauciones para su turno. Al ver a Shao Zongchuan, Xutai giró un poco su espada y preguntó con indiferencia, ¿dónde está tu arma? A pesar de su abrumadora fuerza, no mostró la más mínima complacencia ni subestimó a su oponente. Está aquí, chasqueando su muñeca, Shao Zongchuan blandió un sable, y girándolo suavemente, una poderosa ráfaga de viento azotó los alrededores. Comienza. Sabiendo que su oponente era más fuerte que él, Shao Zongchuan inmediatamente corrió hacia delante para tomar la iniciativa y controlar la marea de la batalla. Al mismo tiempo, lanzó su sable con furia, y el sable chi salió disparado con furia de su espada, llenando el área varias docenas de metros por delante de él completamente con sable chi. No está mal. Bo Tianqiong estaba un poco preocupado cuando vio a Shao Zongchuan ofrecerse como voluntario para dirigir primero. Sin embargo, al ver este espectáculo, dio un suspiro de alivio. Esta era la técnica más fuerte que Shao Zongchuan tenía en su arsenal. Bajo sus implacables ataques, incluso un reino del puente del cosmos tendría que retroceder por el momento o arriesgarse a ser herido fatalmente. Sabiendo que el ki del duelo no estaba en derrotar a su oponente, sino en resistir tres golpes, Shao Zongchuan no se molestó en correr el riesgo de probar primero con su oponente. Sino que decidió usar su movimiento más fuerte para reprimir a su oponente desde el principio. De esto se deduce que no era una persona inflexible. No está mal, pero sí muy lento. Ante el interminable chi del sable, Xu Tai no se asustó en lo más mínimo. En vez de eso, con una ligera risita, de repente hizo una rápida maniobra, lo que hizo que su figura desapareciese por completo del lugar. Un momento después, reapareció abruptamente ante Shao Zongchuan e hizo un ligero golpe con su espada. Din, sintiendo un enorme poder que brotaba hacia él con furia, sellando los movimientos de su sable, Shao Zongchuan se vio forzado a retroceder varios pasos, y una sensación de ahogo surgió en su pecho por la repentina terminación de su técnica de batalla. Diablos. Shao Zongchuan se alarmó al ver que el otro equipo había logrado superar su técnica más fuerte con un solo golpe. Inmediatamente intentó retirarse a un lugar seguro para volver a ponerse en pie en la batalla, pero un frío destello apareció en sus ojos, y de repente, una escalofriante espada fue apretada justo contra su cuello. Con su espada apuntando directamente al cuello de Shao Zongchuan, Xu Tai dijo impasiblemente, «Has perdido. Yo, ¿he perdido?» La cara de Shao Zongchuan se puso pálida. El otro partido se las había arreglado para acorralarle con solo dos movimientos, dejándole sin ninguna oportunidad de tomar represalias. Si esto hubiese sido un duelo de vida o muerte, su cabeza ya habría rodado. De esto, Shao Zongchuan ha perdido, si solo pudo resistir dos movimientos, ¿no significa que, no hay esperanza para nosotros? Puntos suspensivos. Las caras de la multitud se volvieron sombrías. Shao Zongchuan era una existencia que se podía clasificar entre los quince primeros entre los candidatos de grado uno, y sin embargo, había caído dentro de dos movimientos. Entonces, ¿no significaría eso que los otros tenían menos posibilidades? Parece que, la dificultad ha aumentado. Bo Tian Kiong apretó con fuerza los puños al ver esto. Pensó que con la revisión de las normas sería más fácil para todos los candidatos autorizar la selección. Después de todo, solo fueron tres movimientos. Sin embargo, parecía que había subestimado la dificultad del asunto. Los maestros de combate eran simplemente demasiado fuertes que los otros cultivadores del mismo reino de cultivo, hasta el punto de que era desesperante. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra eso? Su Yan murmuró abatido. Shao Zongchuan era muy superior a él en términos de pureza zenki y complejidad de movimientos, y sin embargo, la otra parte aún no había sido capaz de resistir tres movimientos del maestro de combate. Si subiera, no tenía ninguna duda de que sería totalmente derrotado. Parecía que, su sueño de convertirse en un maestro de combate se iba a detener. Déjame intentarlo. En ese momento, otro joven saltó a la plataforma de duelo. Su Yan reconoció al joven. Este último fue uno de los mejores estudiantes de la Academia de Profesores Maestros del Walking, habiendo obtenido el tercer lugar en sus selecciones internas. También había participado antes en la exhibición de poder, y su par de anillos de oro y plata eran capaces de realizar ataques letales consecutivos. Con la fuerza actual de Su Yan, incluso dos de él juntos no serían rival para el joven. Din 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 din. Mientras Su Yan aún pensaba profundamente, comenzó el duelo en la plataforma. Esta vez, Xutai fue el que dio el primer paso. Con un movimiento de su espada, corrió hacia el joven con furioso impetu. Era como si los movimientos de Xutai se midieran con precisión con una regla, no había ningún movimiento excesivo en sus movimientos. En el primer movimiento, rompió con precisión la defensa de los dobles anillos que su oponente había puesto. En la segunda, se las arregló para acercarse a su oponente, y en la tercera, su espada perforó con precisión el pecho de su oponente. No era demasiado profundo, pero la sangre fresca aún fluía profusamente de la herida. Admitó la derrota. La cara del joven del walking palideció. Si la otra parte no hubiera sido benévola con él y ejercido un poco más de fuerza, ya habría sido un cadáver sin vida. Había pensado que habría sido capaz de mantenerse firme con su fuerza, pero pensar que, tampoco había sido capaz de resistir tres movimientos. Mientras el joven bajaba por la plataforma del duelo, el ambiente entre la multitud de repente se hizo extremadamente pesado. Todos se miraban unos a otros con una tez horrible. Una cosa era que Shao Song Chuan hubiera perdido. Solo estaba en el puesto quince entre todos los candidatos, pero el joven del walking podía entrar definitivamente entre los diez primeros con su fuerza. Sin embargo, pensar que incluso él sería incapaz de resistir tres movimientos. La dificultad de la prueba había superado con creces sus expectativas. Anteriormente, había unos pocos que todavía albergaban esperanzas de que, mientras apretaran los dientes y soportaran los tres movimientos, serían capaces de superar la prueba. Pero por lo que parece, esos pensamientos habían sido demasiado ingenuos. Permíteme. Otro candidato saltó a la plataforma de duelos. Este candidato era hábil en maniobras defensivas y evasivas, y tan pronto como comenzó la batalla, empezó a rodar alrededor de la plataforma de duelo, con la esperanza de arrastrar la batalla más allá de tres movimientos. Sin embargo, Xutai fue mucho más rápido de lo que el candidato había esperado. Con solo dos movimientos, Xutai ya le había acorralado y le había tirado de la plataforma de duelo con severas heridas. Este tipo es un oponente difícil de tratar. No tiene defectos especialmente importantes que uno pueda explotar fácilmente contra él, señaló San Suan con una expresión sombría. Como se espera de un maestro de combate. La velocidad, fuerza y defensa de Xutai eran casi impecables. Si San Suan se hubiese enfrentado a él como cultivador del reino de los espíritus consonantes, habría tenido que hacer al menos un movimiento para derrotar a la otra parte. ¡Qué temible! Considerando cómo San Suan podía fácilmente rivalizar con oponentes con una cultivación mucho más allá de la suya, era muy raro que requiriese un movimiento completo para someter a un oponente del mismo reino de cultivación. Por supuesto, si usara el ojo de la visión o la biblioteca del sendero del cielo, debería haber sido capaz de destruir a la otra parte en medio movimiento. Pronto, más y más candidatos subieron a la plataforma de duelo, pero todos y cada uno de ellos fueron derrotados. No fue hasta el décimo candidato que una persona finalmente pudo soportar tres golpes con gran dificultad. Ese candidato fue clasificado en primer lugar dentro de la selección interna de King Zu, y era conocido por ser invencible entre los estudiantes de primer grado. Sin embargo, una persona de su calibre apenas había conseguido despejar la selección. El maestro de combate en la plataforma de duelo, Xu Tai, era de hecho un poco, no, demasiado poderoso. ¿Hay alguien más? La selección no tardó mucho en detenerse. Aún había muchos candidatos que no habían subido todavía, pero después de presenciar la temible proeza que poseía Xu Tai, no se atrevieron a levantarse. Los candidatos de Jung Zu, Luo King y King Zu se han levantado y se han enfrentado a mí, pero no parece que me haya enfrentado a ninguno de Jung Yuan todavía. Hay alguien de Jung Yuan que quiera intentarlo, o puede ser que ni siquiera tengas el coraje de hacerlo. Si ese es el caso, ¿por qué molestarse en venir a esta selección de maestros de combate? Xu Tai se mozó mientras miraba con desprecio a los candidatos del lado de Jung Yuan. Los candidatos de las otras tres academias ya habían probado suerte, y sólo los candidatos de Jung Yuan habían permanecido inmóviles, sin que nadie subiera a desafiarle. Esto, escuchando las palabras de Xu Tai, las caras de los candidatos de primer grado de Jung Yuan se llenaron de vergüenza. Sabían muy bien a qué atenerse. No serían rivales ni siquiera para Sao Zong Yuan y los demás, por lo que sólo se quedarían en ridículo aunque fueran de cabeza. Olvídalo, yo iré. ¿Qué más puede pasar aparte de la derrota? Viendo que nadie estaba dispuesto a hacer un movimiento, Xu Yan apretó sus mandíbulas y se ofreció como voluntario. En cualquier caso, lo peor que podía pasar era una pérdida. Dado que la otra parte había nombrado específicamente a Jung Yuan, si continuaban escondiéndose con la cabeza baja, sólo se convertirían en pecadores que habían traído vergüenza a la academia. Podrán ser débiles, pero no deben volverse cobardes. Adelantándose, Xu Yan saltó al escenario. No está mal, parece que aún tienes agallas. Xu Tai se rió suavemente. Saca tu arma. Arma. No hay necesidad de eso. Te enfrentaré con mis propias manos, contestó Xu Yan sacudiendo su cabeza. Su pérdida ya estaba sellada, por lo que no habría diferencia si usaba un arma o no. Ya que ese era el caso, también podría ahorrar un poco de fuerza. ¿No vas a usar un arma? Te lo diré de antemano, no te lo voy a poner fácil sólo porque estés desarmado. Viendo que su oponente no tenía intención de usar un arma, Xu Tai agitó la cabeza, pero parecía que no tenía intención de tirar a un lado su espada debido a ello. En vez de eso, movió su muñeca, y un agudo chillido resonó en el aire. Tzzz la innumerable espada chi cortó el aire, dirigiéndose hacia Xu Yan. Xu Tai no fue fácil con Xu Yan sólo porque este último estaba desarmado. Al igual que había hecho con los otros candidatos, fue a la última con todas sus fuerzas desde el principio. El chi de la espada aprovechó un aura escalofriante, que dejó la piel de gallina de Xu Yan de pie antes de que pudiera acercarse, y su cara palideció de miedo. Había sido testigo de la destreza con la espada de la otra parte varias veces en las batallas anteriores, y sabía que incluso si esquivaba este ataque, la otra parte le seguiría rápidamente con otro ataque que le dejaría acorralado. Suspirando profundamente, estaba a punto de rendirse y admitir su derrota cuando de repente recordó las enseñanzas del director San, ya que lo peor que puede pasar es la pérdida, ¿por qué debería admitir la derrota? Quizás, si me esfuerzo un poco más, podría tener suerte y pasar la prueba. Tan pronto como tal pensamiento apareció en su cabeza, las diversas ideas que el director San acababa de explicarle surgieron repentinamente en su mente como un torrente. La espada de la otra parte es pura y sincera, y parece haber salido directamente de su corazón. De acuerdo a lo que dijo el director San, para desenmarañar tal esgrima, tendré que examinarlo de cerca para evaluar el propósito y la intención detrás de su esgrima, así como el máximo que puede ejercer a través de ella. Ya he visto el máximo poderío de la esgrima de la otra parte antes, y el propósito y la intención son claros, también él intenta abrumarme con su chi de espada para limitar mis movimientos. Si contraataco, caeré en su trampa. A partir de las clasificaciones que el director San enumeró anteriormente, el objetivo de su esgrima es obligarme a exponer una apertura, que luego puede explotar contra mí. Si deseo desenmarañar su destreza con la espada, tendré que obligarle a que se equivoque ante mí. Estos pensamientos fluyeron rápidamente en la mente de Suyan. Puede parecer complicado, pero todo le llegó en un instante. Cuando el director San explicó por primera vez esos conceptos, se había sentido extremadamente abstracto para él. Sin embargo, utilizándolas ahora en una batalla, de repente se dio cuenta de que todo lo que la otra parte había dicho era realmente la máxima esencia del combate. Con estas comprensiones, la profunda destreza con la espada de la otra parte, que había sido incapaz de comprender antes, de repente pareció no ser nada especial en absoluto. Todo era evidente para él, ya fuera la dirección del ataque de la otra parte o sus posibles maniobras futuras. Era como si todos sus secretos le hubieran sido revelados. El director San dijo que la mejor manera de lidiar con tal movimiento es, apretando los dientes, Suyan se enfrentó a la esgrima de la otra parte sin esquivar en absoluto. En vez de eso, apretó su cuerpo mientras dirigía su índice hacia adelante abruptamente. Puchi, Suyan sintió como si su dedo hubiese conseguido golpear algo, y en un momento de nerviosismo, se apresuró a dar un paso atrás antes de mirar más de cerca lo que había pasado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Xutai, con el que estaba luchando, estaba tendido en el suelo con los ojos en blanco, chorreando grandes cantidades de sangre en el suelo. Esto, viendo al tipo, a quien tantos expertos antes no habían podido derrotar, yaciendo en el suelo tras un simple pinchazo con el dedo, Suyan se quedó estupefacto. En ese momento, solo había un pensamiento en su mente. Es un accidente falso para estafarme mi riqueza. Capítulo 934, Chen Shu, estaba completamente más allá de la imaginación de Suyan que sería capaz de derrotar a la otra parte. Había visto la destreza de la otra parte claramente desde abajo, el superior dominio de la espada emparejado con movimientos agudos y mortíferos. Incluso tres de él juntos no estarían a la altura de la otra parte. Esa fue también la razón por la que había dudado hasta el último momento antes de subir a la plataforma de duelo, y solo al recordar las enseñanzas del director San contraataco. La conferencia del director San había cubierto cómo uno podía tratar con una persona cuya fuerza, destreza con la espada y reflejos eran casi perfectos. En aquel entonces, había pensado que nunca tendría la oportunidad de enfrentarse a un rival tan temible, por lo que no había pensado mucho en ello. Nunca en sus sueños más salvajes se hubiera imaginado que hacer exactamente lo que el director San había instruido produciría tales efectos milagrosos, para incapacitar al oponente con un solo dedo. ¿Fue de verdad? No fue demasiado fácil. ¿Era realmente el mismo formidable experto al que ni siquiera Sao Song Chuan podía resistir tres movimientos? ¿Cómo puede ser esto? ¿QQQ qué pasó? Yo tampoco tengo idea, pero parece que el maestro de combate Xutai ha sido derrotado. Tantos expertos que han ido antes no pudieron resistir tres movimientos de él, y sin embargo, ese tipo fue capaz de derrotarlo. ¿No son los candidatos de la Academia de Maestros Song Chuan los más débiles de nosotros aquí? Pero esto, ¿cuál es la situación aquí? Mientras Su Yan se había quedado en blanco en la plataforma de duelo, la multitud se volvió completamente loca. Cada uno de ellos tenía los ojos saltones y las mandíbulas inferiores tocando el suelo, como si hubieran visto un fantasma. Hacía sólo un momento que las cuatro grandes Academias de Maestros habían llevado a cabo una demostración de poder de sus candidatos, por lo que todo el mundo tenía una idea aproximada de la fuerza de los demás. La persona que estaba de pie en la plataforma de duelos en ese mismo momento, Su Yan, ni siquiera podía ser clasificada entre los cincuenta primeros de los ochenta. Sin embargo, se las había arreglado para someter a Xutai con un solo golpe. ¿Cómo pudo producirse de repente un cambio tan grande en su destreza en la lucha? Puntos suspensivos. Hiciste trampa. Después de toser varios bocados de sangre, Xutai finalmente logró recuperar el aliento y recuperarse. De pie, miró fríamente al joven que tenía ante él con salvajismo que recordaba a una bestia feroz. Pensar que él, un estimado maestro de combate, sería derrotado por una persona que era inferior a él en todos los aspectos, ya sea Zenki, fuerza o reflejos. Sin mencionar que incluso había sido derrotado con un simple pinchazo en el dedo. No era difícil imaginar la indignación y la rabia que sentía en ese mismo momento. Y, Su Yan estaba aturdido. No tenía ni idea de cómo podía explicarse. Ni siquiera él podía entender cómo se las había arreglado para derrotar a la otra parte, así que incluso él mismo sentía que había hecho trampa. Pero aún así, había sido un duelo justo. Además, había ido con las manos vacías contra un oponente armado, por lo que en ese sentido, su victoria era indiscutible. Te atreves a tener otra pelea conmigo. Xutai escupió entre apretados dientes. Su Yan dudó un breve momento antes de asentir con la cabeza. Bien, en realidad, Xutai no era el único que tenía ese pensamiento en mente. Muchos de los candidatos que figuran a continuación también compartían la misma opinión que él. Como tal, incluso si Su Yan insistiera en que él era el vencedor y que ganaría, su victoria sería considerada deshonrosa. Esta vez, no te lo pondré fácil nunca más. Escuchando a Su Yan aceptar el duelo, Xutai rugió furiosamente mientras su espada se convertía en un enorme dragón, atacando a Su Yan con un impulso asombroso. Esta técnica de batalla era aún más temible que el arte de la espada que había ejecutado en el duelo anterior. Incluso antes de que la espada se acercase a Su Yan, la plataforma de duelo ya había sido destrozada por el chi de espada que mareaba de ella. Ante la inmensurablemente poderosa puñalada de la otra parte, Su Yan rápidamente recordó las enseñanzas de su director. La situación es idéntica a la anterior, y el director San también ha explicado las contramedidas a tomar cuando se enfrenta a tal movimiento. Como tal, giró ágilmente su cuerpo hacia un lado antes de empuñar su dedo como una espada y apuñalar hacia una dirección específica. Puchi, el dedo, impregnado de Zenki, se hundió profundamente en la carne como una daga. En el siguiente momento, el majestuoso Xutai volvió a caer al suelo. Su cara palideció, y grandes cantidades de sangre salieron de su boca. De hecho, su estado parecía ser aún peor que antes, ya que la sangre salía de su boca profusamente como una fuente humana. En ese momento, una ola de silencio se apoderó de la multitud, y ni una sola persona pudo decir una palabra. Él, fue derrotado de nuevo, usó todo su poder esta vez, pero aún así fue derrotado de un solo movimiento. ¿Podría ser que Suyan haya estado ocultando su cultivo todo el tiempo? Realmente no puedo decirlo. Su movimiento fue simplemente demasiado profundo. Los tres campeones de las selecciones internas de grado 1 de las otras tres academias se miraron entre sí mientras el sudor frío caía por sus mejillas. Anteriormente, ni siquiera habían pensado en los estudiantes de Hong Yuan como oponentes. Habían pensado que, considerando el calibre de los candidatos de Hong Yuan, no reclamarían ni un solo puesto de los 20. Pero nunca habían pensado que incluso un candidato aparentemente discreto de Hong Yuan sería capaz de derrotar tan fácilmente a un maestro de combate. Tú, tú, luchando con dificultad para ponerse en pie, Xutai señaló furiosamente a Suyan con un dedo tembloroso. Él realmente no podía aceptar su derrota. Incluso hasta ese momento, aún no tenía ni idea de cómo la otra parte había logrado maniobrar mejor que él. Pensar que un maestro de combate como él, una existencia sin igual entre los cultivadores, sería derrotado por un oponente del mismo cultivo sin saber la razón detrás de ello. Esta situación inconcebible lo dejó extremadamente frenético. Viendo que Xutai no estaba dispuesto a echarse atrás, Zuoking Feng arrolló fríamente. Xutai, es suficiente. ¿No crees que ya te has avergonzado bastante por hoy, líder? Yo, Xutai se volvió hacia Zuoking Feng ansiosamente, no queriendo dejar pasar este asunto así como así. Ese joven de allí podría no ser capaz de estar a tu altura en términos de Zenki y fuerza, pero su comprensión de las técnicas de batalla y su comprensión del tiempo en el combate están muy por encima de la tuya. Ese pinchazo en el dedo que ejecutó puede parecer humilde y poco impresionante, pero es un movimiento que sólo se puede hacer con una profunda comprensión de su destreza con la espada y la circulación de Zenki. Con los agudos ojos que poseía Zuoking Feng, podía ver fácilmente a través del meollo de la batalla. Usando su dedo como una espada, fue capaz de provocar una apertura de ti antes de explotarla con una sincronización impecable. Con sólo el ojo de discernimiento que posee, está calificado para convertirse en un maestro de combate. Sí, viendo que incluso su líder había hablado por el otro partido, Xutai no se atrevió a discutir más. Como tal, sólo podía asentir mansamente y retroceder. Yo, despejé la selección, Suyan había subido a la plataforma de duelo sin albergar ninguna esperanza de victoria, por lo que cuando se enteró de que había despejado la selección, apenas podía creer lo que oía. El criterio de nuestra selección es que el candidato resista tres movimientos de uno de nuestros maestros de combate. Dado que has derrotado a nuestro maestro de combate, ¿a quién más deberíamos despejar si no a ti? Zuo King Feng contestó con una amable sonrisa. Sí, emocionado, Suyan asintió con la cabeza apresuradamente antes de saltar del escenario. Muy bien, Xutai, primero deberías descansar un momento. Chen Su, tomarás su lugar. Los maestros de combate eran poderosos, pero no eran incomparables en el sentido más verdadero. Al menos, cuando Zuo King Feng estaba en el reino de los espíritus consonantes, Xutai no era rival para él en absoluto. De vez en cuando, habría un formidable genio emergiendo de las cuatro grandes academias de maestros maestros que sería capaz de derrotar a su maestro de combate. Pudo haber sido un espectáculo raro, pero no fue algo demasiado sorprendente. Como tal, Zuo King Feng no pensó demasiado en ello e instruyó para que la prueba continuara. Sí, Chen Su asintió antes de saltar a la plataforma de duelo. Mirando a la multitud, dijo, hay alguien que se atreva a luchar conmigo. Se aplican las mismas reglas. Mientras seas capaz de resistir tres movimientos de mi parte, estarás cualificado para convertirte en un maestro de combate. El arma que Chen Su empuñaba era un afilado sable. Junto con su poderosa aura y su torrencial Zen Ki, la multitud no pudo evitar estremecerse ante la idea de la fuerza que sería capaz de producir. En comparación con Taik Su, este Chen Su parecía ser aún más fuerte y aterrador. Si hubiera sabido que era tan poderoso, habría subido antes. Eso no hará ninguna diferencia. Incluso Shao Zong Chuan fue incapaz de resistir tres movimientos del maestro de combate. ¿Crees que habrías sido capaz de hacer lo mejor que él? Me pregunto quién será capaz de resistir tres movimientos de él. Puntos suspensivos. Sintiendo la aterradora fuerza que emanaba Chen Su, la aprensión rápidamente barrió las caras de la multitud. Xutai ya era un rival difícil de tratar, y la sustitución por el más fuerte Chen Su no significó más que un desastre para los siguientes desafíos. Permíteme, un joven saltó a la plataforma de duelo. Es el campeón de la selección interna del walking, San King San. Dada su formidable fuerza, podría ser capaz de resistir tres movimientos. Al ver la cara del primer contrincante, la multitud inmediatamente dirigió sus miradas intensamente hacia la plataforma de duelo. San King San fue el experto más fuerte de los estudiantes de primer grado de la Academia de Maestros del walking. Incluso el Shao Zong Chuan de antes no era rival para él en absoluto. Con él haciendo un movimiento, la victoria estaba casi asegurada. Uhu. En medio de la discusión, comenzó la batalla. San King San abrió sus dedos y empujó su palma hacia adelante. Una oleada de Zenki estalló con el ímpetu de la implacable marea de un río. Si hubiese sido cualquier otro, seguramente se habrían visto destrozados en un instante por la furiosa oleada de Zenki. Sin embargo, Chen Su era como un pequeño barco en medio de las furiosas olas del océano, por muy violenta que se volviera la tormenta, era capaz de adaptarse perfectamente a su movimiento, evitando así el impacto de la fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, Chen Su ya había usado dos movimientos, y ambas partes seguían igualadas. ¿Cómo puede ser tan fácil para ti resistir tres movimientos de mí? Viendo que ya había usado dos movimientos, Chen Su entrecerró los ojos y ardió fríamente. De repente, el sable se le escapó de la mano y atravesó el espacio con una velocidad que recordaba la de un rayo. ¡Wala! El sable era simplemente demasiado rápido. Antes de que San King San pudiera siquiera reaccionar, ya podía sentir un fuerte vendaval que lo atacaba por delante, amenazando con partirle el cuerpo por la mitad. ¡Mierda! Sintiendo el inmenso peligro del sable, San King San entrecerró los ojos y retrocedió con furia. Al mismo tiempo, sacó una espada de su anillo de almacenamiento para protegerse. ¡Pen! El sable chocó con la espada, y la abrumadora fuerza resultante del choque hizo que el suelo bajo tierra fuese devastado. Bajo la enorme fuerza, la cara de San King San se enrojeció, y una bocanada de sangre surgió de su boca mientras salía volando de la plataforma de duelo y se estrelló pesadamente contra el suelo. Perdí, como podría haber perdido, tumbado en el suelo, la cara de San King San estaba pálida como una hoja de papel, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Era el experto número uno de los alumnos de primer grado de la Academia de Maestros del Walking y, sin embargo, a pesar de su increíble destreza en la lucha, en realidad no había resistido tres movimientos de la otra parte. Habiendo fracasado en la selección de maestro de combate, la abrumadora sensación de derrota que pesaba sobre su corazón le dejó increíblemente sofocado y frustrado. Chen Su, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Qué te dije antes de venir aquí? ¿No te dije que el arte secreto está prohibido? Justo cuando San King San se revolcaba desesperado por su derrota, la iracunda voz de Zuo King Feng resonó de repente ensordecedora por el campo de entrenamiento. Si hubiera sido un choque normal, San King San seguramente habría sido capaz de resistir los tres movimientos con facilidad. Sin embargo, ¿quién iba a saber que su subordinado rompería las reglas y usaría un movimiento prohibido en el momento crucial? Y, la cara de Chen Su se enrojeció. Ver la derrota de Xutai con sus propios ojos había dejado su corazón sacudido. Cuando se dio cuenta de que era incapaz de derrotar a su oponente en tres movimientos, de repente sintió una oleada de pánico, que le obligó a usar su arte secreto. Después de dar una conferencia a Chen Su, Zuo King Feng se volvió hacia Shen Ping Chao y dijo, mis disculpas, director Shen. Mi subordinado ha cometido un gran error. Aunque San King San, de la Academia de Maestros del Woking, ha perdido el duelo, sí que posee las calificaciones para convertirse en un maestro de combate. Gracias, maestro de combate Zuo. Escuchando que su alumno aún podía calificar como maestro de combate, Shen Ping Chao suspiró aliviado y apretó el puño en gratitud. Las acciones de Su King Feng fueron rápidas y corteses, claramente sin pensar en su honor. Como tal, tuvo que corresponder con al menos una palabra de agradecimiento. Después de tratar el asunto de San King San, Zuo King Feng levantó la mano y dijo, continuemos la prueba. Chen Su inspeccionó los alrededores con arrogancia y dijo, ¿quién más quiere probar ahora? Aunque finalmente se consideró que San King San había superado la prueba. El último sable que había hecho volar a San King San era simplemente tan poderoso que había infundido aprensión en los corazones de los candidatos restantes inconscientemente. Todos aquellos que habían tenido la intención de subir hace un momento no pudieron evitar esconderse temerosamente. Su fuerza y reflejos no estaban ni cerca del nivel de San King San. Si la otra parte también utilizara esa poderosa técnica contra ellos, sería difícil saber si podrían o no contraatacar a tiempo. Lo más probable es que sufrieran lesiones graves, o incluso, que se dividieran en dos. Chen Su volvió su mirada hacia los candidatos de Ongyuan mientras pronunciaba fríamente, ¿qué? Nadie se atreve a desafiarme. Si no me equivoco, hasta ahora, solo ha habido un candidato de Ongyuan, ¿verdad? Hay alguien ahí que se atreva a enfrentarme. Su buen amigo, Xu Tai, había sido gravemente herido por un estudiante de Ongyuan, por lo que pretendía vengarse de él, así como devolver el honor a los maestros del combate. Quería hacerles saber que incluso con solo tres movimientos, ellos, los maestros de combate, eran una fuerza que los gustos de ellos no podían esperar igualar. Esto, escuchando a Chen Su desafiarles públicamente, los candidatos de Ongyuan se miraron entre ellos con indecisión. Un momento después, un joven apretó sus mandíbulas y se adelantó. Me enfrentaré a él. Diciendo esas palabras, saltó a la plataforma de duelo. Alguien entre la multitud gritó, Suxi, terminaste último en las selecciones internas. No buscas la muerte subiendo en un momento tan tenso como este. Capítulo 935, paralizando con una patada. Había un total de 20 candidatos de primer grado de la Academia de Maestros de Ongyuan, y Suxi ocupaba el vigésimo lugar entre ellos. En otras palabras, era el candidato más débil de Ongyuan. Para hacer las cosas aún más claras, si los 80 candidatos de grado uno de las cuatro grandes academias de maestros maestros se organizaran en términos de fuerza, él sería clasificado como el 80º. Incluso el campeón del walking de la selección interna de grado uno había sido enviado volando con un sable, no era prácticamente un suicidio para una persona tan débil como Suxi desafiar a Chen Su. Todos no podían evitar mirarlo como si fuera un tonto. Había incluso unos pocos que no podían evitar taparse los ojos y no querían ver el horrible espectáculo que se desarrollaría muy pronto. Olvídalo, tarde o temprano tendré que subir. Es sólo una cuestión de si pierdo ahora o más tarde. Riéndose suavemente con un borde de desesperación en su tono, Suxi saltó sin dudarlo a la plataforma de duelo. En verdad, por el despliegue de poder en sí mismo, ya sabía que era imposible para él convertirse en un maestro de combate con su fuerza. Pero aunque perdiera, no podía permitir que nadie pensara que la Ongyuan Master Teacher Academy era una guarida de cobardes. Interesante. Pensar que sería más débil uno que tiene más agallas que los otros. Muy bien. Sólo trata de resistir un movimiento de mi parte, ¿quieres? Chen Su sonrió fríamente mientras se mojaba los labios. Conduciendo su Zen Ki, hizo girar su sable, y el aire gimió fuerte bajo la pura presión de su sable. También espero poder resistir un movimiento, murmuró Suxi antes de respirar hondo. Sacudiendo su muñeca, sacó una lanza mientras intentaba recordar el conocimiento que el director San le había impartido antes. Había prestado cuidadosa atención al duelo entre Xutai y Suyan antes, y parecía que este último había usado las técnicas que el director San les había enseñado. Como la peor situación posible era sólo un fracaso, quiso dar un salto de fe e intentarlo. Comienza. Tan pronto como empezó el duelo, Suxi inmediatamente abrió bien los ojos mientras empujaba abruptamente su lanza hacia delante con gran impetú. El director San ha dicho que la mayor ventaja de una lanza reside en su alcance. Cuando se está en contra de un arma más corta, uno debería hacer pleno uso de su ventaja. Una pulgada más corta, una pulgada más arriesgada uno mientras que el sable de la otra parte tiene una fuerza increíble, le falta alcance. Puedo usar esto para atraer al oponente y hacer que baje la guardia. Mientras las palabras de su principal resonaban en su mente, Suxi empujó furiosamente su lanza hacia delante, creando imágenes después de él. Ump. Por otro lado, al ver la ofensiva de Suxi, Chen Su se mofó fríamente. Con un corte de su sable, una furiosa ráfaga de chi de sable cortó el aire ante él en dos para encontrarse con la lanza que tenía ante él. Ahora es el momento. Viendo que la contramedida de la otra parte era idéntica a la que había analizado el director San, los ojos de Suxi se iluminaron mientras seguía empujando su lanza hacia adelante. Al mismo tiempo, levantó la pierna para patear la ingle de la otra parte. Los verdaderos golpes siempre deben ser fijados en medio de fintas en combate. La furiosa carga de la lanza hizo que pareciese que Suxi intentaba sacar el máximo provecho de la ventaja resultante de la longitud de su arma, pero la verdadera amenaza estaba oculta bajo su pierna. El director San les había explicado una vez los varios defectos comunes que un cultivador tendería a exponer al ejecutar ciertos movimientos. Considerando la furiosa fuerza que tenía el sable en la mano de Chen Su, era evidente que la otra parte había concentrado toda su fuerza en su parte superior del cuerpo. Naturalmente, esto significaba que su parte inferior del cuerpo estaba abierta. Pen, el crujiente sonido de un pie hundiéndose profundamente en la carne fue escuchado por todos, y Chen Su entrecerró instantáneamente sus ojos. Ah, jadeó con un dolor indescriptible mientras su cuerpo saltaba instintivamente como si estuviese impactado por un rayo. Después de lo cual, todo su cuerpo colapsó en el suelo, se acurrucó como un camarón. Como esta era la primera vez que Su Xi había utilizado las enseñanzas de San Suan en la batalla, sin mencionar la abrumadora fuerza del oponente al que se enfrentaba, había usado inadvertidamente toda su fuerza en la patada. Además, la entrepierna era una gran debilidad para cualquier hombre. Con esa patada, Su Xi casi había paralizado a Chen Su de por vida. Esto, completamente aturdido, Su Xi se arañó la cabeza. Solo había intentado intentarlo, pensando que lo peor que podía pasar era la derrota. Realmente no creía que su patada fuera capaz de golpear los signos vitales de su oponente e incapacitar a la otra parte. ¿No era ese tipo extremadamente poderoso? ¿Cómo cayó tan fácilmente a una patada de él entonces? Su Xi no fue el único que se sorprendió por este giro de los acontecimientos. La multitud también se miraba fijamente con los ojos abiertos. ¿No era ese Su Xi el más débil de todos? Pero, ¿el más débil incapacitó a Chen Su en solo dos movimientos? De esto, incluso el propio Zuo King Feng se había puesto tenso por el shock. Otros podrían no haber sido capaces de ver a través de la profundidad detrás de la maniobra, pero como un comandante de cien hombres entre los maestros de combate, era capaz de ver a través de ella claramente. Su Xi había ejercido todo su poder en su lanza, sin contenerse en lo más mínimo. Ante tal ataque, Chen Su también instintivamente había concentrado su atención y fuerza en la parte superior de su cuerpo para defenderse de la lanza de Su Xi. Su Xi había sido capaz de sorprender a Chen Su y lanzar su patada a la ingle de este último con precisión, pero tan fácil como sonaba, no era tan fácil de ejecutar. Sin un dominio magistral del tiempo de combate, Chen Su seguramente habría notado la patada de antemano y la habría esquivado fácilmente. Incluso para una persona con el dominio del combate de Zuo King Feng, tampoco habría sido capaz de explotar tal defecto contra Chen Su si hubiera luchado contra este último con su cultivo suprimido. Para que el último candidato de Hong Guan lograra fácilmente la hazaña de que incluso él era incapaz de... ¿Qué estaba pasando? Tu, Chen Su tardó mucho tiempo en recuperarse. Volviendo a ponerse en pie, miró a Su Xi con furiosas llamas ardiendo en sus ojos. Había intentado vengar a su amigo, pero ¿quién iba a pensar que le esperaba una situación aún más trágica? Su Xi se rascó la cabeza tímidamente. No tengo ni idea de cómo gané yo tampoco. ¿Quieres hacer otra ronda? Hacía sólo unos momentos que había recibido las enseñanzas del director San, y no había habido tiempo suficiente para que las entendiera plenamente. En la batalla, sólo había ejecutado los movimientos como el director San le había enseñado antes, por lo que incluso él mismo no estaba seguro de cómo había conseguido someter a su oponente. Sin embargo, este sentimiento de victoria era realmente adictivo. Si la otra parte quería hacer otra ronda, él estaba más que dispuesto a acompañarlo. En cualquier caso, esta sería una buena oportunidad para practicar e interiorizar las enseñanzas del director San. Estás buscando la muerte. Viendo como la otra parte incluso tuvo la audacia de retarle después de lo que había hecho, las venas de Chen Su surgieron de su ira. Con un ensordecedor rugido, tiró su sable con un impulso asombroso. Este fue el mismo movimiento secreto que había usado para derrotar a San Kingsan antes. Con su fuerza aumentada por la inmensa ira que corría por sus venas, el sable volador parecía tener mucha más fuerza que antes. Cortando furiosamente por el aire, parecía como si hubiera sido capaz de desgarrar fácilmente incluso una montaña de metal en dos. Formidable. Viendo que el mismo movimiento que le había dejado derrotado siendo ejecutado una vez más, la cara de San Kingsan palideció de miedo, y su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. No podía evitar imaginar su difícil situación si Chen Su hubiese ejecutado antes el arte secreto contra él con tanta fuerza. No había forma de que se hubiera bajado tan fácilmente contra eso. Tal vez, ya podría haber sido partido en dos. Parecía que la otra parte le había ido bien en el duelo. Como era de esperar, es este movimiento. Al ver el sable volador, Su Xino se asustó. En vez de eso, sus ojos se iluminaron. Cuando había presenciado a Chen Su ejecutando esta jugada contra San Kingsan desde abajo, inmediatamente la había analizado cuidadosamente con las enseñanzas del director San por curiosidad, preguntándose si podría encontrar un defecto en la técnica. Para ejecutar este arte secreto, Chen Su había derramado toda su fuerza en su sable para lanzar un golpe decisivo contra él. Sin embargo, fue en el momento de una ofensiva poderosa que la defensa de uno sería la más débil. Mientras haya sido capaz de explotar este defecto contra Chen Su, no debería ser demasiado difícil para él frenar el movimiento de la otra parte. Así, Su Xino levantó su lanza y la clavó consecutivamente hacia adelante, hacia el aire vacío, como serpientes saltando sobre su presa. Din 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 din. Una serie de crujientes reverberaciones metálicas resonaron cuando la lanza golpeó con precisión las aberturas del golpe del sable. El sable poseía un impetu abrumador, pero bajo los cientos de golpes de la lanza de Su Xino, finalmente se desgastó. Desviarse de la fuerza con velocidad. Esto también fue algo de lo que el director Sun había hablado en su conferencia. En las circunstancias en las que uno se enfrentaba a una fuerza abrumadora mucho más allá de sus posibilidades, uno podía gradualmente desgastar el poderío de su oponente con continuos golpes de luz, compensando así la calidad con la cantidad. Incluso una gota de agua podría formar un torrente si un número suficiente de ellos se reunieran. Su Xino solo tenía la intención de intentarlo, pero ¿quién iba a pensar que tendría éxito? Después de neutralizar el poderío de la lanza de la otra parte, Su Xino cargó hacia adelante y envió una patada derecha hacia Chen Su, igual que antes. Después de ejecutar un ataque tan poderoso, Chen Su estaba en un estado extremadamente breve de fragilidad, necesitando un momento más antes de poder recuperar su impetu. Como dice el famoso refrán, mientras esté enfermo, ve a matar. Cada oportunidad en un duelo solo tenía una breve ventana, y naturalmente, Su Xino podía permitir que esta oportunidad se le escapara de las manos. Por otro lado, Chen Su había intentado decapitar a Su Xino con su sable en su momento de ira, pero para su sorpresa, la otra parte había conseguido neutralizar su ataque fácilmente e incluso enviarle otra patada. Horrorizado, Chen Su inmediatamente realizó una evasiva maniobra hacia un lado, pero de repente vio una palma agrandarse ante sus ojos. La patada fue una finta, y el verdadero golpe estaba en la palma de la mano de la otra parte. Ah, demasiado preocupado por esquivar la patada, Chen Su había dejado su cara completamente abierta. Bajo la enorme fuerza de la palma de la mano, su cara se hinchó inmediatamente mientras su cuerpo caía hacia atrás incontrolablemente. Su Xie había utilizado toda su fuerza en el golpe con la palma. Aunque su fuerza y pureza Zenki estaban por debajo de la de Chen Su, en última instancia, seguía en el mismo reino de cultivo que este último, el pináculo del reino de los espíritus consonantes, y como candidato cualificado para la selección de maestros de combate, también ejercía una fuerza superior a la de los cultivadores del pináculo del reino de los espíritus consonantes ordinarios. El golpe arrancó más de una docena de dientes de la boca de Chen Su, y se estrelló de cabeza contra el suelo bajo la plataforma de duelo, su cuerpo convulsionando incontrolablemente. Gane, viendo que había conseguido derrotar a Chen Su una vez más, los ojos de Su Xie brillaron de emoción. Aunque había memorizado cada palabra que el director San había dicho, nunca antes había utilizado sus enseñanzas en la batalla, por lo que no estaba seguro del poder que había en ellas. Fue sólo después de usarlos contra Chen Su que se dio cuenta. Diablos, esos movimientos eran realmente convenientes y excitantes. La sensación que sintió en ese mismo momento fue como si hubiera ido a un examen conociendo de antemano las respuestas y la explicación detallada detrás de ellas. Pensar que incluso los maestros de combate más elevados no serían nada comparado con las enseñanzas del director San. Esto, ¿qué está pasando? Los muchos estudiantes, ancianos y directores de Jung Su, Luo King y King Su se miraron unos a otros, atónitos. Si aún podían razonar la victoria de Su Xie en la primera batalla como pura suerte, en la segunda batalla, Chen Su había usado su técnica más fuerte pero había sido totalmente derrotado. Era evidente que algo muy extraño estaba sucediendo. No es ese tipo el candidato más débil de Jung Yuan. Si incluso el candidato más débil de Jung Yuan es capaz de derrotar al maestro de combate Chen Su tan fácilmente, ¿cuán fuerte debe ser su candidato más fuerte? Realmente no puedo empezar a imaginar que, en la demostración de poder anterior, habían visto claramente que no sólo los estudiantes de Jung Yuan poseían una cultivación inferior a ellos, sino que su comprensión de las técnicas de combate y batalla tampoco era impresionante. Pero ¿por qué de repente se volverían tan poderosos tan pronto como la prueba comenzó? Era como si alguien más hubiera ocupado su lugar. Esto era simplemente demasiado peculiar. Ya sea su Xie o su Yan, su Zenki y cultivo están muy por debajo de Xutai y Chen Su, pero aún así fueron capaces de lograr la victoria fácilmente. Esto sólo demuestra que su comprensión de las técnicas de combate y su sentido del combate ya han alcanzado un nivel inconcebible, dijo Bo Tian Kiong con sus párpados moviéndose incontrolablemente. También había pensado que los resultados de Jung Yuan serían insatisfactorios después de ver la pantalla de potencia, pero sus resultados habían superado realmente las expectativas de todos. Incluso los pocos candidatos más importantes de su academia habían sido incapaces de resistir tres golpes de los maestros de combate, pero los candidatos de Jung Yuan fueron capaces de derrotar fácilmente a los maestros de combate. Ciertamente, Shen Ping Chao asintió frunciendo profundamente el ceño, incapaz de comprender lo que estaba pasando. En circunstancias normales, el sentido de combate de un cultivador se atribuiría generalmente al talento, especialmente considerando cuán abstracto era un tema, no había tal cosa como una solución para combatir. Una cosa era que un candidato con un sentido de combate tan increíble saliera de Jung Yuan, pero que dos aparecieran simultáneamente. Las probabilidades de que esto ocurriera eran demasiado improbables como para jugarlo como una coincidencia. Zuo King Feng tardó un rato en recuperarse finalmente, y con los labios entrecortados, anunció en voz alta, Suxi, es el vencedor. Por la presente anuncio que ha autorizado su selección, lo he conseguido. Los ojos de Suxi brillaban de alegría. Ya había perdido la esperanza en el asunto, pero ¿quién hubiera pensado que se convertiría en un maestro de combate con sólo seguir las enseñanzas del director San? Un. El tiempo de tus movimientos fue extremadamente preciso, permitiéndote maniobrar mejor que Chen Su. Naturalmente, nuestra sala maestra de combate le da la bienvenida a alguien tan talentoso como usted. Zuo King Feng a sintió. Era difícil de creer, pero los hechos eran hechos. Desde la primera vez que Chen Su fue pateado en su ingle, ya había perdido. La segunda ronda no fue más que una farsa. Gracias, maestro de combate Zuo. Suxi se apresuró a cerrar el puño y dio las gracias a Su King Feng. Sin embargo, de repente se dio cuenta de algo en ese momento y preguntó, si los dos maestros de combate del reino de los espíritus consonantes encargados de vigilar la prueba de los candidatos de grado 1 están heridos, ¿cómo? En total, incluyendo a Zuo King Feng, había trece hombres de la sala maestra de combate. Dejando a un lado a la mitad de San Buxo y Luchén, del reino de los espíritus consonantes al reino de Crisálida, había dos maestros de combate para vigilar cada uno de los cinco grados. Pero de los dos maestros de combate del reino de los espíritus consonantes en el partido, uno de ellos seguía derramando sangre después de ser golpeado por Su Yang, y el otro todavía tenía su cara plantada en el suelo. No había nadie más para evaluar a los candidatos de primer grado. Esto, viendo que era poco probable que sus subordinados se recuperasen en un corto periodo de tiempo, Zuo King Feng también frunció el ceño. Capítulo 936, ¿cómo podemos continuar la prueba? Anteriormente había pensado que dos maestros de combate para cada grado sería más que suficiente para evaluar a todos los candidatos. ¿Quién hubiera pensado que los candidatos de Hong Yuan tendrían el poder de incapacitar a sus subordinados? En cualquier caso, no parecía que la prueba pudiera continuar así. Después de un momento de vacilación, Zuo King Feng levantó la mano y dijo, ya que ese es el caso. «Xu Honi Ye Yun, suprime tu cultivo en el pináculo del reino de los espíritus consonantes. Ustedes dos evaluarán a los candidatos de primer grado». Sí, dos jóvenes cerraron los puños y se adelantaron. Ambos estaban en el pináculo del reino del puente del cosmos, y en sus ojos, uno podía ver vagamente un puente conectado con el mundo. Con sólo una mirada, era evidente que se habían sumergido en este reino de cultivo durante mucho tiempo, y que tenían una fuerza muy superior a la de los cultivadores ordinarios. Zuo King Feng levantó la mano, y el zenqui de su cuerpo salió a borbotones y envolvió al dúo. Pilipala. En pocos instantes, el cultivo del dúo cayó en picado hasta la cúspide del reino de los espíritus consonantes. Bo Tian Kiong frunció el ceño. Maestro de combate Zuo, no será equivalente a aumentar la dificultad de la prueba que un cultivador del reino del puente del cosmos luche contra cultivadores del reino del espíritu consonante, aunque el cultivo de los dos maestros de combate del puente del cosmos había sido sellado, sus reflejos y comprensión de las técnicas de batalla no eran algo que, los cultivadores del reino de los espíritus consonantes pudiesen igualar. Ese fue un aumento considerable en la dificultad de la prueba. No te preocupes, haré que controlen su fuerza. Mientras mantengan su fuerza bajo control, la dificultad no debería ser muy diferente a la de antes, aseguró Zuo King Feng asintiendo con la cabeza. Al limitar la destreza combativa de los dos nuevos vigilantes, fue posible mantener la dificultad del examen. Bo Tian Kiong aún estaba un poco indeciso después de escuchar esas palabras de consuelo, pero finalmente, aún así asintió, un. Considerando el estado actual de los dos cultivadores del reino de los espíritus consonantes, no había manera de que la prueba pudiera continuar de otra manera. Le gustara o no, tenía que aceptarlo. Saltando al escenario, Xujón declaró en voz alta mientras escudriñaba sus alrededores, yo soy Xujón, y ahora estoy a cargo de vigilar las pruebas de primer grado. Mientras puedas resistir tres movimientos de mí, habrás borrado la selección. Permíteme, un joven entre la multitud se adelantó y saltó a la plataforma de duelo. Shang Tsuan reconoció al joven. Era el campeón de la selección interna de Jung Su, y la destreza que había mostrado antes en la exhibición también era asombrosa. No decepcionó en el duelo también. Contra Xujón, a pesar de que estaba siendo reprimido desde el principio, se las arregló para resistir tres movimientos y despejar la selección. Al ver a alguien tener éxito, otros también subieron a la plataforma de duelo con entusiasmo. Sin embargo, no les fue tan bien como a él. Cinco desafíos de Jung Su, Luo King y King Su perdieron consecutivamente, y la situación se paralizó una vez más. Iré yo. Viendo que nadie subía, un joven de Hong Yuan se levantó y se adelantó. Esa es Shao Chuan, que es la penúltima. Recuerdo a ese tipo de la pantalla de poder. Él es aproximadamente igual a su Xi en términos de fuerza. Un. Yo diría que no tiene ninguna oportunidad con una cultivación como la suya, pero, hay algo un poco extraño en los estudiantes de Hong Yuan. No es un poco extraño pero muy extraño. Al ver que otro candidato de Hong Yuan había subido a la plataforma de duelo, estalló una conmoción entre la multitud. La actuación de Hong Yuan en la demostración de potencia anterior no había sido impresionante, así que nadie había pensado bien de ellos en absoluto. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que serían el caballo oscuro de la ronda de selección? Hasta ahora, tenían dos candidatos que habían ascendido y ambos habían incapacitado a un maestro de combate cada uno. En ese momento, ya nadie se atrevía a adivinar el resultado de la batalla. Uh. Shao Chuan saltó a la plataforma de duelo. Empecemos, dijo Xujón antes de atacar con su puño. Por otro lado, viendo que Xujón no estaba usando un arma, Shao Chuan también decidió no empuñarla. Apretándolo con el puño, corrió hacia delante para enfrentarse al puñetazo de Xujón con una patada. Pen. Cuando el puñetazo y la patada chocaron, Shao Chuan sintió instantáneamente que una inmensa fuerza podía abrumarlo, tirándolo al suelo. Bajo el impacto, su cara palideció, y una sensación de ahogo asaltó su pecho. Sin siquiera resistir un solo movimiento, había sido derrotado. Uh. Viendo la derrota de Shao Chuan, la multitud suspiró aliviada. Parecía que las situaciones anteriores eran sólo circunstancias excepcionales. No todos en Hongyuan tenían una fuerza tan monstruosa. Debajo del escenario, Xuján gritó ansiosamente al ver tal espectáculo. Shao Chuan, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Has olvidado las enseñanzas del director San? Piensa en las técnicas de combate que el director San nos ha impartido y comportate. Xuxi también gritó. ¿Cómo podría Shao Chuan pensar en enfrentarse cara a cara con su oponente? En primer lugar, su mayor desventaja contra los maestros de combate residía en su zenki inferior y su fuerza. Además, la otra parte era un cultivador del reino del puente del cosmos a quien se le había suprimido su cultivo, el control de la otra parte sobre su fuerza seguramente sería muy superior al de ellos. Si querían lograr la victoria, la única manera era hacer pleno uso de las técnicas de combate que el director San les había impartido. ¿Las técnicas de combate que el director San nos ha impartido? Shao Chuan murmuró débilmente mientras se ponía en pie. Contempló el contenido de la conferencia del director San durante un breve momento para permitir que la sabiduría contenida en ella le bañase antes de exhalar profundamente y volver a mirar a Xuxi. Todavía hay dos movimientos más, ¿verdad? Continuemos. Viendo como ese tipo, que ni siquiera podía resistir un puñetazo de su parte, quería continuar la batalla, Xuxi no pudo evitar burlarse burlonamente de la estupidez de la otra parte. Estás cortejando a la muerte. Con un rápido paso fuera de su posición actual, la figura de Xuxi desapareció del lugar, y varias imágenes posteriores aparecieron en la plataforma de duelo. Cada uno de ellos tenía una presencia concreta, lo que hacía imposible distinguir lo real de lo falso. El director San dice que cuando uno se enfrenta a una maniobra utilizando fintas, no debe dejarse cegar por la falsa grandeza del oponente. Hay una línea delgada pero clara entre la verdad y la falsedad. No importa cuán poderosa pueda ser una técnica de batalla, mientras uno pueda encontrar el punto donde la verdad y la falsedad se superponen entre sí y enfocar su ataque en ella, seguramente uno será capaz de neutralizar el ataque del oponente. Escuchando los gritos bajo la plataforma de duelo, Shao Chuan de repente recordó estas palabras de la conferencia del director San. A pesar de que el director San solo había tenido una hora para darles una conferencia, se las había arreglado para cubrir una amplia gama de técnicas de combate comunes. El oponente al que se enfrentaba, Xu Hong, fue capaz de producir numerosas imágenes posteriores a través de la capitalización de su poderosa técnica de movimiento, y con los límites actuales de Shao Chuan. La única manera de ser capaz de superar una técnica de movimiento tan profunda era encontrar el punto en el que la verdad y la falsedad se superponían y explotarla. Enfocando su mirada, Shao Chuan miró intensamente los movimientos de la otra parte, y sus ojos se iluminaron repentinamente. «Lo encontré», exclamó internamente Shao Chuan con deleite. Apretando con fuerza los puños, corrió hacia una imagen posterior que tenía enfrente y la golpeó con decisión. «Pen», era un sonido que recordaba a un puño hundiéndose en un saco de arena. Xu Hong se había estado moviendo a una velocidad tan rápida que apenas se le podía ver, pero en ese momento, su figura convergió repentinamente en una figura que retrocedía rápidamente, la cual se estrelló con fuerza contra el suelo antes incluso de que pudiese soltar un aullido de agonía, desmayándose. El puño de Shao Chuan estaba dirigido a un punto a través del cual Xu Hong era incapaz de conducir su Zen Qi, induciendo así una reacción energética dentro de este último. Ni siquiera un experto en puentes del cosmos podría resistir eso, gane. Viendo a Xu Hong desmayarse, los labios de Shao Chuan empezaron a temblar de agitación. Habiendo enfrentado el puñetazo de la otra parte antes, había vislumbrado la enorme diferencia de poder entre los dos. Sin embargo, con solo seguir las enseñanzas del director San, había sido eliminado exitosamente del otro partido con un solo movimiento. No era demasiado bueno para ser ¿verdad? Por otro lado, al ver este espectáculo, el cuerpo de Zuo King Feng empezó a temblar de incredulidad. Una cosa es que tus chicos no queen a mis maestros de combate en el reino de los espíritus consonantes, pero hacer lo mismo con mis cultivadores en el reino del puente del cosmos con su cultivo suprimido, son realmente expertos disfrazados de maestros del reino de los espíritus consonantes, y lo que es más importante, te golpearon impotente como a un perro a la primera, incapaz de luchar. Sin embargo, en el segundo movimiento, de repente fuiste capaz de cambiar las tornas y derrotar a mi maestro de combate tan fácilmente. ¿No crees que estás cambiando demasiado rápido? De repente, Zuo King Feng no pudo evitar recordar los gritos bajo la plataforma de duelo justo después del primer movimiento. Hace un momento, mencionaron técnicas de combate que su principal les impartió antes. ¿Qué está pasando? Al mismo tiempo, el mismo pensamiento golpeó a Bo Tian Kiong y Shen Ping Chao, y no pudieron evitar abrir los ojos con asombro. ¿Podría tener algo que ver con la conferencia de una hora que el director San les dio? ¿Habían estado pensando que un esfuerzo desesperado para mejorar la destreza de lucha de los estudiantes justo antes de la selección habría sido completamente inútil? ¿Pero quién hubiera pensado que el esfuerzo desesperado del director San no sólo sería útil sino también extremadamente efectivo? Si ese no fuera el caso, ¿por qué de repente Shao Chuan experimentaría un estallido de poder que le permitió noquear incluso al reino del puente del cosmos Xujón después de un recordatorio de seguir las técnicas de combate impartidas por su director? Una conferencia de una hora. Escuchando las palabras de Bo Tian Kiong y Shen Ping Chao, Zuo King Feng frunció el ceño. Si bien era posible que formidables maestros impartieran la esencia del combate a sus alumnos, que se podía enseñar en el lapso de una hora. Perplejo, Zuo King Feng grudó un momento antes de volverse hacia el joven que tenía delante e instruirle, Ye Yun, irás a desafiar a los candidatos de Hongwan. Sí, respondiendo asintiendo con la cabeza, Ye Yun saltó a la plataforma de duelo. Esta vez, en lugar de desafiar a todos los candidatos de las cuatro grandes academias de maestros, se dirigió a los candidatos de la Academia de Maestros de Hongwan y los desafió sólo a ellos. Yo iré. Uno de los candidatos de primer grado de Hongwan se puso de pie. Trate de recordar las enseñanzas del director San. Mientras usted se adhiera a lo que él nos enseñó, no perderá. Aconsejó rápidamente Su Yan. Un. Después de ver tantas batallas, ese candidato también se había dado cuenta de que las enseñanzas del director San estaban fuera de lo común. Asintiendo con la cabeza, subió a la plataforma de duelo. Con esta realización en el corazón, su lucha fue significativamente más fácil. En dos movimientos, ya había encontrado el defecto de Ye Yun y le había aplastado con una palma, dejando a este último convulsionando incontrolablemente en el suelo. El conocimiento que el director San nos impartió es realmente formidable. Viendo que otro de los suyos había aprobado la selección para convertirse en un maestro de combate, incluso eliminando al vigilante mientras lo hacía, los otros candidatos de Hong Yuan sintieron un gran impulso de confianza. Si antes habían albergado dudas sobre la enseñanza de su director, después de presenciar esto, la aprensión que habían sentido se desvaneció, dejando nada más que temor y admiración por su director. Su Yan, Su Xi, y Shao Chuan, como compañeros de Hong Yuan de primer grado, eran muy conscientes de la fuerza que esos tres tenían. Bajo circunstancias normales, dejando a un lado la derrota de los maestros de combate, ni siquiera habrían podido igualar a los quince mejores candidatos de la Academia de Maestros de Yunxu. Sin embargo, los tres habían logrado salir victoriosos utilizando las enseñanzas que su director les había impartido una hora antes. Era inconcebible, pero su director había logrado que lo imposible sucediera. Demonios, ¿están drogados? Mirando a los dos maestros de combate adicionales que yacían en el suelo, Zuo King Feng sentía como si el límite de su cordura estuviese siendo desafiado. Una sola persona que derrota a un oponente más fuerte podría ser racionalizado como extraordinario talento de combate y suerte. Dos personas estaban presionando, pero podría haber sido una coincidencia abrumadora. ¿Pero cuatro personas consecutivas? Era evidente para todos que los cuatro candidatos de Hong Yuan eran significativamente más débiles que sus oponentes, ya fuese en términos de Zen Qi, fuerza, agilidad o reflejos. Sin embargo, todos ellos habían sido capaces de derribar al maestro de combate al que se enfrentaban con facilidad tan pronto como hacían un movimiento. ¿Estaban acteando? O podría ser que, como habían dicho, la hora de la conferencia tuvo realmente efectos tan místicos. Pero si ese fue realmente el caso, ¿no fue ese sermón un poco temible? Incapaz de contenerse, Zuo King Feng giró la vista y habló con un tono cuestionador. Director San, sus estudiantes, O-Tiang Kiong, Shen Ping Chao y Burran también voltearon la mirada. También estaban desconcertados por la situación que tenían ante ellos, y querían saber qué estaba pasando. Les di un sermón sobre técnicas de combate durante una hora justo antes de la batalla, así que quizás podrían haber sido capaces de comprender algo de ello. Comprendiendo la intención tras sus miradas, San Suan asintió. Después, la impotencia y la frustración aparecieron en su rostro. Me duele mucho ver que estos tipos no fueron capaces de comprender la verdadera esencia de las técnicas de combate que les impartí, usándolas cruda y descuidadamente. Sintió que era una verdadera lástima que sólo hubiera podido sermonearles durante una hora. Si sólo hubiera tenido otra hora, habría podido reforzar aún más sus conocimientos. Tal vez entonces, sus movimientos no le hubieran parecido tan crispados. ¿Comprendes algo de esto? ¿Te duele el corazón? Zuo King Feng no pudo evitar estremecerse al escuchar esas palabras. ¿Este es el maldito resultado de sólo comprender algo de esto? Si realmente lo comprenden todo, no será destruida toda nuestra sala maestra de combate por sus estudiantes. Además, sólo hemos examinado a cuatro de sus estudiantes hasta ahora y cuatro de nuestros vigilantes ya han sido evaluados. ¿Cómo esperas que continuemos la prueba? Al diablo con eso. En cualquier caso, nuestros maestros de combate perderán de todos modos. Y lo más importante, ¿te duele el corazón? Dolor de culo. Tus estudiantes fueron capaces de someter a mis maestros de combate sin siquiera sufrir la más mínima herida, y dices que tu corazón está sufriendo, el que debería estar sufriendo soy yo, ¿de acuerdo? Capítulo 937, Piedra de verdadero aliento. La conferencia del director San fue realmente increíble, no sólo Zuo King Feng, Bo Tian Kyung, y los otros frenéticos, incluso el director de la escuela Mo, el director de la Escuela Shao, y los otros se sorprendieron tontamente. Después de haber entrenado personalmente a los candidatos en los últimos días, conocían muy bien cada una de sus habilidades. Cuando oyeron que los candidatos tendrían que resistir tres movimientos de los maestros de combate, ya se habían preparado para la derrota completa de los candidatos de primer grado. Sin embargo, los cuatro desafíos que habían enviado se habían librado con éxito de un maestro de combate cada uno, y lo que es más importante, los aspirantes eran los más débiles del grupo. Entonces, ¿no significaba eso que todos y cada uno de sus candidatos de primer grado serían capaces de aprobar la selección? Si ese fuera el caso, los candidatos de las otras academias de maestros probablemente podrían retirarse para la selección de maestros de combate esta vez. Su academia de maestros Song Yuan iba a ocupar los 100 puestos para ellos mismos. Aunque sabían desde hacía mucho tiempo que el director San era extraordinario, nunca habían pensado que lo sería tanto. Para permitir que sus estudiantes posean una destreza de lucha comparable a la de los maestros de combate en menos de una hora. Ni siquiera la palabra dominado era digna de ser usada para describir tal hazaña. Cuando el examen termine, haré que copien el contenido de la conferencia del director San palabra por palabra. Xuchang King y los otros directores de escuela apretaban las mandíbulas agitadamente. Una conferencia que podría convertir incluso a sus candidatos más débiles en expertos sin parangón en su clase de poder, cuán profundo e increíble podría ser el contenido, solo pensarlo podría poner la piel de gallina en sus brazos. Aunque las palabras copiadas no estarían infundidas con la impartación de la voluntad del cielo, haciendo que los efectos fueran menos pronunciados en comparación con los sermones del director San, no tenían ninguna duda de que se convertirían en una gran fuente de inspiración para ayudar a promover su capacidad de lucha. Puntos suspensivos. Después de tomarse un tiempo para calmar la sensación de ahogo que sentía, Xuchang Feng respiró hondo, apretó sus mandíbulas e instruyó, Bai Quan y Juan Tao, los dos suprimirán su cultivo y continuarán el examen. Ya que sus maestros de combate en el reino del puente del cosmos no funcionarían, seguramente sus maestros de combate de armonización perfecta deberían ser capaces de hacer el trabajo. Sí, respondieron los dos maestros de combate al unísono antes de adelantarse. Después de suprimir su cultivo, el maestro de combate de la derecha, Bai Quan, saltó a la plataforma de duelo. Esta vez, antes de que pudiera decir nada, estalló una conmoción entre los candidatos del lado de Hong Quan. Yo iré. Eres más fuerte que yo, y tendrás muchas oportunidades más adelante. Deberías dejarme intentarlo primero. Prueba tu cabeza, yo iré primero. Puedes intentarlo todo lo que quieras después de que me derroten. ¿Me tomas por tonto? Para cuando termines, ese tipo ya estará noqueado en el suelo. Oye, eres mayor que yo, ¿verdad? No has aprendido nada sobre rendirte ante tus estudiantes. ¿A dónde en el mundo ha ido tu decoro como maestro maestro? Mírame, soy mucho más joven que tú, y mi cultivación está por debajo de la tuya, ¿no crees que deberías ceder ante mí? Puntos suspensivos. La multitud de Hong Quan discutió con caras enrojecidas por la emoción. Los candidatos de las otras academias se escondían, no queriendo enfrentarse a un vigilante del reino de la perfecta armonización a quien se le había suprimido su cultivación por temor a la fuerza de este último. Por otro lado, los candidatos de Hong Quan parecían haber visto algún tipo de tesoro precioso, peleándose vehementemente entre ellos como si temieran que el otro partido se lo robara de sus manos. Necesitas ser tan exagerado y salvaje. En el escenario del duelo, la cara de Vaikwan tembló al ver este espectáculo, y estaba tan furioso y frustrado que las lágrimas ya estaban a punto de derramarse por sus ojos. Soy un maestro de combate, una figura a la que nadie en el Master Teacher Continent se atreve a despreciar. Sin embargo, en un duelo contra mí, no sólo no muestran ningún miedo, sino que incluso se pelean entre ustedes para luchar contra mí como si fueran damas en un mercado húmedo. Esto es intolerable. Vaikwan apretó sus mandíbulas tan fuerte que se podían oír crujidos de sus dientes. Arrogantes, ¿no lo son todos? Juro que golpearé la deferencia profundamente en cada uno de tus huesos. Uh, justo cuando hizo ese juramento en su corazón, un joven saltó a la plataforma del duelo. El joven tenía un cuerpo más bien delgado, y era uno de los candidatos más débiles de Ongyuan. Al ver al joven saltando a la plataforma de duelo, la multitud detrás de él reveló miradas de pesar. Si hubiesen sabido antes que esto iba a pasar, se habrían lanzado a la plataforma de duelo en vez de pelearse entre ellos. Estaban siendo demasiado corteses el uno con el otro, lo que permitió que ese hombre se les adelantara. Maldita sea. Viendo las miradas decepcionadas en las caras de los candidatos de Ongyuan, Vaikwan sintió algo en su mente. Enloquecido, rugió furioso, ven, muéstrame tu movimiento más fuerte. Wala. Mientras gritaba, condujo furiosamente a su Zenki, sacando cada gramo de fuerza que podía sacar de su actual cultivo del pináculo del reino de los espíritus. Consonantes hacia su palma antes de empujarlo con furia hacia adelante. El ataque resultante fue extremadamente poderoso, al menos un 10% más fuerte que Chen Su cuando estaba usando su arte secreto. La fuerza de Vaikwan era mucho mayor que la de los otros maestros de combate que le habían precedido, sus movimientos eran majestuosos y complejos, y sus reflejos también eran rápidos. Sin embargo, era como si el oponente al que se enfrentaba pudiera ver a través de su ataque. Después de intercambiar dos movimientos, su oponente encontró una falla en su ataque y envió una patada hacia él. Después de lo cual, nada, Vaikwan se derrumbó bajo la patada, derrotado. Antes de que perdiera el conocimiento, un torrente de lágrimas fluía por sus mejillas. Realmente soy un maestro de combate. Realmente me enviaron aquí para probar a estos tipos. Sin embargo, pensar que en realidad perdería tan trágicamente con uno de ellos. ¿Por qué se siente como si yo fuera el que se somete a la prueba en su lugar? Tú eres el que se supone que sobrevive a tres movimientos de mí, pero el que se derrumba en tres movimientos terminó siendo yo en su lugar. Viendo que incluso Vaikwan había sido derrotado, Zuo King Zeng estaba a punto de despachar a Juan Tao cuando Lu Chen de repente le envió una telepatía a Zen Qi. Líder, si esto continúa, me temo que todos estaremos satisfechos antes de que podamos terminar de evaluar a los candidatos de primer grado. Además, esa es la menor de nuestras preocupaciones. Si la reputación de nuestra sala maestra de combate sufre un golpe a causa de esto, mientras que otros podrían no estar al tanto de las cosas extrañas que sucedieron alrededor del director San, él era uno de los pocos que lo había experimentado personalmente. Para poder derrotarlo con el cultivo de la etapa primaria del reino de Crisálida, ¿cómo es posible que los estudiantes a los que enseña una figura tan increíble sean ordinarios? Escuchando las palabras de Lu Chen, Zuo King Zeng se frotó las sienes. La otra parte tenía razón. En caso de que continuaran la selección tal como estaba, era muy probable que se produjera tal situación. Si todos los maestros de combate responsables de probar a los candidatos fueran eliminados, ¿cómo podrían proceder con el examen? Había una fecha límite estricta para completar la selección, y Zuo King Zeng no podía ni imaginarse cómo iba a explicar este asunto a la sala maestra de combate si no terminaba la selección a tiempo, para que los que estaban probando fueran noqueados por los que estaban siendo probados. ¿Qué tan vergonzoso fue eso? ¿Por qué no evaluamos primero a los candidatos de las otras tres academias y dejamos Hong Yuan para el final? Sugirió Lu Chen. Zuo King Zeng grudó un momento antes de asentir. Sí, eso parece ser lo único que podemos hacer ahora. Si continuasen evaluando a los candidatos de Hong Yuan, no había duda de que más de sus maestros de combate estarían incapacitados. Puesto que ese era el caso, necesitaban primero terminar de evaluar las otras tres academias antes de decidir sobre una medida para tratar con Hong Yuan. Habiendo tomado una decisión, Zuo King Zeng inmediatamente empezó a hacer una serie de arreglos. O Tian Kyung, Shen Ping Chao y Burran estaban descontentos al escuchar que los candidatos de sus academias serían evaluados primero, pero eventualmente, ellos todavía estuvieron de acuerdo con el arreglo. No había manera de evitarlo. Dadas las peculiares circunstancias que rodean a los candidatos de Hong Yuan, nunca podrían completar la selección a tiempo si continuaran como estaban. Puntos suspensivos. Se necesitaron ocho horas para evaluar a todos los candidatos, desde el grado 1 hasta el grado 5, de las otras academias de maestros. Debido a los fuertes cimientos de las otras tres academias, sus candidatos eran realmente poderosos. Sin embargo, los maestros de combate eran simplemente demasiado fuertes. Solo 12 candidatos habían aprobado la selección de la academia más fuerte, Jung Su, lo que resultó en el récord más bajo de toda su historia. A las otras academias les fue aún peor. Luo King solo tenía 10, y King Zu, 8. Las otras tres academias habían entrado en la selección de maestros de combate con confianza, pero sus resultados estaban lejos de ser satisfactorios. No habían pensado que tal situación no ocurriría, especialmente dado el número creciente de ranuras. Solo queda Ong Yuan. Después de evaluar a los candidatos de las otras tres academias, Luo King Feng finalmente volvió su mirada hacia los candidatos de Ong Yuan. Xutai, Chen Su y los otros también se habían recuperado hasta ese momento, y también participaron en la prueba. No pasó mucho tiempo antes de que se desmayaran una vez más bajo la insensata destreza de lucha de los candidatos de primer grado de Ong Yuan. Parecía que la experiencia previa les había hecho más competentes en el desmayo. Con un solo movimiento, los maestros de combate ya estaban derrotados. Esto, viendo cómo sus subordinados caen uno tras otro, la cara de Luo King Feng rápidamente creció más y más furiosa a medida que la frustración y la impotencia crecían dentro de él. Ni siquiera habían terminado de evaluar a los candidatos de primer grado de Ong Yuan, y aún quedaban otros 80 de los otros 4 grados esperando su turno. A este ritmo, cuando podrían terminar su trabajo, no era como si hubieran venido aquí en busca de una paliza. Para que uno de ellos fuera eliminado en cada duelo, fue humillante. Dudando por un breve momento, Luo King Feng se adelantó y propuso, Director San, a este paso, no podremos terminar la selección a tiempo. Por lo tanto, tengo una sugerencia. Siempre y cuando sus candidatos superen una determinada prueba, los aceptaré sin tener en cuenta el límite de 100 plazas. De lo contrario, tendré que pedirles a sus candidatos que lleven a cabo un torneo de eliminación entre ellos para determinar los números requeridos para llenar las vacantes restantes. Hasta ahora, un total de 30 candidatos de las otras 3 academias habían aprobado el examen, dejando 70 vacantes. Si los candidatos de Ong Yuan pudieran superar esa prueba, Luo King Feng podría hacer una excepción y aceptar a los 100 candidatos de Ong Yuan si fuera necesario. De lo contrario, Ong Yuan sólo recibiría las 70 vacantes restantes, y los candidatos tendrían que pelear entre ellos para determinar quién de ellos sería seleccionado. En última instancia, las 100 flanjas horarias podrían considerarse como una directriz de la Sala Maestra de Combate. Si los 100 candidatos de Ong Yuan resultasen ser verdaderos genios, también sería una bendición para la Sala Maestra de Combate si pudieran traer a todos ellos. Shang Tsuan volvió su mirada hacia Zuo King Feng y dijo, Por favor, habla, Maestro de Combate Zuo. Los Maestros de Combate no sólo requieren habilidades de combate, sino también Zenki y fuerza superior a los cultivadores normales. Este es un requisito necesario para que puedan complementar a los otros Maestros de Combate en la batalla de grupo y no convertirse en el equipaje de los demás, dijo Zuo King Feng. Otiang Qiong, Shen Ping Chao y Burran también asintieron con la cabeza. Los Maestros de Combate podían ser considerados como los militares del pabellón de Maestros Maestros, y el propósito principal de su existencia era tratar con la tribu demoníaca del otro mundo y cualquier otra existencia que amenazara a la humanidad. Habitualmente, las batallas a las que se enfrentaban eran batallas de grupo en lugar de batallas individuales, lo que les obligaba a colaborar entre sí. Por muy alta que fuera la comprensión de las técnicas de combate, si el Zenki y la fuerza no coincidían con los compañeros, era muy probable que al final uno acabara arrastrando al equipo, especialmente en una batalla prolongada. He tomado prestada una piedra de verdadero aliento de la sala maestra de combate especialmente para este ejercicio de selección. Mientras uno ponga la palma de la mano en él, reflejará claramente el nivel de Zenki y la fuerza que uno posee, dijo Zuo King Feng. Los estudiantes de la Ong Yuan Master Teacher Academy han alcanzado un nivel de comprensión aterrador en sus habilidades de combate, pero su Zenki y su fuerza física siguen siendo insuficientes. Bajo circunstancias normales, uno tiene que lograr una puntuación de 4 en la piedra de la verdadera respiración para poder calificar como un maestro de combate. Sin embargo, considerando las circunstancias únicas que rodean a Ong Yuan, sus candidatos sólo tienen que alcanzar una puntuación de 2 para superar la prueba. Había un alto umbral que uno tenía que cumplir en términos de pureza Zenki y fuerza física para poder calificar como maestro de combate, pero había algo peculiar en los candidatos de Ong Yuan que requería una consideración especial. Su pureza Zenki y su fuerza física estaban claramente por debajo de la de sus oponentes, pero aún así habían sido capaces de noquear fácilmente a sus oponentes. Para genios de tal calibre, incluso el cuartel general de la sala maestra de combate haría excepciones especiales para ellos. De hecho, también hubo tal precedencia. Una veintena de dos, Shang Tsuan frunció el ceño, confundido. Esta fue la primera vez que oyó hablar de la piedra de la verdadera respiración, por lo que no tenía nada para medir lo que significaba una puntuación de 2 o una puntuación de 4. Dudando un momento, Shang Tsuan preguntó, ¿me permites echar un vistazo a tu piedra del verdadero aliento? Claro. Zuoh King Feng asintió antes de mover su muñeca, y una enorme tabla de piedra alrededor de su altura apareció ante él. La tablilla de piedra era de color grisáceo, pero emanaba un hermoso tono azul claro a su alrededor. Es la piedra del verdadero aliento. Increíble. Los ojos de Bo Tianqiang se iluminaron. ¿El director Bo ha visto antes la piedra del verdadero aliento? Preguntó Shen Ping Chao intrigado. Nunca lo he visto, pero lo he leído en un libro antes. Se dice que aprovecha la asombrosa capacidad de evaluar cuantitativamente la pureza de Zenki y la fuerza física. Simplemente poniendo la mano sobre ella y ejerciendo el Zenki al máximo, un número saldrá a la superficie. Un número más allá de 2 significa que uno posee algún talento, y un número más allá de 4 significa que el talento que uno arnese excede con creces el de los genios ordinarios. El director Bo contestó, si ese es el caso, el nivel de cultivo de uno afectará el resultado. Preguntó Shen Ping Chao. Si el cultivo de uno afectara los resultados de la piedra del aliento verdadero, ¿sería realmente justo evaluar el talento propio usando los mismos estándares? Está bien. La piedra de la verdadera respiración sólo evalúa la pureza del Zenki y la fuerza física del cuerpo. Los criterios de evaluación que utiliza están, en gran medida, separados del cultivo propio, contestó el director Bo. Mientras los dos hablaban, Shang Tsuan se acercó a la piedra del verdadero aliento, y después de examinarla detenidamente durante un momento, se volvió hacia Zuo King Feng y preguntó excitado, maestro de combate Zuo, puedo, intentarlo. Capítulo 938, El Invencible Yen Yang, 1. No entendía en absoluto la piedra de la verdadera respiración, y la única manera de tener una idea clara del significado exacto de una puntuación de 2 y 4 era probándola por sí mismo. Director Shang, ¿quiere intentarlo usted mismo? Bajo la plataforma de duelo, las caras del director de la escuela Mo y de los otros inmediatamente palidecieron. Noroeste, sabían de las tendencias destructivas de su principio, todo lo que llegara a sus manos sería destruido de una manera u otra. A menos que el maestro de combate Zuo no quisiera su piedra de verdadero aliento, era mejor no dejar que ese dios de la destrucción entrase en contacto con ella, o de lo contrario sería demasiado tarde para lamentarse después del hecho. Al parecer, al escuchar las voces en los corazones de los directores de las escuelas, Zuo King Feng sonrió cortesmente y dijo, no hay necesidad de molestar al director Shang con esto. Chen Shu, ven aquí. Sí. Chen Shu asintió antes de dirigirse rápidamente hacia la piedra del verdadero aliento. Colocó la palma de su mano sobre ella, y una brillante ráfaga de luz apareció en el área. Después de lo cual, un número apareció en la tabla de piedra 5. Esto significa que la pureza y la fuerza física del Zenki de Chen Shu ha superado el estándar requerido de 4, explicó Zuo King Feng. Permíteme intentarlo también. Shang King Sandeluo King, que había sido derrotado previamente por el sable de Chen Shu, se acercó y también colocó la palma de su mano en la tabla de piedra. Con un destello radiante de luz, un número apareció. 4,5. Aunque no había alcanzado el nivel de Chen Shu, cumplía el requisito previo para convertirse en un maestro de combate. Déjame intentarlo a mí también. Su Yan se adelantó y puso la palma de su mano sobre la tabla de piedra. A continuación, se produjo un resplandor de luz, 2.1. Solo tengo 2,1 años. La cara de Su Yan tembló de horror. Fue clasificado en quinto lugar entre los 20 candidatos de primer grado de Hongaiwan, pero solo había logrado un resultado de 2,1. No significaba eso que los otros 15 candidatos detrás de él tendrían dificultades para llegar a los dos. Parecía como si hubiera sido imposible para él convertirse en un maestro de combate si no fuera por la impartición del director San. Con esto, creo que el director San debería haber entendido la piedra del verdadero aliento. Dijo Zuo King Feng con una sonrisa. A través de los resultados de las tres personas, no fue muy difícil estimar aproximadamente el indicador de la piedra de la verdadera respiración. Un. San Suan asintió frunciendo el ceño. La fuerza de Su Yan podía ser considerada como la vanguardia de la mayoría de los candidatos, pero solo había sido capaz de alcanzar una puntuación de 2,1 en la piedra del aliento verdadero. Si los demás candidatos también se sometieran a esta prueba, era muy probable que más de la mitad no pudiera llegar a los dos años. En otras palabras, un mínimo de 40 candidatos serían eliminados. San Suan contempló durante un breve momento antes de finalmente hablar. Maestro de combate Zuo, ¿es posible que me des 4 horas? Deseo sermonear a mis estudiantes por un momento antes de permitirles tomar el examen. ¿4 horas? Escuchando la petición de San Suan, Zuo King Feng se sorprendió. Incluso si fuera realmente posible mejorar las técnicas de combate en un corto periodo de tiempo, seguramente el Zenki y la fuerza requerirían acumulación con el tiempo. Una conferencia de 4 horas. ¿Qué podría hacer? Zuo King Feng reflexionó un momento antes de responder. No hay necesidad de eso. Ya se está haciendo tarde, así que ¿por qué no hacemos la prueba por la mañana? De esta manera, tendrás toda la noche. Solo evaluar a los candidatos de las otras 3 academias había tomado 8 horas, así que para ese momento, el sol ya se había puesto, permitiendo que la oscuridad envolviera el cielo. En cualquier caso, se le habían dado 3 días para completar la selección de maestro de combate, por lo que no había necesidad de que la terminase el primer día. Eso será de mucha ayuda, maestro de combate Zuo. Tienes mi gratitud. Los ojos de Shang Tsuan se iluminaron. Ya fuese la fuerza física o la pureza Zenki de los candidatos de Hong Yuan, no eran impresionantes. Sin embargo, si Shang Tsuan tenía una noche para sermonearles, confiaba en que sería capaz de inducir una metamorfosis en ellos. Esto no es mucho. También será una bendición para el salón maestro de combate si podemos traer sangre fresca y talentosa, contestó Zuo King Feng con una sonrisa. Es bueno oír eso. Discúlpeme, pero me marcharé por adelantado. Director de la escuela Shao y director de la escuela Mo, voy a molestarlos para que hagan los arreglos adecuados para los 3 directores y sus estudiantes y el maestro de combate Zuo y sus subordinados. Tengo que aprovechar al máximo el tiempo limitado para dar una lección suplementaria a estos muchachos. Shang Tsuan instruyó con una sonrisa antes de guiar a los candidatos hacia el salón de los ancianos. El salón de los ancianos tenía una formación para aislar las auras y una formidable formación para la reunión de los espíritus. Además, era lo suficientemente espacioso como para albergar cómodamente a un centenar de personas. Después de que Shang Tsuan se fuera, el director de la escuela Mo y los otros rápidamente llevaron al director Bo y a los otros a un banquete nocturno para darles la bienvenida antes de que finalmente se instalaran en su alojamiento. Puntos suspensivos. Después de llegar al salón de los ancianos, Shang Tsuan ajusta la formación de reunión espiritual establecida en la sala para maximizar sus efectos antes de esparcir 500 piedras espirituales de alto nivel por toda la sala. U, en un abrir y cerrar de ojos, toda la sala ya estaba impregnada de energía espiritual tan concentrada que hizo que el aire se volviera viscoso. Viendo que había alcanzado un nivel satisfactorio, Shang Tsuan suspiró aliviado. Aunque elevar la fuerza física y la pureza de Zenki podía haber sido una tarea ardua para cualquier otro maestro, ese no era el caso de Shang Tsuan. Después de recopilar innumerables manuales de técnicas de cultivo del cuerpo físico del compendio de cultivo, ya había perfeccionado los primeros cuatro niveles, del quintuple cuerpo dorado de incandescencia en el nivel de sendero del cielo, permitiéndole a uno cultivarlos sin la necesidad de catalizadores. En cuanto a la pureza del Zenki, aunque fuera imposible para los estudiantes cultivar el sendero del cielo Zenki como él, todavía podía impartirles una versión muy, muy simplificada del arte divino del sendero del cielo. Sería fácil y rápido para ellos cultivar, y ayudaría a refinar su Zenki para hacerlo más puro y más condensado. Todos ustedes sólo tienen una noche. Cuánto consigas mejorar dependerá de tu capacidad y diligencia. Después de acomodar a todos, Shang Tsuan escudriñó los rostros de los estudiantes durante un breve momento antes de empezar. Ahora les impartiré una técnica de cultivo físico conocida como el cuerpo dorado de quintuple incandescencia. La voz de Shang Tsuan estaba impregnada de la impartación de la voluntad del cielo, induciendo a los estudiantes a conducir el Zenki en sus cuerpos según sus palabras. El cuerpo dorado de quintuple incandescencia de Bu Yang Si era extremadamente complicado, e incluso con los talentos que estos estudiantes manejan, siendo los 20 mejores luchadores en sus respectivos grados. Todavía requeriría varias docenas de años de esfuerzo antes de que pudieran dominarlo. Como tal, Shang Tsuan lo había simplificado a través de la biblioteca del Camino del Cielo, haciéndolo significativamente más fácil de comprender y cultivar. Inmersos en su cultivo, la fuerza física de los estudiantes comenzó a crecer a un ritmo increíble. Puntos suspensivos. En la mansión que el rey Huai le había dado a Shang Tsuan, Yin Yang estiró su espalda perezosamente mientras salía de su habitación. Después de un día de cultivo, finalmente había logrado digerir todo lo que su maestro le había enseñado, induciendo así un aumento significativo de su destreza en la lucha. Exhalando profundamente, Yin Yang repentinamente recordó algo y sus ojos se iluminaron. Si no recuerdo mal, parece que hoy es el día en que se celebra la selección del maestro de combate. Será bueno echar un vistazo. Había oído muchas cosas sobre los legendarios maestros de combate, y se rumoreaba que eran capaces de emparejar fácilmente a sus oponentes con una cultivación mucho mayor que ellos. Como tal, tenía curiosidad por ver lo poderosos que eran. Yin Yang echó un vistazo a la habitación de Wang Yin, Liu Yan, y Wei Ru Yan, y notando que todavía estaban cultivando, decidió ir solo a la academia de maestros Hong Yuan. No tardó mucho en llegar a su destino. En ese momento, el sol ya se había puesto, y el banquete nocturno también había terminado. Sin embargo, todavía había muchos estudiantes de Hong Yuan caminando alrededor de la academia con miradas excitadas en sus caras. Hong Yuan siempre había sido superado por las otras tres academias en la selección de maestros de combate. Sin embargo, bajo el liderazgo del nuevo director, finalmente habían logrado cambiar las cosas. En esta selección de maestros de combate, sus candidatos lograron derrotar incluso a los propios maestros de combate, lo que los hizo sentir muy contentos. A partir de las discusiones de los estudiantes, Yin Yang pudo hacerse una idea aproximada de lo que había sucedido en el día, y se rió suavemente en respuesta. Habiendo seguido a su maestro desde el reino de Tianxuan, sabía que su maestro poseía una capacidad asombrosa a pesar de su corta edad. Dejando a un lado la derrota de los vigilantes relativamente débiles de la sala maestra de combate, no se sorprendería en lo más mínimo si su profesor entrenara a un grupo de expertos que pudieran derrocar a toda la sala maestra de combate. La pureza y la fuerza física de Zenki, éstas sólo pueden ser acumuladas a través del cultivo durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, ese director San realmente piensa que puede aumentar la fuerza de sus estudiantes a través de sólo una noche de conferencias. Seguro que está delirando, ciertamente. Para poder elevar nuestra pureza y fuerza a Zenki, tuvimos que pasar por tanto sufrimiento y dolor. Para empezar, tuvimos que soportar el calor, insufrible de la bestia santa del infierno Fénix en el viaje hasta aquí. Pero aún así, sólo pudimos elevar nuestra pureza y fuerza a Zenki un poco. Sólo porque logró algún éxito en su conferencia sobre técnicas de combate, piensa que él es el elegido o algo así. Espera a ver cómo hace el ridículo mañana. Caminando por la calle, Jenyan de repente oyó algunas voces molestas. Volteando su mirada, vio a unos cuantos jóvenes vestidos con peculiares túnicas de maestro caminando por el camino con despreciativas burlas en sus rostros. Los estudiantes de la Academia de Maestros de Hong Yuan habían humillado su sala maestra de combate hasta la médula. No había manera de que no se sintieran indignados por eso. Una cosa fue aprender que el director San había elevado la destreza del candidato de Hong Yuan a través de nada más que un sermón en el último momento. Pero que el otro partido realmente esperaba elevar la pureza Zenki y la fuerza física de los candidatos en una sola noche. ¿No fue eso nada más que una fantasía? Esos eran los cimientos de un cultivador, acumulado sólo a través de la diligencia a lo largo del tiempo. Si pudieran ser criados tan fácilmente, no tendrían que sufrir después de sufrir en el salón maestro de combate. Estos hermanos de aquí, por favor, deténganse un momento. Escuchando que esos hombres se estaban burlando de su maestro, Jenyan frunció el ceño, disgustado. Inmediatamente se acercó y los detuvo con la mano. ¿Cuál es el problema? Los jóvenes fruncieron el ceño. No es gran cosa. Acabo de oír que los miembros de la sala maestra de combate poseen una fuerza superior, y resulta que estoy bastante aburrido en este momento. Así que deseo probar tu fuerza por mí mismo para ver si realmente eres tan temible como las leyendas dicen que eres. Dijo tranquilamente Jenyan. ¿Te atreves a detenernos a pesar de saber que somos de la sala maestra de combate? Debes estar cansado de vivir, para atreverse a burlarse hasta de nosotros. ¿Mocoso? ¿Eres arrogante? No. Estos jóvenes ya estaban de mal humor desde el principio, así que al ver que incluso un joven de 16 o 17 años se atrevía a detenerlos para retarlos a una batalla, no podían evitar sentirse provocados y enfurecidos. Eran los poderosos maestros de combate, existencias que eran respetadas sin importar a dónde fueran. Sin embargo, dejando de lado el hecho de que sus miembros habían sido fácilmente pisoteados por los candidatos de la Academia de Maestros de Hongyuan, ahora, incluso un niño pequeño se atrevía a comportarse tan arrogantemente ante ellos. ¿Cómo es posible que acepten eso? Ya sea que esté cansado de vivir o no, lo sabrás una vez que lo intentes. Jenyan sonrió con suficiencia mientras sacaba una lanza y la golpeaba con una destreza asombrosa. Ya que tú eres el que nos provocó en primer lugar, no nos culpes por ponernos desagradables. Viendo a la otra parte sacar su arma, las caras de los maestros de combate también se pusieron furiosas. Uno de ellos se adelantó y flexionó los brazos. Este maestro de combate estaba en la cúspide del reino etereal treading, y estaba a cargo de evaluar a los candidatos de cuarto grado. Con la aterradora fuerza que ejercía, había conseguido someter a incontables genios uno tras otro en la selección anterior, infundiendo miedo en sus mentes. El maestro de combate podía ver que el joven que tenía ante él poseía un cultivo de la etapa primaria del reino de Crisálida, así que decidió dar un paso al frente para enfrentarse a él. Como maestro de combate, era capaz de desafiar a los oponentes con una cultivación mucho mayor que él. Dado que la otra parte era sólo una etapa de cultivo más fuerte que él, debería ser un paseo en un parque para que él derrotara la otra parte. Sacando también una espada, el maestro de combate dijo con indiferencia, mientras emanaba un claro aura de confianza, haz tu jugada. No tengo ningún interés en intimidar a los más débiles que yo, así que te daré una ventaja de tres movimientos. ¿Quieres darme una ventaja de tres movimientos? No hay necesidad de eso. Suprimiré mi cultivo a tu nivel. Viendo que la otra parte aún era ajena a la difícil situación en la que se encontraba, Jenyan agitó la cabeza y suprimió su cultivo hasta la cúspide del reino del camino etérico. Por otro lado, viendo como el joven que había salido de la nada era tan arrogante como para reprimir su cultivación para enfrentarse a él, el maestro de combate se mozó fríamente. Ja, ya que tienes la intención de conocer a tu creador, que así sea, arrojando su espada abruptamente, una increíblemente poderosa onda expansiva barrió toda el área que tenía ante él. Aunque su cultivo fue solo en el pináculo del reino del camino etérico, el poder de este ataque podría fácilmente dejar temblando de miedo a los expertos del pináculo del reino de Crisálida. Ump, ante semejante ataque, Jenyan simplemente se mozó fríamente, sin molestarse en evadir nada, levantó su lanza y la dirigió hacia adelante con feroz fuerza. Pen, tan pronto como la lanza entró en contacto con la espada, el maestro de combate fue enviado volando mientras tosía grandes cantidades de sangre. Capítulo 939, El Invencible Jenyan, 2. Que, ZH y Chen fue derrotado, contra un cultivador del mismo reino, fue derrotado de un solo golpe. Además, la otra parte no usó ninguna técnica de combate, era simplemente físico y Zenki podría, al ver cómo derrotaban a su propio compañero de un solo golpe, los maestros de combate, que habían subestimado al joven que tenían ante ellos hacía un momento, no pudieron evitar apretar con fuerza los puños con expresiones sombrías en sus rostros. Aunque la otra parte había alcanzado una altura increíble en su cultivo a pesar de su corta edad, habían pensado que podría haber sido el vástago de un clan rico que había criado su cultivo mediante el consumo de pastillas. Típicamente hablando, la destreza en la lucha de tales individuos tendía a ser inferior. Como tal, no habían pensado en el otro partido como una gran amenaza. Sin embargo, al ver a su compañero que no tenía rival en su clase de poder siendo derrotado con un solo golpe de lanza y ahora yaciendo gravemente herido en el suelo, no pudieron evitar quedarse helados en shock. No eran ellos, maestros de combate, existencias incomparables sin importar a dónde fueran, una cosa era que los candidatos especialmente elegidos por la Academia de Maestros de Hongruan los superaran, pero incluso para un joven cualquiera que conocieron en la calle para derrotarlos fácilmente también. Y lo que es más importante, a diferencia de los candidatos a los que se habían enfrentado en ese día, el otro partido no había utilizado ninguna técnica de combate excepcional ni un sentido de combate extraordinario para explotar sus defectos. En vez de eso, había derrotado a su compañero con solo Zenki y fuerza física. En otras palabras, ellos, que habían pasado por un entrenamiento infernal para aumentar su fuerza, Zenki y reflejos, estaban siendo superados por la otra parte. «¡Maldita sea!» El gravemente herido Z.H. I. Chen se empujó contra el suelo y se puso en pie. Miró hostilmente al joven que tenía ante él con los dientes apretados. Una cosa era para él, como maestro de combate, ser humillado durante el ejercicio de selección del día, pero ser humillado por un joven que ni siquiera había cumplido los 20 años también por la noche. Esto era intolerable, insoportable e insufrible. Rugiendo furiosamente, Z.H. I. Chen ignoró las protestas de sus compañeros y corrió hacia adelante con su espada. Conduciendo su Zenki a su límite, ejerció una furiosa tormenta de afilado chi de espada. «Honlonlon». En un instante, el aire fue cortado en pedazos. Aunque Z.H. I. Chen solo estaba en el reino del camino etérico, era capaz de atraer una fuerza que casi ningún cultivador del reino de Crisálida podía resistir. «Ump», viendo a su enemigo enfurecerse, Jen-Yan simplemente sonrió irónicamente. Con esta postura erguida como una lanza, Jen-Yan se levantó con firmeza, y con un frío arrump, su lanza volvió a salir disparada. El brillante destello de la punta de la lanza corrió hacia adelante furiosamente, como si fuese un dragón inundable. En un abrir y cerrar de ojos, ya había aparecido justo ante el oponente, sin darle tiempo a reaccionar. Esto, imposible. El cuerpo de Z.H. I. Chen se endureció de miedo al ver la lanza materializarse justo ante sus ojos. En ese momento, ya era demasiado tarde para esquivarlo. Un agudo dolor impregnó su pecho al ser golpeado por la punta de la lanza. Al momento siguiente, lo enviaron volando por el aire. Pu, sangre fresca brotaba salvajemente de su boca mientras su figura se movía en una parábola por el cielo. El movimiento anterior ya lo había dejado gravemente herido, y este ataque había agravado aún más sus heridas, haciéndole incapaz de luchar. No eres rival para mí. ¿No hay nadie más fuerte? Ignorando al herido Z.H. I. Chen, Yen Yang volvió su mirada hacia los maestros de combate que quedaban. Viendo cómo el joven había logrado someter a su compañero con un solo movimiento, los demás no se atrevieron a subestimarlo más. Con miradas sombrías, intercambiaron miradas, y finalmente, un joven entre ellos se adelantó. Seré tu oponente. Este joven poseía un cultivo del pináculo del reino de crisálida, y había estado a cargo de evaluar a los candidatos de quinto grado. El arma en la que se especializó también era la lanza. Con su destreza con la lanza, había infundido tanto miedo en los corazones de los otros tres candidatos a la Academia de Maestros que nadie se atrevió a subir a la plataforma de duelos para enfrentarse a él durante la selección. Adelantándose, el joven arrolló fríamente. Suprimiré mi cultivo para luchar contra ti. ¿Suprimir tu cultivo? No hay necesidad de eso. Muéstrame lo que tienes en su lugar. Jen-Yan agitó su mano con indiferencia. Después de lo cual, levantó su lanza y la lanzó hacia adelante con una fuerza asombrosa, mocosa arrogante. El brusco movimiento de la otra parte no le había dejado tiempo para reprimir su cultivo. La cara del joven se oscureció mientras levantaba su lanza para contraatacar. Habiendo dedicado muchos años a la lanza, el joven había logrado durante mucho tiempo el reino de la Unión Spearman. Moviendo su lanza hacia adelante, innumerables imágenes posteriores de la lanza aparecieron rápidamente ante él, formando un muro aparentemente impenetrable que selló a la otra parte dentro de él. Excelente puntería. Parece que Chixiao ha decidido ir a por todas. Incluso nuestro líder está lleno de elogios por su destreza con la lanza. Ese tipo está destinado a perder. Un simple cultivador de etapa primaria del reino de Crisálida se atrevió a provocarnos. Debería aprender su lugar. Puntos suspensivos. Viendo al joven ejecutar su arte de lanza, los otros maestros de combate al mismo tiempo suspiraron de alivio. Sabían muy bien cuán formidable era la destreza de su compañero con la lanza, incluso un medio santo tendría que retroceder ante su poderío. En el otro extremo, el compañero al que se enfrentaba su compañero estaba sólo en la etapa primaria del reino de Crisálida. A pesar de lo poderoso que era ese tipo, no podían verle recibir este ataque ileso. Los maestros de combate miraron atentamente para ver cómo la otra parte sería totalmente derrotada ante el liderazgo de su compañera, pero de repente, la cúspide del reino de Crisálida, Chixiao, soltó de repente un sofocante jadeo antes de ser enviada volando a la distancia. Igual que el anterior contendiente, ZH y Chen, se estrelló contra el suelo y empezó a derramar sangre salvajemente. Esto, ¿cómo es posible? Chixiao fue derrotado, y de un solo movimiento, entrecerrando los ojos, la cara de todos se torció en shock. Todavía podían racionalizar la derrota de ZH y Chen como la ventaja de la otra parte como cultivador de etapa primaria del reino de Crisálida, aunque suprimiendo su cultivo. Pero esta vez, el otro partido era más débil que Chixiao, pero el otro partido había conseguido derrotarle tan fácilmente. ¿Cómo es posible? Chixiao. Los otros maestros de combate corrieron apresuradamente para ayudar a su compañero a subir. En ese momento, no pudieron evitar notar el horror y la incredulidad en los ojos de su compañero. ¿Estás bien? Preocupados. Preguntaron ansiosos. Chixiao, sentado, exhortaba a través de sus mandíbulas apretadas por el dolor, llamad, a nuestro líder aquí. Yo, no soy rival para él. Echando un vistazo a Yen Yang, los otros maestros de combate sabían que les sería imposible derrotarlo, dado que ni siquiera el Chixiao más fuerte era rival para él. Así, apretando los puños con frustración y enojo, se dieron la vuelta y se fueron. Puntos suspensivos. Las residencias que el director de la escuela Mo y los otros habían preparado para las fiestas de las otras academias de maestros maestros y del salón maestro. De combate estaban limpias y espaciosas. Se había prestado especial atención a su alojamiento para asegurar que tuvieran una estancia cómoda en Hongwan. Sentado en la vasta sala principal en este mismo momento estaba Zuo King Feng, y Bo Tianqiang, Shen Ping Chao, y Burran estaban sentados en el extremo opuesto a él. Después de que el banquete llegó a su fin, no había nada más que los tres directores pudieran hacer. Como tal, decidieron visitar a Zuo King Feng, con la esperanza de intercambiar sus conocimientos sobre el cultivo, y fue una suerte que lo hicieran. La conversación que tuvieron con la otra parte los iluminó mucho, como se esperaba de cien hombres comandante de la sala maestra de combate. Su comprensión del cultivo y el dominio de las técnicas de batalla estaban muy por encima incluso de principios como ellos. Sólo por el conocimiento que compartía en sí mismo, ya podían imaginar la temible fuerza que ejercía. No había duda de que era capaz de desafiar a los oponentes que poseían una cultivación significativamente mayor que la suya, y no sería sabio medirle sólo por su reino de cultivación. El centro de la cultivación está en el corazón de uno. Mientras el corazón permanezca serio, uno continuará creciendo fuerte. Zuo King Feng se rió. La principal diferencia entre nosotros, maestros de combate, y ustedes, maestros maestros, es que nuestros corazones están dedicados exclusivamente a fomentar nuestra capacidad de lucha. Por otro lado, tienes que dividir tu atención entre el aprendizaje de ocupaciones de apoyo y la transmisión de tus conocimientos a los demás también. Así que, es natural que tengamos una ventaja en términos de destreza en la lucha. Ciertamente, Bo Tian Kiong y los demás sintieron con la cabeza. La razón principal por la que la destreza en la lucha de un maestro de combate era mayor que la de la mayoría de los maestros era porque habían dedicado todo su esfuerzo a mejorar su destreza en la lucha. Por otra parte, debido a la responsabilidad primaria que asumía un maestro, tenían que desviar parte de su atención al estudio de ocupaciones de apoyo y a fin de mejorar su capacidad de enseñanza. Naturalmente, con su atención dividida entre varios asuntos simultáneamente, era imposible para un maestro normal igualar al maestro de combate especializado en términos de destreza en la lucha. Como directores de las cuatro grandes academias de maestros, poseían un prestigio excepcional y también tenían acceso a fuertes técnicas de cultivo. En términos de destreza en la lucha, eran superiores a los de la mayoría de los maestros. Sin embargo, en comparación con Zuo King Feng, todavía les faltaba mucho. Como dice el refrán, cada campo tiene sus propios expertos. Ni siquiera los maestros maestros podrían ser hábiles en todo. Puntos suspensivos. En este momento, Bo Tian Kiong de repente pensó en algo y preguntó, maestro de combate Zuo, ¿crees que la conferencia del director San esta noche será capaz de inducir una mejora significativa entre sus alumnos? Anteriormente, el director San había dicho que tenía la intención de dar una conferencia para aumentar la pureza de Feng y la fuerza física de sus estudiantes. Para Bo Tian Kiong, era algo casi imposible de lograr. Sin embargo, la peculiaridad que había ocurrido con Hong Yuan a principios de ese día dejó una extraña sensación en su interior, lo que le llevó a preguntarle a Zuo King Feng sobre este asunto. Bajo circunstancias normales, diría que tal cosa es completamente imposible. Solo que, hay algo un poco extraño en el director San, dijo Zuo King Feng frunciendo el ceño. Si hubiese sido otra persona, habría estado seguro de que el intento de la otra parte de elevar significativamente la pureza de Feng y la fuerza física de sus alumnos en el curso de una sola noche no habría sido más que soñar despierto. Sin embargo, dado que se trataba del director San, no se atrevió a llegar a una conclusión tan precipitada. La otra parte era una persona que podía hacer que la destreza de combate de sus estudiantes superara incluso a la de los maestros de combate en tan solo una hora de conferencia. Habría sido un error medir a la otra parte según los estándares normales. Yo también siento lo mismo, dijo Bo Tian Kiong mientras agitaba la cabeza. Comparado con Zuo Xi, el sentimiento era aún más vívido para él porque había visto personalmente la diferencia en la fuerza de los candidatos de Hong Yuan antes y después de la conferencia. Era como si ese tipo fuera alguien a quien ya no se le aplicaba el sentido común. En realidad, no hay necesidad de que pensemos demasiado en esto. Sabremos la respuesta mañana por la mañana, contestó Zuo King Feng con una ligera sonrisa. A mitad de sus palabras, sin embargo, un joven entró repentinamente en la habitación. Era el maestro de combate de la cúspide del reino del puente del cosmos, Ye Yun. Tan pronto como entró en la habitación, Ye Yun empezó a gritar. Líder, malas noticias. ¿Qué pasa? Zuo King Feng frunció el ceño. Nuestros hombres estaban caminando por la academia cuando de repente nos encontramos con un joven que parece tener 16 o 17 años. La otra parte nos detuvo y nos retó a un duelo. Sin embargo, ¿quién iba a saber que ninguno de nosotros sería un partido para él, lo que resultó en la derrota completa del equipo? Ye Yun pasó rápidamente por los acontecimientos que acababan de ocurrir. Un joven, de 16 o 17 años, te retó a un duelo, y ninguno de vosotros es rival para él. Zuo King Feng tenía una mirada de incredulidad en su cara, como si hubiese oído una broma ridícula. ¿Quiénes eran? Maestros de combate. Una existencia que era invencible en su clase de poder. Sin embargo, en realidad habían sufrido una derrota total a manos de un joven de 16 o 17 años. ¿Fue esto de verdad? Así es. El otro partido está solo en la etapa primaria del reino de Crisálida. Chixiao se enfrentó al otro partido con todas sus fuerzas, pero incluso él fue enviado volando con un solo pinchazo y sufrió heridas graves, dijo Ye Yun. Un cultivador de etapa primaria del reino de Crisálida derrotó al pináculo del reino de Crisálida. Chixiao. ¿Cómo puede ser posible? Zuo King Feng abrió los ojos, sorprendido. Si un maestro de combate perdiera frente a un oponente del mismo reino de cultivo, solo podría significar que el maestro de combate aún no estaba suficientemente capacitado. Sin embargo, perder contra un oponente de un reino de cultivo más bajo. Esto era algo que realmente valdría la pena investigar. Líder, es verdad. Ye Yun contestó afirmativamente. ¿Quién es ese cultivador? Es un maestro maestro de Ong Yuan. Preguntó Zuo King Feng. Yo tampoco estoy muy seguro. Estábamos caminando por las calles cuando de repente nos detuvo, diciendo que había oído hablar de la fuerza que ejercen los maestros del combate y deseaba desafiarnos. Primero suprimió su cultivo para luchar con ZH y Chen, pero ZH y Chen fue derrotado en un instante. Después de eso, Chixiao se adelantó para aceptar su desafío, pero tampoco era rival. Ye Yun lo explicó. Para poder moverse libremente por la Academia de Maestros de Ong Yuan, la otra parte debe ser de Ong Yuan. Vamos a echar un vistazo. Escuchando cómo dos de sus subordinados habían sido derrotados tan fácilmente, la cara de Zuo King Feng se oscureció al ponerse en pie. Otiang Kyung, Chen Ping Chao, y Burran también intercambiaron miradas entre ellos antes de ponerse en pie y seguirle. Antes de llegar a la entrada del patio, oyeron varios gritos de agonía. Corriendo hacia las voces, pronto vieron a los majestuosos maestros de combate que fácilmente habían subyugado a los candidatos de las tres academias de maestros. Maestros a principios del día, tendidos en el suelo, derramando sangre como si fuera una fuente. Un joven de 16 o 17 años estaba de pie orgulloso frente a ellos con una lanza en la mano, que recordaba a un dios indomable de la guerra. Aunque reprimí mi cultivo, ninguno de ustedes fue capaz de recibir un ataque de mi parte. ¿Es esta la fuerza de los legendarios maestros de combate? Mirando a Zuo King Feng, una irónica sonrisa surgió en la cara del joven. Parece que tu reputación te precede. Capítulo 940, El Invencible Yen Yang, 3. ¿Qué has dicho? Escuchando esas palabras, los maestros de combate tras Zuo King Feng se pusieron furiosos. Incluso Bo Tianqiang, Shen Ping Chao y Burran quedaron atónitos al verlos. Para que los poderosos maestros de combate sean fácilmente derrotados por un individuo e incluso se burlen de que su reputación les precede. Todo estaba sucediendo ante sus ojos, sin embargo, no podían evitar preguntarse si estaban en un sueño. Con una mano en la lanza y la otra a la espalda, Yen Yang comentó impasible, siempre he querido saber lo poderosos que son los maestros de combate. Parece que esto es todo lo que hay después de todo. Honestamente hablando, después de todo lo que había oído sobre los maestros de combate, estaba un poco decepcionado con lo que estaba viendo. ¿Qué palabras tan arrogantes? Viendo a un tipo que había salido de la nada criticándoles arrogantemente, Buxu gritó furioso y se adelantó. ¿Te atreves a pelear conmigo en una batalla? Buxu ya había llegado a Alphsaint. A pesar de que solo estaba en la etapa primaria, su cultivo se sentía irrefrenable como un río implacable. Un pináculo ordinario de Alphsaint no sería rival para él en absoluto. ¿Hay alguna razón por la que no pelearía contigo en una batalla? Mirando provocativamente a la otra parte, Yan Yan levantó hábilmente su lanza. Bien, suprimiré mi cultivo y lucharé contra ti entonces. Dijo Buxu mientras movía su muñeca y sacaba una espada. Durante los últimos tres meses, no solo había logrado un gran avance en su cultivo, sino que su comprensión de la esgrima también se había profundizado significativamente. El actual él era significativamente más fuerte que cuando se encontró con Sanxuan en el valle. No hay necesidad de eso. Un cultivador de etapa primaria Alphsaint, solo me llevará una sola lanza. Riendo suavemente, Yan Yan dio un poderoso salto hacia adelante, llevándole ante Buxu en un solo paso. La lanza en sus manos estalló con poder que recordaba a un poderoso dragón. Estás cortejando a la muerte. Viendo que la otra parte en realidad se atrevió a lanzar un ataque tan simple que estaba desprovisto de complejidad y técnica contra él y tenía la intención de enfrentarse cara a cara contra él, la cara de Buxu se puso furiosa. Pase lo que pase, era un maestro de combate medio santo, una existencia invencible entre sus compañeros. Sería difícil para un cultivador cuyo cultivo era más bajo que el derrotarlo incluso cuando explotaba trucos despreciables, y sin embargo, la otra parte en realidad tenía la intención de enfrentarse a él de frente, eso no fue diferente a cortejar a la muerte. A Rumpings frío, la espada de Buxu voló adelante para golpear la lanza del otro partido, sus movimientos también desprovistos de complejidad y técnica. Al mismo tiempo, también bombeó su Zenki a través de su cuerpo a una velocidad increíble que recuerda al agua del río que brotaba de un agujero en una presa, aumentando la fuerza de su puñalada. Puesto que la otra parte tenía la intención de enfrentarse a él de frente, usaría su fuerza superior como maestro de combate para hacer entender a la otra parte lo ridícula que era su acción. Pen, la espada entró en contacto con la lanza. Buxu estaba pensando que la otra parte seguramente sería incapaz de resistir su abrumador Zenki y caer derrotado instantáneamente, pero en el momento en que ambas armas chocaron, sintió que un poder superior incluso al suyo corría hacia él como un torrente abrumador. Era como si la ofensa de la otra parte fuera un tsunami, devorando el río de Zenki en su cuerpo en un instante. Den 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 den. Dominado, Buxu se vio obligado a retroceder ocho pasos consecutivos. Sudor frío caía por su frente, y sus ojos revelaban su incredulidad ante la situación a la que se enfrentaba. La fuerza de ese tipo es en realidad más fuerte que la de Buxu, quien es un reino de cultivo más alto que él, ¿cómo demonios cultivaba ese tipo? Viendo tal espectáculo, Zuokin Feng y los demás que estaban viendo el duelo por el lado se quedaron asombrados. Los maestros de combate eran representativos de la fuerza de combate más fuerte en términos de fuerza física y Zenki en sus respectivos dominios de cultivo. Sin embargo, un joven de 16 o 17 años se las había arreglado para derribar a Buxu cuando su cultivo estaba por debajo de este último. Esto era demasiado aterrador. Continúa. Después de golpear a Buxu hacia atrás, Jenyan rugió grandiosamente mientras corría hacia delante una vez más. Al mismo tiempo, su lanza salió disparada y selló todos los lugares a los que Buxu podía evadir con precisión. ¿Qué rápida y profunda puntería es esa? Zuokin Feng entrecerró los ojos con asombro. Poseer una gran fuerza le daba a uno una ventaja, pero si uno era incapaz de utilizarla hábilmente, aún así sería incapaz de representar una amenaza para su enemigo. Esto era similar a los duelos entre los candidatos de Hongyuan y los maestros de combate a primera hora del día, ninguno de los candidatos de Hongyuan poseía mayor fuerza que su oponente, pero aún así habían sido capaces de someter a los maestros de combate a los que se enfrentaban con facilidad. Incluso si la fuerza de uno era inferior a la del oponente, se podía compensar con habilidad, buscando las debilidades del oponente y explotándolas para lograr la victoria. Como tal, mientras Zuokin Feng estaba asombrado por la fuerza bruta mostrada por el joven que tenía ante él, aún pensaba que Buxu aún tendría una buena oportunidad. Sin embargo, nunca había esperado que el joven tuviera un sentido de combate excepcional y un control preciso sobre sus movimientos. Esa lanza que estalló fue claramente una maniobra explotando los defectos de los movimientos de Buxu. Su objetivo era sellar completamente el espacio alrededor de Buxu para que este último se viera arrastrado a un impulso que le impidiera ejecutar cualquier técnica de batalla poderosa. Increíble fuerza y una profunda comprensión del combate. ¿De dónde salió este tipo? No era demasiado aterrador. Pen 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 pen. Mientras Zuokin Feng seguía pensando, Buxu ya estaba acorralado. Después de retroceder varios pasos, finalmente llegó a sus límites. Su espada salió volando de su mano, volando varias rondas en el aire antes de apuñalar el suelo a una docena de metros de distancia. Por otro lado, se tambaleó al suelo con la lanza del oponente presionada contra su cuello. Fue una sensación escalofriante, que penetró hasta el hueso, y sintió como si se le fuera a hacer un agujero en el cuello en cualquier momento. He perdido. El cuerpo de Buxu se endureció. Nunca había pensado que después de lograr un gran avance hacia Alfseins, seguiría siendo derrotado tan fácilmente por un joven de la etapa primaria del reino de Crisálida. Eres formidable. ¿Por qué no me convierto en tu próximo oponente? Viendo que su amigo había sido derrotado tan completamente, Luchen no pudo evitar dar un paso adelante y desafiar al joven. Luchen, no eres rival para él. Zuokin Feng puso una mano ante Luchen y agitó la cabeza. Con su ojo de discernimiento, fue capaz de sentir vívidamente lo temible que era el joven que tenía ante él. Zenki, fuerza, velocidad, técnica de combate, sentido de combate. Era como si el joven que tenía delante fuera infalible, no había ningún defecto aparente que se pudiera explotar contra él. Luchen había logrado un gran avance hacia Alfseins bastante pronto, y también era el maestro de combate más fuerte del grupo que lideraba. Sin embargo, todavía estaba claro como el día para el que Luchen no era rival para la otra parte. Líder, Luchen se volvió para mirar ansiosamente a Zuokin Feng. La otra parte había violado la dignidad del derecho de los amos de combate a la cara. Si no le dieron una lección, ¿cómo podrían salir con la cabeza bien alta en el futuro? Lucharé contra él. Agitando la cabeza, Zuokin Feng se adelantó y miró a Yen Yang. No me aprovecharé de ti. Suprimiré mi cultivo hasta tu nivel. Ula. Inmediatamente después de decir esas palabras, el aura de Zuokin Feng se debilitó desde la etapa inicial de San Dosh Dan hasta la etapa primaria del reino de Crisálida. Aunque había suprimido su cultivo, sus técnicas de batalla, sentido de combate y reflejo seguían siendo los mismos. Incluso con el cultivo de la etapa primaria del reino de Crisálida, su destreza en la lucha era aún más temible que la mitad de San Luchen. Comencemos. Yen Yang asintió mientras levantaba su lanza. En un instante, su presencia de repente se sintió como una lanza elevada, como si él mismo fuese una lanza. El reino más alto de la convergencia Spearman y Union Spearman. Por otro lado, con una sombría expresión en su cara, Zuokin Feng sacó una espada y la señaló también. U. Conociendo la temible fuerza que tenía el joven que tenía ante él, Zuokin Feng no dudó en dar el primer paso y corrió hacia adelante. Sus pasos eran increíblemente profundos, y les llevaban un ritmo peculiar. Incluso cuando parecía que estaba justo antes que Yen Yang, si Yen Yang intentaba atacarle, se daría cuenta de que Zuokin Feng estaba fuera de su alcance. Es una formación. El maestro de combate Zuokin Feng ha fusionado su técnica de movimiento con una formación. Los movimientos que está haciendo están alineados con los pasos necesarios para formar una cierta formación. Los ojos de Bo Tianqiong se entrecerraron alarmados. Aunque no era necesario que los maestros de combate estudiaran ocupaciones de apoyo, algunos todavía elegirían aprender un puñado de ocupaciones orientadas al combate para aumentar su destreza en la lucha. Esto era exactamente lo que Zuokin Feng estaba haciendo. Al armonizar sus pasos con una formación, fue capaz de confundir a su oponente con sus movimientos, haciéndolos incapaces de determinar el momento y la posición perfectos para golpear. Esto es realmente un movimiento temible, ni siquiera yo sería capaz de encontrar una contramedida para ello. Veamos cómo se las arregla ese joven, comentó Shen Ping Chao. Los movimientos que el maestro de combate Zuok utilizaba eran extremadamente poco ortodoxos. Era difícil para él ver a través de ella, incluso con su cultivo actual, por lo que parecía aún menos probable que el joven pudiera hacerlo. Si ese joven hombre no pudo lidiar bien con esta maniobra, no pasaría mucho tiempo antes de que cayera derrotado. Ump, notando la peculiaridad del movimiento de Zuokin Feng también, Jen Yan arrolló fríamente. En vez de esquivar, empujó abruptamente su lanza hacia el suelo. ¡Wala! Con el agudo destello de una lanza, una enorme grieta de unos 10 metros de largo surgió en el suelo. Después de lo cual, la lanza fue apalancada, y un sinnúmero de rocas fragmentadas y una nube de polvo se elevó hacia el cielo. Al ver este espectáculo, los ojos de Bo Tian Kiong se iluminaron con asombro. Está, haciendo uso de las rocas fragmentadas para determinar la posición de la otra parte? Inteligente movimiento. Se había estado preguntando cómo el joven intentaría hacer frente a una técnica de movimiento tan profunda, y estaba honestamente impresionado por el ingenio del joven por haber encontrado una solución tan simple al asunto. Zuokin Feng había establecido una formación con los movimientos de su pierna para que su ubicación actual fuese indeterminable para su oponente, y en cierto modo, era incluso más temible que tener que lidiar con imágenes posteriores. Pero el joven había elegido sabiamente golpear el suelo en vez de atacar directamente a Zuokin Feng, creando una nube de polvo en los alrededores. A pesar de lo complicado que era el arte de movimiento de Zuokin Feng o de la formación que había establecido, una cosa era segura, el polvo sólo caería sobre objetos tangibles. En otras palabras, todo lo que el polvo no encubrió era falso. Con esta simple maniobra, había logrado superar con éxito el arte del movimiento de Zuokin Feng. Wala. Le llevó un breve instante al joven encontrar la posición del maestro de combate Zuokin Feng se oscureció. Rápidamente levantó su espada para contraatacar. Din 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 din. La espada entró en contacto con la punta de la lanza. En ese instante, Zuokin Feng sintió un dolor sordo en su pecho, y fue forzado a retroceder varios pasos. El asombro no pudo evitar llenar su mente. Para su horror, su fuerza Zenki estaba muy por debajo de la de la otra parte cuando ambos estaban en el mismo reino de cultivo. Además de eso, también se dio cuenta de que sus purezas de Zenki también estaban en niveles completamente diferentes. Para un joven de 16 o 17 años ser tan poderoso, ¿quién era su maestro? Wawawawa. Zuokin Feng tuvo que blandir su espada varias veces consecutivas antes de poder neutralizar la fuerza del ataque de la otra parte. Tras lo cual, rápidamente corrió hacia adelante para contraatacar. Sin embargo, para su sorpresa, la lanza de la otra parte corrió a una velocidad aún más rápida que su espada, cruelmente dirigida hacia su debilidad, intentando otro desde otro ángulo. Sin embargo, lo mismo solo sucedió una y otra vez. Tras recibir ocho golpes de esa manera, la cara de Zuokin Feng palideció, y su respiración se volvió irregular. El poderío del otro partido era simplemente demasiado grande, y con cada ataque dirigido precisamente a su debilidad, se encontraba gradualmente abrumado. Si no fuera por sus reflejos superiores y sus movimientos ágiles habilitados por su cultivo de Seindos Dan, no tenía ninguna duda de que ya habría sido gravemente herido. Alto. No hay necesidad de seguir luchando. No soy rival para ti. Saltando hacia atrás, Zuokin Feng salió de la batalla y suspiró profundamente. Odiaba admitirlo, pero la verdad era la verdad. Bajo la condición de reinos de cultivo iguales, no era rival para el joven anterior. La comprensión de la otra parte de las técnicas de batalla, el sentido del combate, e incluso la fuerza pura estaban mucho más allá de la suya. Si un experto del calibre de la otra parte entrase en la sala maestra de combate, no tenía ninguna duda de que podrían obtener el asiento de un comandante de mil hombres, o quizás incluso de un vice capitán. ¿Quién iba a pensar que Hong Yuan estaba ocultando un genio tan increíble entre ellos? Incapaz de contenerse por más tiempo, Zuokin Feng preguntó, también eres estudiante de Hong Yuan. ¿Puedo saber quién es tu profesor, y si tienes algún interés en unirte a nuestro salón maestro de combate? No soy estudiante de Hong Yuan. Manteniendo su lanza, Yen Yang puso sus manos detrás de su espalda y dijo con indiferencia, pero mi maestro es Shang Tsuan. Capítulo 941, termina la conferencia. Shang Tsuan, ¿Eres estudiante del director Shang? Abrumado por la agitación, la voz de Bo Tian Kiong sonó un poco aguda. Burran y Shen Ping Chao también se habían endurecido por el giro de los acontecimientos. No era el director Shang sólo un cultivador de Alf Seint, sin embargo, su estudiante ya estaba en el reino de Crisálida e incluso era capaz de rivalizar con oponentes más fuertes que el mismo, de modo que ni siquiera un comandante de la sala maestra de combate de los 100 hombres era rival para él. Era ridículo como pensaban que el director Shang sólo era hábil en impartir técnicas de combate, pero no era hábil en nutrir el zenki y la fuerza física de un estudiante. Sólo en ese momento se dieron cuenta de lo ridícula que era la idea. ¿Cómo podría un hombre capaz de nutrir a un estudiante tan talentoso ser simple? No es de extrañar que fuera capaz de resolver el problema dejado por con sí. Parece que el director Shang no sólo es capaz en sus ocupaciones de apoyo, sino también en el combate, comentó Burran. Basado en lo que había visto anteriormente, tampoco sería rival para Yen Yang si ambos hubieran estado en el mismo reino de cultivo. Ya que incluso el estudiante era tan formidable, ¿no sería el maestro aún más poderoso? Zuo King Feng también tenía los mismos pensamientos en mente, y no pudo evitar preguntar, si ese es el caso, significa eso que el director Shang es aún más fuerte que tú. Comparado con mi maestro, soy como la luz de una luciérnaga contra el sol ardiente, una gota de lluvia ante el vasto océano. De verdad que no vale la pena mencionarlo. Hablando de su maestro, la expresión de Yen Yang se volvió inmediatamente respetuosa. Mi único sueño en mi vida es alcanzar una diezmilésima parte de la grandeza de mi maestro, y estaré satisfecho. De esto, el cuerpo de Zuo King Feng se endureció. Si incluso una persona del calibre del joven ni siquiera había alcanzado la décima milésima parte de la capacidad del director Zhang. ¿Qué tan poderoso era el director Shang? ¿Estás dispuesto a unirte a nuestro salón de combate para convertirte en un maestro de combate? Preguntó Zuo King Feng. Oyendo esas palabras, Yen Yang agitó la cabeza. No soy un maestro, ¿cómo puedo convertirme en un maestro de combate? Los maestros de combate eran los luchadores talentosos tamizados por los maestros maestros. Dado que ni siquiera era un maestro, ¿cómo podría estar cualificado para unirse a la sala maestra de combate? Es cierto que el aula magistral de combate pertenece al pabellón de maestros, pero el examen para ello difiere del de un maestro maestro. No importa si uno es un maestro o no, el único prerequisito requerido para unirse es que uno posea suficiente fuerza. Zuo King Feng lo explicó apresuradamente. Considerando la fuerza casi invencible que tienes en tu reino de cultivo, de tal manera que ni siquiera yo soy un oponente para ti, no debería ser demasiado difícil para ti aprobar el examen. ¿Quieres decir que puedo convertirme en un maestro de combate? Yen Yang quedó atónito. Por supuesto, Zuo King Feng asintió. Considerando tu talento, seguramente recibirás los mejores recursos si te unes al Combat Master Hall. Con tus habilidades, convertirte en comandante de mil hombres, vicecapitán, o incluso en capitán no está fuera de tu alcance. También había una jerarquía dentro de la sala maestra de combate, que iba desde un miembro ordinario hasta un capitán. El propio Zuo King Feng era un comandante de los cien hombres. Además, los recursos disponibles en la sala maestra de combate son aún mayores que los que el imperio conferido de Xinjiang puede proporcionar. Si te unes a sus filas, ya no tendrás que preocuparte por conseguir recursos, persuadió ansiosamente Zuo King Feng. Como ni siquiera él era rival para el joven anterior, significaba que el otro partido ya había alcanzado una fuerza igual a la de un comandante de los cien hombres. Y aún así se daba el caso de que el otro partido no había pasado por el entrenamiento sistemático de la sala maestra de combate. Si la otra parte se convertía en un maestro de combate, no tenía duda de que sería cuestión de tiempo antes de que la otra parte se convirtiera en el as de la sala maestra de combate. No podía dejar ir a un genio así. Notando el respeto que el joven tenía por su maestro, Zuo King Feng continuó su persuasión. Además, el director San es un maestro. La única forma de seguir sus pasos es convertirse en un maestro de combate. De lo contrario, se reflejará mal en el director San si su discípulo directo es sólo un cultivador ordinario. Esto, Yen Yang se quedó en silencio. Ciertamente, su profesor se movía demasiado rápido. Su maestro no era sólo un maestro maestro, sino el director de toda una academia de maestros, y sólo ascendería más alto con el paso del tiempo. Si permaneciese inmóvil, sólo sería cuestión de tiempo que la distancia entre ellos fuese tan grande que su maestro estuviera fuera de su alcance. Además, Saoya, Yuan Tao y Luchon ya habían salido a buscar sus propias oportunidades, y sólo serían más fuertes que nunca cuando regresaran. Como discípulo de San Laos y también, no podía y no se permitía quedarse atrás. Sin dudar demasiado tiempo, Yen Yang asintió, de acuerdo, estoy dispuesto a unirme a la sala maestra de combate. ¿Dónde puedo hacer el examen? No estoy calificado para evaluar a una persona de su destreza, y dado que usted no es un maestro, los procedimientos serán un poco más problemáticos también. ¿Por qué no envío un mensaje a la sala maestra de combate para que envíen a un país capitán para que te evalúe personalmente? No tardará mucho, unos tres días como mucho, dijo Zuo King Feng. Aunque la destreza en la lucha era el único requisito previo para unirse a la sala maestra de combate, la sala maestra de combate seguía siendo una rama del pabellón de maestros maestros, por lo que sería más problemático para un individuo que no fuera un maestro maestro unirse a ella. Dada la posición actual de Zuo King Feng, aún no estaba cualificado para hacer la llamada. Por lo tanto, sólo podía reportarlo hacia arriba para que pudieran enviar a alguien calificado. De acuerdo, estaré esperando la evaluación en tres días. Sin embargo, puede que no sea el único que participe en la evaluación dijo Yen Yang. No serás el único. Zuo King Feng frunció el ceño dudoso, sin comprender las palabras de Yen Yang. Todavía tengo un senior y dos juniors que están a la paro incluso más fuertes que yo. Espero que también puedan hacer la evaluación de maestro de combate. Yen Yang asintió. Había venido solo, pero si Wan Jin, Liu Yan, y Wei Ru Yan aprendían que también tenían la oportunidad de convertirse en maestros de combate, seguramente estarían interesados en tomar la evaluación. En cualquier caso, sería mejor que alertara a la otra parte sobre este asunto. Más fuerte que tú. Los labios de Zuo King Feng temblaron de asombro. Había pensado que la razón por la que el joven que tenía ante él era tan poderoso se atribuía principalmente a su abrumadora aptitud para el combate, y ya era muy afortunado para un maestro aceptar un genio tan talentoso como ese en toda su vida. Sin embargo, a juzgar por las palabras del joven, parecía que el director San no sólo lo aceptó a él sino también a muchos otros. Esto fue demasiado feroz. Está bien, estoy de acuerdo. Beneficiaría a cualquier organización reunir tantos talentos de tal calibre como sea posible, así que ¿cómo podría Zuo King Feng rechazarle? Así, asintió apresuradamente, de acuerdo. Un. Oyendo que tenía el permiso de la otra parte, Yen Yang suspiró aliviado antes de despedirse y salir. Su propósito para venir a la academia acababa de ser ver las proezas de los maestros de combate, y ahora que lo había visto, honestamente hablando estaba realmente decepcionado. Sabiendo que el joven era alumno del director San y que no podía desaparecer de la nada, Zuo King Feng no estaba nada ansioso. Después de que el otro partido se fue, cerró el puño hacia Bo Tian Kiong y dijo, directores, discúlpenme, pero no podré acompañarlos más. Adiós, adiós. Sabiendo que Zuo King Feng les estaba mostrando la puerta, los tres principales cerraron los puños en respuesta y se fueron. Cuando se fueron, Zuo King Feng sacó su ficha de jade de comunicación sin dudarlo e informó de todo lo que había pasado en la sala maestra de combate. Puntos suspensivos. U. Ignorando el hecho de que su estudiante había causado un alboroto en el alojamiento de los maestros de combate y derrotado a todos allí, en ese momento, Sanxuan finalmente había terminado de dar clases sobre el método de condensar el propio Zenki y la versión simplificada del quintuple cuerpo dorado de incandescencia. Mirando a la muchedumbre que cultivaba afanosamente ante él, suspiró aliviado. Su conferencia, junto con su impartación de la voluntad del cielo, había beneficiado enormemente a los estudiantes. Y los cientos de piedras espirituales de alto nivel que había arrojado a la formación de la reunión espiritual también les había permitido hacer grandes progresos en su cultivo. Fue sólo una sola noche, pero el promedio de destreza en la lucha de los candidatos se multiplicó por más de dos. Si sólo tuviese tres días, podría reforzar aún más su cultivo, y ellos serían mucho más fuertes que esto. Sanxuan suspiró lamentándose. Aunque el contenido que daba parecía simple en la superficie, estaba alineado con la esencia del mundo, por lo que no era tan fácil de entender. Fue sólo gracias al excepcional talento de estos cien estudiantes que pudieron aprender tan rápidamente y hacer mejoras tan masivas en un periodo de tiempo limitado. Si hubiesen sido un estudiante promedio de la academia, no habrían sido capaces de hacer avances tan considerables en su cultivo, incluso si Sanxuan les hubiera dado un sermón durante tres días seguidos. Mientras que el talento no necesariamente determinaba el punto final, los talentosos estaban obligados a aprender más rápido que los no talentos que daban la misma charla. Considerando que estos estudiantes fueron capaces de emerger como los primeros veinte de sus respectivos grados en la academia de maestros, la cual estaba repleta de genios, no hace falta decir que cada uno de ellos poseía un talento asombroso. Pero aún así, una noche de enseñanza sólo les había dado una idea de lo que Sanxuan había intentado enseñarles. Al finalizar la conferencia, los estudiantes se despertaron gradualmente de su trance. Aunque no estaban muy seguros de lo fuertes que se habían vuelto después de la conferencia, todavía podían sentir vívidamente la fuerza devastadora corriendo por sus cuerpos. Y el que les había dado tal poder era el joven ante sus ojos. Profesor, los cien estudiantes se arrodillaron al suelo mientras miraban a Sanxuan con admiración y respeto. Sin importar si la otra parte estaba dispuesta a reconocerlos como sus estudiantes o no, ellos nunca olvidarían la gracia que él les había mostrado. Bien, a partir de hoy, seréis mis alumnos. Después de todo lo que Sanxuan les había impartido, aunque los estudiantes todavía no podían ser considerados su discípulo directo, seguramente podían ser considerados sus propios estudiantes. Como tal, no los rechazó. «Sí, maestro», contestó la multitud. Temiendo que los estudiantes no pudieran ejercer toda su fuerza debido a su nerviosismo, Sanxuan ofreció algunas palabras de consuelo. «Muy bien, el día ha terminado, y la evaluación de la sala maestra de combate debería comenzar muy pronto. Más tarde, siempre y cuando ejerza toda su fuerza, debería ser capaz de despejar la evaluación con facilidad». En respuesta, los estudiantes asintieron con la cabeza. Al salir de la habitación, se dieron cuenta inmediatamente de que el mundo exterior ya se había iluminado. La cálida luz del sol que brillaba sobre sus cuerpos se sentía muy cómoda. Ya se acercaba la mitad del año y el verano se acercaba a su fin. El sol de la mañana no era particularmente cálido, pero estaba desprovisto de la ligera frigidez típica del otoño. Al llegar al campo de entrenamiento, se dieron cuenta de que estaba completamente lleno de gente como el día anterior. Una noche era más que suficiente para que toda la ciudad de Hongyuan se enterase de los asuntos que habían ocurrido el día anterior. Como tal, incluso el emperador Yusenqing había venido personalmente esta vez para presenciar la historia que se estaba haciendo en la Academia de Maestros Hongyuan. Antes de que el grupo de Hongyuan llegara a su área asignada dentro del campo de entrenamiento, un joven se acercó de repente a Suyan y le preguntó con una sonrisa, ¿Cómo te sientes después de una noche de entrenamiento? Fue el campeón de la selección interna del Walking, San Kingsan. Era uno de los pocos que ayer había aprobado la selección y se había convertido en miembro de la sala maestra de combate. Su pregunta levantó un murmullo entre la multitud mientras miradas curiosas se volteaban rápidamente, deseando escuchar la respuesta de Suyan. Si un sermón de una hora del director San pudiese darles una fuerza asombrosa capaz de someter incluso a los maestros de combate, ¿Cuán poderosos se volverían después de una noche de cultivo? Suyan agitó la cabeza. Yo tampoco estoy muy seguro. No estaba siendo humilde al decir estas palabras. Así fue como se sintió en ese momento. Había sentido como Suzenki se volvía más puro y más condensado después de una noche de entrenamiento, y su cuerpo físico también se había fortalecido significativamente, pero estaría totalmente seguro hasta que no lo probase el mismo. Ya veo. ¿Por qué no cambio un simple puñetazo contigo usando sólo nuestra fuerza física y Zenki? No usaremos ninguna técnica de batalla. De esta manera, podremos medir el grado de su mejora dijo San Kingsan. De la evaluación de la piedra de la verdadera respiración del día anterior, se demostró que tenía una puntuación de 4,5 mientras que Suyan sólo tenía una puntuación de 2,1, una diferencia significativa entre ellos. En otras palabras, en un choque de fuerza bruta, podría aplastar fácilmente a Suyan. A través de los puños de comercio, deberían ser capaces de estimar dónde se encontraba Suyan después de una noche de cultivo. Muy bien. Pensando que la idea también era grandiosa, Suyan asintió con la cabeza. Riéndose suavemente, apretó el puño con fuerza y lo lanzó hacia San Kingsan. Jeje, ten cuidado. Mi fuerza no es una broma. Viendo lo sincero que era Suyan, San Kingsan se rió en respuesta y tomó represalias con su propio puñetazo. Pen. Cuando los dos puños chocaron, la sonrisa en la cara de San Kingsan se endureció inmediatamente cuando una sacudida atravesó su cuerpo. Ark. Un grito penetrante de agonía escapó de su boca mientras volaba rápidamente hacia la distancia, desapareciendo de los ojos de todos. Esta huelga probablemente lo había enviado a varios cientos de metros de distancia. Oye, no tengas tanta prisa por volar. No he usado toda mi fuerza todavía. Suyan se rascó la cabeza, avergonzado. Puntos suspensivos. La multitud estupefacta. Capítulo 942. Todo autorizado. Pasó bastante tiempo antes de que San Kingsan regresara en un estado descuidado. Tenía la cara magullada y la mano hinchada. No se parecía en nada al impresionante experto número uno de los estudiantes de primer grado de ayer. Había visto la destreza de Suyan el día anterior, y aunque las técnicas de combate de este último eran increíbles, su Zenki y su fuerza física eran muy deficientes. En circunstancias normales, aunque sólo utilizar a la mitad de sus fuerzas, habría podido aplastar fácilmente a la otra parte. Sin embargo, a pesar de usar toda su fuerza, lo habían mandado a volar con un puñetazo. Para empeorar las cosas, parecía que el otro partido ni siquiera había usado toda su fuerza todavía. Cuanto más pensaba en el asunto, más sofocado se sentía. Subconscientemente volvió los ojos hacia el director San, que era incluso más joven que él, y la admiración, sin saberlo, se filtró en su mirada. No había duda de que la enorme transformación que Suyan había experimentado fue el resultado de la conferencia de la noche a la mañana, para inducir un crecimiento tan enorme dentro de un individuo en una sola noche. ¿Qué es lo que en el mundo estaba siendo enseñado? San King San no era el único que albergaba tales pensamientos. Los otros también se dieron cuenta rápidamente de lo mismo, y no pudieron evitar mirar con envidia a los estudiantes de Hongyuan. Se enorgullecían de haber podido inscribirse en Yunxu, Luo King y Kingzu, que eran mucho más poderosos que los Hongyuan de abajo. Sin embargo, después de todo lo que había sucedido, no pudieron evitar sentir que habían hecho la llamada equivocada en ese entonces. Bajo el liderazgo y la guía de un director tan formidable, los estudiantes de Hongyuan seguramente alcanzarán alturas increíbles en el futuro. Teniendo en cuenta las expresiones de la multitud, Botian Kiong no pudo evitar comentar con una sonrisa amarga, es una suerte que las cuatro grandes academias de maestros estén situadas a una distancia significativa unas de otras. De lo contrario, probablemente Hongyuan se llevaría a todos nuestros estudiantes. Ciertamente, en el pasado, pensaba que la fuerza de una academia no estaba determinada por un individuo, sino por la diligencia implacable de toda la academia, ya sean los estudiantes, los maestros o los ancianos. Sin embargo, después de ver al director San, me he dado cuenta de que eso es una completa tontería. Con sólo su capacidad como individuo, es fácil apuntalar toda una academia de maestros. Xen Ping Chao suspiró impotente. En aquel entonces, cuando la humanidad sufría bajo la tiranía de la tribu demoníaca del otro mundo, Hongyuan por sí solo invirtió la situación de la humanidad y marcó el comienzo de una era de prosperidad. Todavía estábamos en la mentalidad de que la cantidad es la clave, y cuantos más profesores haya, mejor será para nuestras academias. Sin embargo, la otra parte fue capaz de lograr todo por sí sola. Esta es probablemente la diferencia entre un verdadero genio y genios comunes y corrientes como nosotros. Burran asintió, independientemente de si la habilidad lectora del director San era realmente tan aterradora o no, era un hecho que Suyan y los otros habían experimentado un cambio transformacional después de escuchar su conferencia. Esto en sí mismo, era más que suficiente para impulsar la reputación de la otra parte, otorgándole un prestigio mucho mayor. Si San Suan daba la orden, era muy probable que sus estudiantes se retiraran de sus academias y se unieran a Hongyuan. Al pensar que sus tres academias de maestros terminarían en una posición tan incómoda a pesar de todo lo que habían hecho, no podían evitar sentirse sufocados en su interior. Los hombres de la sala maestra de combate han llegado. Mientras los tres directores se lamentaban por sus posiciones, susurros silenciosos se extendieron repentinamente por toda la multitud. Mirando fijamente, vieron a Zuo King Feng y a los demás caminar hacia la plataforma de duelo. Tras un día de descanso y recuperación, los maestros de combate se habían recuperado en su mayoría de las heridas que habían sufrido anoche a causa de Yen Yang. Sin embargo, todavía había moretones visibles en sus rostros, lo que era diferente a como habían sido cuando aparecieron por primera vez el día anterior. Su disposición también parecía muy diferente. Originalmente, habían llegado con la cabeza en alto, no queriendo dar una sola mirada a los demás que los rodeaban. Un aire de superioridad se había extendido a su alrededor, como si no hubiese nadie que pudiera superarlos en el mundo. Pero hoy, sus cabezas colgaban avergonzadas, avergonzadas de ver los ojos de alguien. Pero esto era de esperar. Conocido por ser el pináculo de la proeza de combate en el continente de maestros maestros, los que podían unirse a la sala maestra de combate eran los más fuertes entre los maestros maestros. Era inevitable que se consideraran superiores a los estudiantes de las cuatro grandes academias maestras, y habían pensado que servir como vigilantes de esta selección sería un paseo por el parque. Solo tendrían que mostrar su destreza para infundir deferencia a la sala maestra de combate en los corazones de los estudiantes y encantar a un par de juniores femeninas mientras estaban en ella. Sin embargo, en lugar de infundir deferencia, fueron ellos los que fueron aplastados. Solo la cantidad de sangre que habían derramado fácilmente, añadida a varios yin, y colocada una al lado de la otra, seguramente sería suficiente para dar vueltas alrededor de la academia. Un yin igual a 0.5 kilogramos. La selección de maestros de combate siempre había sido una plataforma para que los maestros de combate se lucieran, pero cuando se trataba de ellos, se convirtió en una plataforma para que fueran golpeados en su lugar. Y era el tipo de golpeteo en el que no eran capaces de encontrar una oportunidad para tomar represalias en absoluto. ¿Cómo podrían no sentirse avergonzados? Hubo incluso un punto en el tiempo en el que se habían preguntado si podrían haber entendido mal las cosas, y si de hecho eran los estudiantes de las cuatro grandes academias de maestros maestros. Mientras que los otros estudiantes eran los verdaderos maestros de combate. No hay necesidad de estar deprimido. La verdadera fuerza es algo que se acumula a través de la diligencia durante un largo periodo de tiempo. Los estudiantes de Ongyuan poseen formidables técnicas de combate, pero sin la suficiente fuerza para respaldar sus técnicas, se encontrarán fácilmente dominados por expertos con una fuerza muy superior. Como dice el refrán, la verdadera fuerza rompe todas las técnicas. Eso no quiere decir que la técnica no carezca de importancia, pero al menos, el sufrimiento que has sufrido no es en vano. Zuo King Feng se dio cuenta de la atmósfera de abatimiento que envolvía a los maestros de combate, y ofreció unas palabras de consuelo. El hecho de que no hayas sido capaz de lograr la victoria solo significa que no has estado trabajando lo suficiente en tu cultivo y no has acumulado suficiente fuerza. Doblaremos su entrenamiento cuando volvamos para que no vuelva a ocurrir. Sí, escuchando el consuelo de Zuo King Feng, los maestros de combate finalmente se alegraron de su tristeza. De hecho, la verdadera fuerza era capaz de romper todas las técnicas. Mientras uno pueda acumular suficiente fuerza, todas las técnicas valdrían la pena en cuclillas. Viendo que su consuelo había conseguido levantar la moral de los maestros de combate, Zuo King Feng suspiró aliviado. Director San, comencemos la evaluación. Después de eso, saltó a la plataforma de duelo y sacó la piedra de la verdadera respiración con un movimiento de su muñeca. Está bien, San Suan asintió con la cabeza antes de preguntar una vez más en la confirmación. Mientras mis estudiantes puedan alcanzar una puntuación de dos o más en la piedra de la verdadera respiración, habrán despejado la selección, ¿verdad? Así es. Zuo King Feng asintió afirmativamente. El prerequisito convencional para que uno calificara como maestro de combate era lograr una puntuación de cuatro, pero teniendo en cuenta especialmente la abrumadora destreza de combate que habían demostrado los candidatos de Hongwan. Solo necesitarían una puntuación de dos para aprobar la selección. Bien, muy bien, deberían levantarse todos. Levantando un suspiro de alivio, San Suan hizo un gesto a los candidatos para que se dirigieran a la plataforma de duelo. Los candidatos asintieron antes de formar una cola para caminar hacia la piedra del verdadero aliento. El primero en la fila fue Suyan. Había sido evaluado por la piedra de la verdadera respiración el día anterior, por lo que los demás le habían permitido ponerse al frente de la cola para evaluar los cambios que había sufrido primero. Al llegar a la piedra del verdadero aliento, Suyan puso su palma sobre ella y empezó a ejercer su fuerza física y zenki. U. Hubo un destello cegador de luz antes de que aparecieran varios números 6.5. Esto, ¿cómo es posible? No fue su puntuación ayer de 2.1. Una conferencia nocturna en realidad indujo a triplicar su fuerza física y zenki. ¿Es realmente una lección suplementaria por la que han pasado y no la bendición de las deidades? Los números que salieron a la superficie en la piedra del aliento verdadero habían dejado a todos atónitos. Un salto de los 2.1 de ayer a los 6.5 de hoy. El público no pudo evitar pensar que sus ojos les estaban jugando una mala pasada. Los que habían sufrido el mayor golpe eran, naturalmente, los maestros del combate. Sus cuerpos se movieron débilmente mientras miraban a Zuokinkfen con lágrimas brillando en sus ojos. ¿No acabas de decirnos que la verdadera fuerza es algo que se acumula a través de la diligencia durante un largo periodo de tiempo? ¿No acabas de decirnos que el sufrimiento que sufrimos no fue en vano? Una hora de conferencia otorgó a los candidatos de Hongyuan una comprensión de las técnicas de combate y batalla muy superior a la que hemos aprendido durante muchos años de arduo trabajo. Y una noche de lecciones suplementarias ha mejorado su zenki y fuerza física superando lo que hemos logrado tras años de arduo e infernal entrenamiento. No he estado trabajando lo suficiente. Antes del director San, ¿significa algo el trabajo duro? Y pensar que nuestros años de esfuerzo no pueden compararse con una conferencia del director Zang. Podría ser que Suyan es una excepción. Es imposible que todos se hayan vuelto tan formidables como él. Notando las miradas de los maestros del combate, Zuokinkfen se apresuró a tranquilizarles antes de volver su mirada hacia la piedra del verdadero aliento. Justo después de que Suyan terminara su evaluación, otro candidato se adelantó y colocó la palma de su mano sobre la piedra del verdadero aliento, y un brillante destello de luz brilló. 6.1. Después de lo cual, 6.3 6.2. 5.9. 6.7. Puntos suspensivos. Bajo esta hora implacable de resultados chocantes, la multitud no tardó mucho en adormecerse por completo. En este punto, no podía haber sido más claro para ellos que Suyan no era sólo una excepción. La proeza media de los candidatos de Hong Yuan había aumentado. Los maestros de combate ya no habían sido rival para los candidatos de Hong Yuan en base a técnicas de combate antes, y en este mismo momento, la otra parte incluso había aumentado su fuerza física y Zenki para estar más allá de la suya. En otras palabras, fueron completamente superados en todos los aspectos. Los maestros de combate que apenas habían enyesado los pedazos destrozados de su confianza sufrieron otro duro golpe. Al notar el aire de desolación que envolvía a los invitados del salón maestro de combate, el director de la escuela se adelantó y consoló, no se preocupen, estos golpes son algo cotidiano en torno a nuestro director. Estará bien una vez que te acostumbres. Ciertamente, una vez que te acostumbres, empezarás a pensar que todo lo que hace nuestro director es natural. Shao Bing Sua sintió de acuerdo. Puntos suspensivos. Zuo King Feng. Puntos suspensivos. Los maestros del combate. Los tres directores. Acostúmbrate. Cuán grande fue la presión psicológica a la que se sometieron los ancianos y maestros de la Academia de Maestros de Hong Yuan para que dijeran tales palabras. Puntos suspensivos. Después de un momento de pesada respiración para recuperar la calma, Zuo King Feng finalmente alivió las frustraciones de su corazón y anunció en voz alta. Por la presente anuncio que los 100 candidatos de la Academia de Maestros de Hong Yuan han aprobado la evaluación, y desde este día en adelante, son miembros oficiales del salón maestro de combate. Eso es maravilloso. Todos nuestros candidatos han aprobado la selección. Para que los 100 lo limpien simultáneamente, definitivamente hemos hecho historia hoy. Al escuchar el anuncio, una gran conmoción estalló bajo la plataforma de duelo mientras las caras de innumerables estudiantes de Hong Yuan se ponían rojas por la agitación. Su academia siempre había estado en el último lugar en cada selección de maestros de combate. En el transcurso de 10.000 años, sólo 327 candidatos habían aprobado con éxito la selección. Inevitablemente, este récord se había convertido en la vergüenza de toda la academia, ya fuera el director, los ancianos, los maestros o los estudiantes. Pero esta vez, un centenar de candidatos de ellos, habían aprobado la selección simultáneamente, y eso era tres veces el número de las otras tres academias combinadas. Nunca se habrían imaginado que esto fuera posible en el pasado. Director San, también deseamos convertirnos en maestros de combate. ¿Puede darnos una conferencia a nosotros también? Claro que sí. Juro que seguramente trabajaré más duro que los candidatos para aumentar mi destreza en la lucha para poder ir y jugar en el salón maestro de combate. Director San, por favor, de una conferencia para nosotros. Ja ja ja, la selección maestra de combate, no. Mientras el director San nos sermonee personalmente, no pasará mucho tiempo antes de que toda nuestra academia se llene de maestros de combate. Puntos suspensivos. Justo después de que Zuokin Feng hizo el anuncio, fuertes aclamaciones surgieron de la multitud. Un sinnúmero de estudiantes miraron a San Suan con agitación. Muchos de los 20 mejores candidatos eran amigos o conocidos de ellos, por lo que tenían una clara comprensión de su fuerza. Después de ser testigos de la fuerza de los maestros de combate, sabían que sería imposible para la mayoría de ellos despejar la selección bajo circunstancias normales. Sin embargo, con sólo dos conferencias de su director, todos sus candidatos habían logrado aprobar la selección. Puede que no sean tan talentosos como los 20 primeros, pero si su director les diera clases con más frecuencia, ¿no tendrían la oportunidad de convertirse también en maestros de combate? Tal noción rápidamente se extendió a través de las mentes de la población estudiantil, y creció de una chispa a un infierno imparable. La sala maestra de combate era sólo una rama del pabellón de maestros maestros, pero debido a la fuerza abrumadora que poseían sus miembros, era muy respetada entre todos los cultivadores, y muchos buscaban unirse a sus filas. Incluso si no estaban interesados en convertirse en maestros de combate, no había ningún cultivador que estuviera dispuesto a renunciar a una oportunidad tan ideal para aumentar su destreza en la lucha. Esto, sin esperar que la población estudiantil reaccionara de esa manera, Sam Swan se quedó atónito por un momento antes de agitar la cabeza. Tengo la capacidad de aumentar su destreza en la lucha de manera significativa, pero no todo el mundo disfrutará de una mejora tan grande como el centenar de candidatos. Sin embargo, si usted está realmente interesado en escuchar mis enseñanzas, estoy más que dispuesto a llevar a cabo una conferencia pública para todos. Sin embargo, el que puedas o no unirte a las filas de la sala maestra de combate dependerá de la llamada del maestro de combate Zuo. Si no está dispuesto, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Capítulo 943, Los maestros de combate asfixiados. Sam Swan era muy consciente de que sus conferencias tenían la habilidad de elevar la fuerza de una persona rápidamente. Sin embargo, esto también dependía de la aptitud que cada cultivador poseía. Había algunos que poseían un talento mediocre en el combate, y cualquier efecto que la conferencia de Sam Swan pudiese tener sobre ellos sería mínimo en el mejor de los casos. Además, para elevar rápidamente el Zenki y la fuerza física de los 100 candidatos, había puesto 500 piedras espirituales de alto nivel para alimentar su cultivo. Por otro lado, había 100.000 estudiantes en toda la academia de maestros de Hongwan. No había manera de que pudiera repartir 500,000 piedras espirituales. De alto nivel, y no podía permitirse el lujo de establecer una formación de reuniones espirituales lo suficientemente grande para todos ellos también. Por lo tanto, era claramente una noción inviable que toda la academia se convirtiera en maestros de combate. Además, la sala maestra de combate también tenía cupos limitados. Si uno podía unirse a sus filas o no, no dependía de él, sino del llamado de cierto hombre de mediana edad sentado no muy lejos. En este punto, Sam Swan se volvió hacia Zuokin Feng para pedirle su opinión sobre el asunto, sólo para ver la cara de este último moviéndose incontrolablemente con exasperación reflejada en sus ojos. Honestamente, en ese momento, Zuokin Feng se sintió como si estuviera a punto de perder la cabeza. Si el director Sam realmente lo hiciera, probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que todo el salón maestro de combate se convirtiera en una rama de la academia de maestros de Hongyuan. Tos, Tos. Suprimiendo su frenesí, Zuokin Feng respondió con una serenidad forzada, Director San, sería estupendo que nuestra sala maestra de combate recibiera tantos talentos como fuera posible. Sin embargo, las responsabilidades de un maestro son mucho mayores y más nobles. Será una gran pérdida para la humanidad que la mayoría de los estudiantes de Hongyuan se conviertan en maestros de combate. Naturalmente, la sala maestra de combate trató de reunir el mayor número de talentos posible para reforzar sus fuerzas. Sin embargo, demasiada gente y los recursos se dispersarían, y eso no era algo bueno. Era como si cada nación necesitara un ejército para salvaguardar los intereses de su pueblo, y naturalmente, se preferiría un ejército más grande que uno más pequeño. Sin embargo, si la nación reclutara demasiados soldados, eso pondría una mancha en sus finanzas, que podrían haberse dedicado a otros propósitos, causando que la nación saliera perdiendo en otros aspectos. Por lo tanto, el equilibrio era necesario. Esta era también la razón por la que había espacios limitados para la selección de maestro de combate cada vez. Si todos los maestros maestros se convirtieran en maestros de combate, ¿quién más impartiría conocimiento a los cultivadores para alentar el crecimiento entre la población? Si todos se dedicaran a aprender el arte del combate, no caería el mundo entero en el caos. Ciertamente, Shang Tsuan asintió de acuerdo. Si él perdiera a todos sus estudiantes en el salón de maestros de combate justo después de hacerse cargo de la Academia de Maestros de Hongyuan eso no fue realmente bueno. Tras un momento de duda, Shang Tsuan habló. De acuerdo, daré una conferencia entre los miembros oficiales de la facción Tsuan-Tsuan más tarde, pero a nadie se le permite tomar la evaluación de maestro de combate después de eso. Con su capacidad actual, sería difícil para él inducir un crecimiento significativo entre toda la población estudiantil a través de una conferencia pública. Sin embargo, si se tratara sólo de la facción Tsuan-Tsuan, eso aún sería posible. Además, estos hombres lo habían estado siguiendo durante mucho tiempo, y eran extremadamente reales a él. Podrían considerarse el fundamento de su influencia. Naturalmente, preferiría ofrecer esta oportunidad a los miembros de la facción Tsuan-Tsuan. Esto serviría como una recompensa para ellos, así como un impulso para fomentar la lealtad entre los estudiantes hacia Hongyuan y el a fin de seguir uniendo la Academia. Muy bien. Escuchando que el director iba a dar una conferencia para ellos, los miembros de la fracción Tsuan-Tsuan asintieron con la cabeza excitados. Incluso si se les prohibiera tomar la evaluación de maestro de combate, seguiría siendo genial si su destreza en la lucha pudiera aumentar considerablemente. Zuo-King Feng levantó las manos y declaró, de acuerdo, por la presente anuncio que la selección de maestros de combate ha llegado a su fin. En tres días, habrá varios candidatos a maestro no maestro tomando la evaluación de maestro de combate aquí. Cualquiera que esté interesado es más que bienvenido a especular. ¿Los candidatos a maestro no maestro tomarán la evaluación de maestro de combate? ¿Quién? Yo tampoco tengo ni idea. La multitud estaba desconcertada por el abrupto anuncio. Tsuan-Tsuan también estaba intrigado. No pudo evitar dirigirse a Zuo-King Feng y preguntarle, ¿puedo saber qué genios tomarán la evaluación de maestro de combate a pesar de no ser ellos mismos maestros maestros? Tose, Tose. Al escuchar la pregunta del director San, Zuo-King Feng se ahogó. ¿Son, sus discípulos directos? Director San, ¿mis discípulos directos? ¿Te refieres a Wang Yin y a los otros? ¿Cómo los conoces? Tsuan-Tsuan estaba desconcertado. Había estado en medio de un sermón a los candidatos cuando Yin-Yang desafió a los maestros de combate la noche anterior, por lo que aún no era consciente del asunto. Anoche, un discípulo tuyo llamado Yin-Yang vino a desafiarnos, y ninguno de nosotros fue rival para él en una batalla de igual cultivo. Incluso yo caí derrotado contra él, explicó Zuo-King Feng con torpeza. Ese tipo, ridículo. San-Tsuan agitó la cabeza. No era de extrañar que los miembros de la sala maestra de combate estuviesen un poco desinflados y subyugados antes. Habiendo sufrido un golpe tan fuerte, no se pudo evitar que no pudieran aceptarlo de repente. Yin-Yang se había pasado de la raya esta vez. Suspirando profundamente, San-Tsuan intentó consolarlos. No hay necesidad de que te sientas tan desanimado por este asunto. Yin-Yang es mi discípulo directo, y ya le he enseñado durante un año. Le he estado enseñando desde que estaba en el reino de Juxi Uno, y ha pasado por mucho desde entonces. Es normal que no hayas podido derrotarlo. Aún estaba bien cuando San-Tsuan no había hablado, pero después de escuchar sus palabras, los maestros de combate de repente sintieron que se desplomaban. Estás diciendo que ha crecido desde el reino de Juxi hasta convertirse en un experto en el reino de Crisálida en tan solo un año, saltando sobre una docena de reinos. Y lo que es más importante, a pesar de su rápido crecimiento, todavía es capaz de aprovechar el poder capaz de emparejar a los cultivadores más allá de su reino de cultivo, ¿por qué nos sentimos aún más sofocados después de escuchar tu consuelo? Además, ¿qué quieres decir con es normal que no hayas podido derrotarlo? Somos maestros de combate, la ocupación ostenta una destreza de combate mucho mayor que la de los maestros ordinarios. Sabiendo que la moral de él y de sus subordinados solo continuaría decayendo si continuaban escuchando sus palabras, Zuo King Feng se puso rápidamente en pie y se despidió. Muy bien, eso es todo por hoy. Tengo que llevar a mis subordinados a su entrenamiento ahora. Había una clase de talento en el mundo que permitía perforar profundamente el corazón de una persona con palabras no intencionadas. Probablemente fue aquí. La mirada y el tono de la otra parte no podían haber sido más serios, pero ¿por qué se sintió como si sus palabras les hubieran abofeteado cruelmente? ¿También somos genios? Ya sabes. Cuando Zuo King Feng se fue, los otros maestros de combate le siguieron apresuradamente, y no tardaron mucho en desaparecer en la distancia. Los otros tres directores también se sentían extremadamente sofocados en su interior, y sentían que solo se sentirían más avergonzados si permanecían allí. Así que rápidamente encontraron una excusa y se fueron apresuradamente. Si no, fuera por especular sobre la evaluación que ocurriría tres días después, probablemente habrían marchado hasta el Cloud Cliff Flying Ship y se habrían marchado en ese mismo instante. Viendo que los otros se habían ido, Sanxuan agitó la cabeza antes de levantarse y dirigirse hacia el cuartel general de la facción Xuanzuan. Cuando llegó al cuartel general, toda la zona ya estaba completamente llena. Sanxuan rápidamente se dirigió al frente y empezó su conferencia. El contenido del que hablaba era idéntico al que había impartido a los otros candidatos, pero esta vez, no usó la impartación de la voluntad del cielo, así que los efectos fueron significativamente peores. Como tal, la mayoría de los estudiantes no fueron capaces de lograr grandes avances en el acto. Sin embargo, los estudiantes se beneficiaron mucho de sus enseñanzas. Su comprensión de las técnicas de batalla y de combate creció significativamente, y la nueva técnica de cultivo del cuerpo físico y el método para condensar el Zenki con el que se les impartió les había dejado increíblemente emocionados también. La conferencia duró diez horas enteras, hasta que el cielo se oscureció una vez más. Después de descansar un breve momento, Xuanzuan dejó el cuartel general de la facción Xuanzuan para buscar al director de la escuela Mo. Ayúdame a prepararme. Tengo la intención de visitar el mausoleo de los principales, dijo Xuanzuan. Podía darse cuenta de que Zuokin Feng y los tres principales le evitaban como a la plaga, por lo que no había necesidad de que permaneciese por ahí para acogerles. En cualquier caso, era un buen momento para que visitara el mausoleo de los principales para que pudiera conseguir la roca de resonancia del rayo necesaria para su avance desde Alfsaint Astana Stensein. Su cultivo ya había alcanzado la cúspide de Alfsaint, así que ya era hora de que buscara el objeto para intentar un gran avance. Sabía que querrías visitar el mausoleo de directores muy pronto, así que solicité el artefacto para ayudar a separar tu alma de la sede central tan pronto como recibí la noticia de que habías aprobado el examen de maestro maestro de seis estrellas. Y llegó hace unos días, contestó con una sonrisa el director de la escuela Mo. Hace un rato, cuando habló con el director de la escuela Mo acerca de querer entrar en el mausoleo de los directores, la otra parte le había dicho que tendría que cortar su alma y dejarla en la tabla del mausoleo. Sin embargo, hacerlo con fuerza causaría un daño significativo a su alma y posiblemente revelaría su identidad como oráculo del alma, por lo que tuvo que tomar prestado un artefacto de la sede central para hacerlo. Pero el requisito para hacerlo era que tenía que ser un maestro de seis estrellas como mínimo. En ese momento, había aprobado el examen de maestro maestro de seis estrellas y también había conseguido el artefacto, así que ya era hora de que se dirigiera a echar un vistazo. Genial. Santsuan asintió. El dúo se dirigió hacia el mausoleo de los principales, y justo cuando llegaron a la entrada, se encontraron con Shao Bingsu, que pasó el artefacto de la sede a Santsuan. Esta es la campana de cobre. Mientras tengas este artefacto en tu mano, automáticamente nutrirá tu alma y cortará una pequeña porción de ella de forma segura, explicó Shao Bingsu. Examinando el artefacto en su mano, Santsuan notó que era una campana esférica del tamaño de su puño. Sosteniéndolo en la palma de su mano, inmediatamente sintió una cálida oleada de energía fluyendo hacia su alma, nutriéndola. Este es de hecho un buen artefacto. Los ojos de Santsuan se iluminaron. Aunque no era demasiado difícil para un oráculo del alma severa su alma, era una tarea desalentadora para un cultivador ordinario y potencialmente extremadamente dañina también. Santsuan se había estado preguntando antes cómo los anteriores directores habían conseguido dejar atrás su voluntad sin falta, y ahora, parecía que este artefacto era la verdadera razón de ello. Después de que el alma fuera alimentada, sería cortada y almacenada en la campana de cobre antes de ser depositada en la tabla del mausoleo. La campana de cobre sirvió para minimizar los efectos de los cinco declines sobre las almas cortadas depositadas en ella, permitiendo que existiera por más de 10.000 años sin disiparse. Director San, debería poder abrir la entrada y entrar en el mausoleo con su sello de director. No estamos calificados para acompañarte, así que te veremos aquí, dijo con una sonrisa el director de la escuela Sao. Un, Santsuan asintió con la cabeza y echó un vistazo al mausoleo de directores. Se encontraba cerca de la sala de los ancianos, construida contra una montaña. Había una masiva formación de ocultación construida alrededor del mausoleo de los principales, de tal manera que incluso la montaña entera había desaparecido de la vista. Si los dos directores de escuela no lo hubieran traído personalmente, nunca habría podido encontrarlo. Parecía que el lugar de descanso para las generaciones de directores era visto como más importante que el compendio de cultivo para la academia de maestros. Chasqueando su muñeca, Santsuan sacó su sello del director y lo mostró delante de él. En un instante, un pequeño pasadizo apareció en la formación, y Santsuan se dirigió hacia allí. Al momento siguiente, el mundo que le rodeaba se torció repentinamente, y se encontró de pie en medio de un exuberante bosque montañoso. La montaña no era tan alta que probablemente era más exacto llamar la colina. El paisaje dentro de la formación era completamente diferente a lo que había visto en el exterior. Había un camino pavimentado con azulejos de piedra azul, y caminando por él, Santsuan pronto encontró su pasadizo bloqueado por una enorme lápida de piedra. Tenía unos 80 metros de altura y 20 metros de longitud. Era difícil saber de qué tipo de material estaba hecho, pero llevaba un aire elevado y antiguo a su alrededor, como si uno hubiera entrado en la historia. ¿Es esta la lápida del mausoleo? Se preguntó Santsuan. Anteriormente, el director de la escuela Mole había dicho que para entrar en el mausoleo de los principales, tendría que infundir un trozo de su alma en mausoleo un tablet. Teniendo en cuenta el gran tamaño y el aire único que envuelve a la tabla de piedra, esto fue probablemente. Circulando alrededor de la tabla de piedra, Santsuan podía sentir la poderosa energía del alma que se aprovechaba dentro de la tabla de piedra, como si muchas almas estuvieran infundidas en ella, dándole una formidable presencia que recordaba a una pesada montaña que pesaba sobre uno. No hay duda de ello, esta debe ser la tabla del mausoleo. Santsuan asintió. Debo encontrar primero la lápida del fundador Mukai y obtener la piedra de resonancia del relámpago antes de infundir mi alma en la lápida del mausoleo. Santsuan acababa de obtener la campana de cobre, y no había pasado mucho tiempo desde que su alma comenzó a alimentarse de ella, por lo que aún era incapaz de cortar su alma. Aunque le habían dicho que tenía que dejar un trozo de voluntad en la tabla del mausoleo, se dio cuenta de que podía seguir adelante sin hacerlo. Lo más probable es que bastaría con que lo hiciera antes de irse. Así pues, dio la vuelta alrededor de la lápida del mausoleo y entró. El mausoleo de los principales era tranquilo pero solemne, dejando una sensación de ligera presión al caminar a través de él. Poco después, Santsuan finalmente vio la primera lápida. En él estaban inscritas las siguientes palabras, lápida del centésimo tercero director de la Academia de Maestros de Hongwan. Director 103, no significa eso que esta es la tumba del viejo director, pero no desapareció antes de poder entrar en el mausoleo de directores. ¿Por qué está su tumba aquí? Santsuan quedó atónito. Capítulo 944, Noticias sobre el veneno fetal innato. Santsuan fue el centésimo cuarto director de la Academia de Maestros de Hongwan, así que, naturalmente, el centésimo tercero fue el anterior director, así como el primer maestro de la bestia Helios de Bizancio. En otras palabras, el viejo director del que tanto había oído hablar, según lo que sabía, el viejo director nunca había estado en el mausoleo de directores antes de que desapareciera, así que como podía estar aquí su lápida, perplejo, Santsuan se adelantó para mirar más de cerca. Su tumba fue construida de piedra azul ordinaria, típica de las tumbas normales erigidas para los cultivadores, sin mostrar ningún indicio de la prestigiosa posición que debería tener un director de la Hongwan Master Teacher Academy. Echando un vistazo a su alrededor, Santsuan pronto encontró algo raro en ello. Puso sus manos suavemente sobre una cierta porción de la tumba y un mecanismo se puso en acción, después de lo cual, una vieja voz sonó. Era una grabación mecánica, similar a la que Bu Yangzi había dejado en la cámara subterránea. Soy el centésimo tercero director de la Academia de Maestros de Hongwan, San Yinqiu. Sabía que me sería difícil regresar vivo a la Academia de Maestros de mi expedición, así que egoístamente entré al mausoleo de directores sin decírselo a nadie y construí mi propia tumba, guardando mi ropa personal dentro para que al menos tuviera un lugar de descanso después de mi muerte. El San es de un carácter diferente al de Santsuan. La voz contenida en la grabación mecánica sonaba indiferente, pero Santsuan podía escuchar una profunda impotencia en ella. Era fácil cargar con la muerte en un momento de sangre caliente, pero difícil marchar a una situación desesperada con indiferencia. ¿Qué tan miserable era para un hombre prepararse para su propia muerte de antemano a pesar de saber que el camino por el que se dirigía le llevaría a cierta perdición? Durante su estancia en la Academia de Maestros, Santsuan había aprendido mucho sobre el viejo director de boca de otros. Desde el principio, Santsuan había pensado que el viejo director había caído en una situación desolada debido a que no había podido evaluar con precisión el riesgo del antiguo dominio, pero por lo que parece ahora, parecía que se había equivocado. Para entrar en el mausoleo de principales por adelantado y erigir una tumba para sí mismo, el antiguo director debía saber que había una buena posibilidad de que perdiera la vida en la expedición y se preparara para su fallecimiento. La voz continuó, no poder dejar atrás mi voluntad de proteger la Academia es realmente el mayor arrepentimiento de mi vida. No es que no esté dispuesto a hacerlo, pero la misión que tengo que llevar a cabo es mucho más importante que eso. No puedo permitir que mi alma sufra el más mínimo defecto porque eso comprometerá el éxito de mi misión. El artefacto para cortar almas permitía a un cultivador cortar su alma con seguridad, pero eso requeriría una muy larga duración de alimento. De lo contrario, uno sufriría un daño considerable en su alma. Solo alguien como Santsuan, que cultivaba el arte del alma del sendero del cielo y poseía un alma mucho más grande que la común, podía hacerlo fácilmente. De lo contrario, ni siquiera un maestro de siete estrellas podría hacerlo. Suspirando profundamente, la voz continuó, el hecho de que estés aquí significa que te has convertido en el director de la Hong Yuan Master Teacher Academy. Tal vez, incluso podríamos ser viejos conocidos. Espero que puedas tratar bien a la bestia Helios de Bizancio. Dile que he muerto honorablemente por el bienestar de la humanidad, y que no me arrepiento de ello, así que no te entristezcas por mí. Además, ten cuidado con las bestias santas de Claude Mistridge. Desde el punto de vista del antiguo director, solo había unos pocos candidatos en la Academia de Maestros que eran elegibles para asumir su cargo después de su fallecimiento, y este mensaje sirvió para transmitir su voluntad a su sucesor. El viejo director probablemente no podría haber imaginado que su sucesor ya habría resuelto las dos preocupaciones que albergaba de antemano. A pesar de saber que era imposible que la voz mecánica respondiera, San Suan todavía preguntaba en un susurro, ¿qué intentabas hacer? Estaba claro que el viejo director sabía que su empresa le costaría la vida, llegando incluso a erigir una tumba para sí mismo de antemano. Seguir adelante a pesar de saber que el camino que tenía por delante llevaba al borde de un acantilaro. ¿Qué es lo que pretendía conseguir? ¿Había algo más en la expedición al antiguo dominio? Lo que probablemente sabes de mí es que he ido en una expedición normal a explorar un antiguo dominio, pero la verdad no es sólo eso. He descubierto que el antiguo dominio arnés secretos con respecto a con sí cuando era más joven, y parece que incluso los maestros del veneno estaban involucrados en el asunto también. La información que tengo a mano es demasiado limitada, y la única manera de descubrir más es yendo yo mismo. Además, nada concerniente al maestro del mundo debe ser hablado a la ligera, y había ciertas razones convincentes también, así que sólo podía guardarme las noticias para mí. Sam Swan se sorprendió al ver su cuerpo endurecido por el asombro secreto sobre con sí cuando era más joven. ¿Los maestros del veneno también estaban relacionados en el asunto? ¿Podría ser el veneno fetal innato? Basándose en lo que sabía, con sí también había sufrido del veneno fetal innato cuando era más joven, igual que él, y sólo convirtiéndose con éxito en un maestro de nueve estrellas antes de los treinta años se tendría la oportunidad de evitar una muerte segura. Esta era también la razón por la que con sí había cultivado desesperadamente cuando era más joven, sin atreverse a detenerse en lo más mínimo. Un asunto que concierne a los secretos de la juventud de con sí y los maestros del veneno. Después de escuchar tal información en el mensaje del viejo director, ¿cómo podría Sam Swan permanecer tranquilo? Si realmente desea aprender más sobre este asunto, visite Longyuan Empire Poison Hall. Una advertencia, la ubicación de la sala de envenenamiento del imperio Longyuan está bien protegida, especialmente contra los maestros. Incluso después de dedicar años a buscarlo, todavía era incapaz de precisar con precisión su ubicación. Sin embargo, basándome en mis deducciones, parece estar cerca de la ciudad de Jingyuan. Deberías encontrar un mapa detallado del antiguo dominio que buscó explorar allí. Es una verdadera lástima que el tiempo no esté de mi lado, no me permite prepararme a fondo antes de ir allí. Mapa detallado. Sam Swan se quedó perplejo durante un momento antes de darse cuenta. Era evidente que el antiguo dominio que el antiguo director esperaba explorar era un lugar extremadamente peligroso. Si hubiera podido obtener el mapa detallado de la ubicación, sus posibilidades de supervivencia habrían sido significativamente mayores. Sin embargo, parecía que algo importante había surgido en medio de su preparación, lo que le llevó a organizar rápidamente una expedición al antiguo dominio a pesar de los riesgos. Parecía que el viejo director deseaba que su sucesor pudiera hacer amplios preparativos antes de decidir si emprender o no la misión, para que su sucesor no tuviera que seguir sus pasos. De acuerdo, sólo puedo decirte esto. En cuanto a qué hacer, eso depende de ti. La voz se desvaneció gradualmente en la tranquilidad del bosque, como si nunca hubiera aparecido. Gracias. Aunque la voz había sido sólo una grabación mecánica, Sam Swan aún se inclinó profundamente ante la lápida del viejo director. No fue por gratitud hacia la otra parte por darle una pista sobre el veneno fetal innato, sino por respeto a la voluntad de la otra parte de avanzar valientemente por la humanidad a pesar de saber que esto llevaría a su muerte. Sabiendo que la misión que iba a llevar a cabo era importante, incluso dejó pasar la oportunidad de dejar atrás su voluntad en la academia para no comprometer su misión. Esa actitud era una reminiscencia de los maestros que se habían encargado valientemente de defenderse de las bestias de los espíritus de Cloudmist Richen. Aquel entonces, por su justicia y fe, habían sacrificado voluntariamente incluso sus propias vidas. Quizás fue debido al sacrificio de estos nobles hombres que los maestros maestros habían podido convertirse en la ocupación más prestigiosa y respetada en el continente de maestros maestros. Frente a la supervivencia de toda la humanidad, ¿cómo podría uno echarse atrás por miedo al daño? Sacudiendo la cabeza con un profundo suspiro, Sam Swan activó su ojo de la visión y volvió a mirar la tumba. Después de confirmar que no había otro mecanismo o algo parecido, Sam Swan siguió adelante. A lo largo de ambos lados del camino estaban las tumbas de las generaciones de los principales, y en sus lápidas estaban inscritos sus hechos y experiencias por los que habían pasado. Echando un vistazo a cada uno de ellos, Sam Swan no pudo evitar suspirar profundamente. Tan nobles y poderosos como eran estos hombres, la mayoría de ellos no vivieron hasta el final de su vida. En vez de eso, la mayoría de ellos habían muerto en batalla contra la tribu demoníaca del otro mundo. Por ejemplo, el hombre que era conocido por poseer el mayor talento de todos los directores de Hongyuan, Molly Hucen, había entrado en la galería subterránea en un momento de su vida, pero nunca regresó. ¿No son los demonios del otro mundo muy raros en el mundo? Porque tantas generaciones de directores morirían en sus manos. Sam Swan contempló en silencio. Había pasado un año desde que comenzó a viajar desde el reino de Tiang Suan, y hasta ahora, sólo había conocido a un solo demonio de otro mundo híbrido vivo, veinte títeres de demonio de otro mundo, y al fragmentado vicioso. ¿Acaso la tribu demoníaca del otro mundo no había sido completamente expulsada del continente maestro maestro hace muchos años? Pero si ese fuera el caso, ¿por qué tantos directores morirían en sus manos? Tras echar un vistazo a otras diez lápidas y no recibir ninguna explicación a su pregunta, Sam Swan sabía que le sería imposible encontrarle sentido a este asunto por el momento, por lo que decidió no hacerle caso. Olvídalo, primero debo obtener la piedra de resonancia del relámpago. Si realmente tengo que enfrentarme a la tribu demoníaca del otro mundo en el futuro también, debería primero levantar mi cultivo para poder mantenerme firme contra ellos. El fundador Mukai fue el primer director de la Academia de Maestros de Hong Yuan, por lo que su tumba estaba ubicada en la región más profunda del mausoleo de directores. Después de unos diez minutos de caminata, Sam Swan finalmente llegó antes. En comparación con los demás, la tumba del fundador Mukai parecía bastante clara. Después de doblegarse respetuosamente varias veces, sacó la ficha especial que había obtenido de la marioneta de Musi y la dirigió hacia la tumba de la otra parte. Cacha. Mientras la ficha volaba sobre la tumba, un fuerte zúmbido sonó al activarse cierta formación, y un anillo de almacenamiento saltó abruptamente del suelo. Sam Swan hizo un gesto con su dedo, y el anillo de almacenamiento voló hacia su mano. Rápidamente sumergió su conciencia en su interior para echar un vistazo. Hay tantos tesoros aquí. Había muchos minerales valiosos y artefactos dentro del anillo de almacenamiento, y la piedra de resonancia del relámpago también estaba dentro. Estos fueron probablemente los objetos que el fundador Mukai había acumulado a lo largo de su vida. Los había enterrado en su tumba como herencia para las generaciones posteriores con la esperanza de que pudiera ayudarlos en tiempos de necesidad. Esto reflejaba el cuidado y la preocupación que tenía por la Academia de Maestros y por la humanidad en general, incapaz de dejar de preocuparse incluso después de su muerte. Gracias, susurró Sam Swan mientras se inclinaba respetuosamente ante la tumba una vez más. Metiéndose en el bolsillo la ficha y el anillo de almacenamiento, Sam Swan se dio la vuelta y empezó a salir. Habiendo obtenido la piedra de la resonancia del relámpago, ya era hora de que cultivara Paranastensein. No tardó mucho en llegar a la entrada del mausoleo de los principales, donde se encontraba la lápida del mausoleo. Después de un momento de silencio, Sam Swan sacó la campana de cobre. En ese momento, la campana de cobre aún alimentaba su alma. Sus efectos no eran significativos en ese momento, pero con el tiempo suficiente, podría cortar una porción de su alma a salvo. Olvídalo, yo debería usar el método de separación del alma en su lugar. Sabiendo que tomaría una considerable cantidad de tiempo de esta manera antes de que fuera capaz de separar con éxito su alma, Sam Swan agitó su cabeza y se sentó en el suelo. Con un pensamiento, sacó su alma de su gravella. Su alma era enorme, de unos diez metros de altura. Ejecutando el método de separación del alma, que había aprendido de Moun Seng, no pasó mucho tiempo antes de que un alma idéntica apareciera a su lado. El método de separación del alma inflige un daño considerable al alma. Después de cortar su alma, el alma principal de Sam Swan había disminuido ligeramente de tamaño, y no pudo evitar sentir una fatiga extrema que plagaba su existencia. Suspirando profundamente, agitó la cabeza. Aunque sólo había cortado una parte menos de una décima parte del tamaño de su alma original, los efectos secundarios todavía eran difíciles de soportar para él. Chasqueando su muñeca, Sam Swan sacó del alma fragmentada de la bestia dragón Cervino, que había obtenido de vicioso en la cresta nublada, y empezó a absorberla para nutrir su alma. La razón por la que Sam Swan nos había elegido el método de separación del alma en lugar de esperar era porque sabía que podía curar el daño que sufría su alma a través de ese método. La conciencia del alma fragmentada de la bestia dragón Cervino había sido borrada por el vicioso, por lo que podía absorberla sin temer una reacción violenta. Mientras Sam Swan absorbía el alma fragmentada para curar su alma dañada, su alma cortada se sumergió en la campana de cobre por su propia voluntad. Si no hubiera un medio para albergar su alma cortada, se agotaría gradualmente bajo los efectos de las cinco recesiones y eventualmente se disiparía por completo. La campana de cobre sirvió como tal medio, y lo mismo había sido hecho por los directores precedentes también. Una vez que me haya fusionado completamente con la campana de cobre, sólo tendré que entrar en la tabla del mausoleo, el pensamiento del alma cortada de Sam Swan. Puntos suspensivos. Pronto, cuando el alma cortada de Sam Swan se fusionó completamente con la campana de cobre, suspiró aliviado y poco a poco voló hacia arriba antes de entrar en la tabla del mausoleo. Vengo. Tan pronto como la campana de cobre entró en contacto con la pastilla del mausoleo, el alma cortada de Sam Swan sintió inmediatamente que una poderosa fuerza de succión lo atrajo hacia ella, haciendo que desapareciera en el acto. Al momento siguiente, ya estaba flotando dentro de una habitación sellada. En lugar de llamarlo una habitación, quizás una caverna sería más exacta. El alma cortada de Sam Swan sintió de repente un aura familiar en su entorno que le dejó con una abrumadora sensación de piel de gallina. ¿No es esta la intención asesina de los demonios del otro mundo? El alma cortada entrecerró los ojos, asombrada, mientras se helaba en el acto. Capítulo 945, circunstancias que envuelven la tabla del mausoleo actualmente, dentro del anillo de almacenamiento de Sam Swan había veinte títeres del demonio del otro mundo y vicioso, por lo que estaba extremadamente familiarizado con este aura distintiva. Tan pronto como entró en contacto con él, no tenía ninguna duda de que pertenecía a la tribu demoníaca del otro mundo. Pero ¿no era ésta la tierra más sagrada de la academia de maestro Song Yuan, el lugar de descanso de generaciones de directores? ¿Cómo puede haber aquí un intento de asesinato tan abrumador? La tribu demoníaca del otro mundo era cruel y brutal, alimentándose de humanos. Como tales, eran los enemigos mortales de los maestros maestros, de tal manera que era imposible que ambos coexistieran simultáneamente. Entonces, ¿cómo podría aparecer allí el aura de los demonios del otro mundo? Asombrado, el alma cortada de Sam Swan rápidamente miró a su alrededor. A juzgar por el entorno cavernoso, parecía que estaba dentro de la tabla del mausoleo. El área era extremadamente espaciosa pero completamente oscura. No había luz ni aire en el área. Era imposible que existiera ningún ser vivo en este espacio. Parece que no sólo hay intención de matar aquí, también hay un aura grandiosa y recta. Pronto, el alma cortada de Sam Swan notó que quedaba otra aura en la zona. Un aura grande y recta, un aura distintiva de un maestro. Mirando alrededor de la espaciosa habitación, el alma cortada de Sam Swan no tardó en darse cuenta de un inmenso abismo. Parecía que la intención de matar había salido de este abismo. Alrededor del abismo había alrededor de un centenar de artefactos diferentes que, al igual que la campana de cobre, se utilizaban para seccionar y almacenar almas, y se esparcían por la zona para formar una formación. Contándolos, eran exactamente 102. Estas son probablemente las voluntades dejadas por los anteriores directores, el alma cortada de Sam Swan internamente. Los otros directores probablemente habían usado estos artefactos para cortar y almacenar un fragmento de sus almas antes de depositarlas en la tabla del mausoleo. Sin embargo, estos fragmentos de alma eran diferentes a los de Sam Swan, que habían sido cortados a través de los oráculos del alma. Sus movimientos se limitaban al artefacto, y no podían abandonarlo en circunstancias normales, similares a las de un ser no vivo. Al darse cuenta de algo, el alma cortada de Sam Swan quedó aturdida. Podría ser que estos fragmentos de alma fueron dejados atrás no sólo para evaluar las futuras generaciones de principios, sino para, suprimirlos, el sentimiento que recibió fue que las grandes y justas auras de los principales precedentes, junto con toda la tabla del mausoleo, estaban suprimiendo la intención de matar contenida en el abismo. Sin duda, el propósito principal de los testamentos no era evaluar a las nuevas generaciones de directores, sino mantener la guardia aquí. No puede ser que este sea el pasadizo que lleva al campo de batalla de la tribu demoníaca de otro mundo, el imperio Ongayuan no podía ser considerado poderoso en comparación con los imperios tieruno que lo rodeaban, pero aún así había sido elegido como el lugar para construir la Academia de Maestros. Se rumoreaba que la razón de esto era porque un pasadizo que conducía al campo de batalla de la tribu demoníaca de otro mundo estaba localizado en esta misma tierra. Como tal, la Academia de Maestros había sido construida para proteger a la humanidad. ¿Podría ser que era esto? ¿Era este el pasadizo que conducía al campo de batalla del otro mundo? ¿Era esa la razón por la que había un intento tan concentrado de matar dentro del abismo? ¿Fue la razón detrás de la existencia de la lápida del mausoleo y la deposición de los testamentos de las generaciones de los principales con el fin de proteger esta tierra? Si eso fuera cierto, eso explicaría la razón detrás de la extrema seguridad que rodea el mausoleo de directores, prohibiendo la entrada a cualquier persona que no sea el actual director. Esto fue probablemente con el fin de ocultar la existencia del pasadizo para evitar que ocurriera un pandemonio. Si ese es realmente el caso, los directores precedentes son en realidad figuras dignas de respeto. Como directores de la Academia de Maestros de Hongyuan, habían protegido la Academia con su vida cuando aún estaban vivos, e incluso después de su muerte, continuaron guardándola con su voluntad. La contribución de los maestros a la humanidad es inconmensurable. Quizás fue debido a este espíritu que el maestro maestro poseía que las otras ocupaciones las veían con el mayor respeto. Mirando a su alrededor, el alma cortada de Shang Tsuan pronto pudo confirmar sus sospechas. La intención de matar que emanaba del abismo era poderosa, impidiendo a cualquier hombre acercarse a él. Si no hubiese sido por la formación establecida usando los artefactos y voluntades dejadas por los anteriores directores, podría haber construido y destruido la tabla del mausoleo, trayendo una gran calamidad a la ciudad de Hongyuan. Una formación de séptimo grado, y una que se establece hábilmente en eso. El alma cortada de Shang Tsuan asintió en aprobación. La formación no estaba fijada en términos de poder. Puede ser apoyada por un número ilimitado de almas, y a medida que aumenta el número de almas en la formación, más fuerte es la destreza de la formación. Los sellos del director también están incrustados en la formación. El sello del director era un artefacto forjado a partir de las voluntades de los estudiantes y maestros de la Academia Maestra de Maestros, y aprovechaba un inmenso poder dentro de ella. Era el artefacto más adecuado para proteger este pasadizo. Después de que el director de cada generación muriera, el sello del director que les pertenecía sería usado para aumentar la formación. Fue gracias a esto que el imperio Hongyuan había podido disfrutar de una paz significativa durante los últimos diez mil años, no amenazado por la amenaza de la tribu demoníaca del otro mundo. Suspirando asombrado, el alma cortada de Shang Tsuan estaba a punto de calcular dónde debería estar posicionado para maximizar la fuerza de la formación cuando de repente oyó un ensordecedor rugido desde las profundidades del abismo ante él. Hong Lon Lon. Hong Lon Lon. Como si hubiera sido golpeada por un torrente masivo, una increíble fuerza sacudió toda la tabla del mausoleo, dejándola temblando incontrolablemente, como si fuera a colapsar en cualquier momento. Tzzzzzzz. Tras lo cual, Shang Tsuan sintió una oleada abrumadora de intención asesina estallando como un tsunami, intentando atacar a través de la formación que bloqueaba su camino. Vengo. Inmediatamente, la formación se encendió y suprimió la intención de matar, pero esta última pareció fortalecerse con el tiempo. Como una red débil tratando de sujetar a un pez que golpeaba furiosamente, la formación parecía como si se fuera a romper en cualquier momento. A este ritmo, la formación no podrá durar mucho más. Viendo la vista, el alma cortada de Shang Tsuan frunció profundamente el ceño mientras su tez se oscurecía. Podía fácilmente evaluar el límite de la formación y el poderío de la intención de matar con su ojo de discernimiento, y aunque la formación todavía estaba frenando la intención de matar por el momento, se estaba acercando rápidamente a su límite. Esto no va a funcionar. Con una mirada sombría, el alma cortada de Shang Tsuan corrió hacia la formación y rápidamente la evaluó con un brillo en sus ojos. A continuación, levantó la pierna y dio una patada en un punto de la formación. Vengo. Bajo su oleada de energía del alma, la formación emanaba un resplandor brillante mientras una energía abrumadora brotaba repentinamente de ella. En un instante, la formación, que parecía que iba a colapsar en cualquier momento, se estabilizó repentinamente. Uuuu. Diez minutos más tarde, la intención de matar finalmente se desvaneció, devolviendo la calma a la tabla del mausoleo. Uuuu. El alma cortada de Shang Tsuan retrajo su pierna antes de dar un gran suspiro de alivio. Su patada sólo había servido para aumentar temporalmente la destreza de la formación. Fue una suerte que el ataque de la intención de matar no hubiera continuado por mucho tiempo, o de lo contrario la formación habría colapsado a pesar de sus esfuerzos. Mientras que, como alma cortada, no era capaz de utilizar la destreza de la biblioteca del sendero del cielo o el ojo de la visión. Su conocimiento puro en el campo de las formaciones todavía le permitía encontrar el centro de la formación y reforzarlo. ¿Por qué habría un intento tan poderoso de matar en el abismo? El alma cortada de Shang Tsuan frunció el ceño, sin comprender la situación. Así, miró a su alrededor los muchos artefactos que se usaban para guardar las voluntades de los anteriores directores, y pronto, se detuvo justo antes de cierto artefacto y puso su mano sobre él. Vengo. El artefacto fue activado, y un alma apareció ante sus ojos. Fue el fundador Mukai. El fundador Mukai miró a Shang Tsuan y le dio las gracias. Director Shang, gracias por su ayuda. Si no fuera por tu ayuda, nuestros muchos años de esfuerzo habrían sido en vano entonces. Aunque la voluntad del fundador Mukai había sido sellada dentro del artefacto, él todavía era capaz de percibir los acontecimientos a su alrededor. Si el nuevo director no se hubiera movido y salvado la situación, les habría sido imposible defenderse del estallido de la intención de matar desde el abismo, anulando sus años de esfuerzo. El alma cortada de Shang Tsuan agitó la mano para mostrar que estaba bien antes de preguntar, esa cosa de antes. ¿Qué está pasando? Si la formación se hubiera sometido a tanta presión durante todo este tiempo, no habría podido durar tanto. Como han visto, nuestras voluntades están aquí para proteger el pasadizo entre nuestro continente maestro-maestro y el campo de batalla del otro mundo. Todo el tiempo ha sido bastante pacífico, excepto por algunas ligeras emanaciones de intención de matar que ocurren de vez en cuando. Con la fuerza de la formación, no representa una amenaza en absoluto. Pero por alguna razón, hace dos años, la intención de matar de repente comenzó a salir del abismo como un diluvio, similar a lo que acabas de presenciar, una vez al día. Mientras miraba el abismo con una expresión sombría, Musi dijo, inicialmente, el diluvio no era tan poderoso, y todavía podíamos manejarlo con nuestras fuerzas. Sin embargo, durante el mes pasado, el diluvio se ha hecho cada vez más fuerte, e incluso con cada uno de nosotros ejerciendo todo nuestro poderío, nos hemos encontrado con que apenas somos capaces de hacer frente a la situación. Lo que pasó hoy fue aún peor. Si no hubieras llegado, aunque la formación no hubiera sido completamente destruida, aún así habría sufrido daños significativos. Hace dos años, preguntó el alma cortada de Shang Tsuan frunciendo el ceño. Un. La voluntad de Musi asintió. ¿Has encontrado la razón detrás de esto? Preguntó Shang Tsuan. La voluntad de Musi dudó un momento antes de responder. Nuestras voluntades se han fundido en la formación, así que no podemos movernos fácilmente. Como tal, no podemos investigar lo que ha sucedido. Sin embargo, si no me equivoco, algo debe haberle sucedido al sello entre el continente Maestro Maestro y el campo de batalla del otro mundo. Sello. El sello no está aquí, sino en las profundidades de la galería subterránea. Sirve como la barrera final que impide a la tribu demoníaca del otro mundo entrar en el continente Maestro Maestro. Una vez que se rompa, lo que podríamos estar enfrentando es una guerra total. Dijo sombríamente el testamento de Musi. Había varios sellos colocados en la galería subterránea que conectaban el campo de batalla del otro mundo con el continente del Maestro Maestro, y el más fuerte de los cuales era el que había sido colocado por incontables maestros maestros anteriores en las profundidades del pasadizo. Ese sello sirvió como la fortaleza final de la humanidad para defenderse de la tribu demoníaca del otro mundo. Director San, ya que ha enviado su testamento aquí. Su cuerpo principal debe estar alrededor del área también. Puedes hacer que tu cuerpo principal entre a la galería subterránea a echar un vistazo para que podamos reportar el asunto a la sede central y que se preparen con anticipación, de lo contrario, me temo que bajo los incesantes diluvios de la intención de matar, la formación pronto se desmoronará, y una calamidad caerá sobre la humanidad. El testamento de Musi súplico. Sus voluntades habían estado defendiéndose de la intención de matar durante muchos años, haciendo que su fuerza se desgastara gradualmente con el tiempo. Además, al haberse fusionado completamente con la formación, tampoco pudieron moverse. Incluso si deseaban investigar la situación, no podían hacerlo. Además, si se fuesen a marchar, no habría nada que detuviese el alboroto de la intención de matar si volviese a ocurrir, y eso podría resultar potencialmente en una calamidad. Entrar en la galería subterránea, San Suan frunció el ceño. 1. Solo tienes que entrar a echar un vistazo a la situación para que podamos prepararnos de antemano. De lo contrario, si algo peor nos llegara, la academia de maestro Song Yuan podría sufrir un golpe devastador. El testamento de Musi dijo preocupado. Comprendiendo las preocupaciones de la otra parte, el alma cortada de San Suan dudó un momento antes de preguntar, ¿cómo entro en la galería subterránea? Debido a la abrumadora intención de matar contenida en la galería subterránea, tu alma no podrá entrar en sus profundidades. Tendrás que entrar con tu cuerpo físico. El testamento de Musi dijo. Con el sello del director, deberías ser capaz de traer tu cuerpo físico a este espacio. Después de lo cual, abriré un agujero temporal en la formación para que puedas entrar en la galería subterránea. Esta entrada es la más cercana a la foca en las profundidades de la galería subterránea, así que no debería tardar mucho. Escuchando esas palabras, el alma cortada de San Suan frunció el ceño. Hacía tiempo que había oído hablar de los peligros que acechaban en la galería subterránea, y si entraba en ella, había una buena posibilidad de que nunca volviese a salir. Sin embargo, si se negase a entrar, sería incapaz de determinar la fuente del diluvio de la intención de matar. Además, si algo le hubiera ocurrido realmente a la foca en la galería subterránea y se derrumbara abruptamente, todo el imperio. Hong Yuan sería devastado por las poderosas fuerzas de la tribu demoníaca del otro mundo. Sé que te estoy poniendo en un aprieto, pero, no hay nada más que pueda hacer. Naturalmente, Musi también comprendió lo peligrosa que era la galería subterránea. Pedir a la otra parte que entrara en la galería subterránea y comprobar a la presencia de la foca no era casi diferente a instar a la otra parte a saltar de un precipicio. Sin embargo, el destino de la humanidad y el futuro de la Academia de Maestros de Hong Yuan estaban en juego. No tenía otra opción. Con la protección del sello del mandante, siempre y cuando el mandante San proceda con cuidado, podrá regresar a salvo. Muy bien. Dame un momento, me comunicaré con mi cuerpo principal para que entre. El alma cortada de San Suan asintió. Capítulo 946. Entrando a la galería subterránea. Conociendo la gravedad de este asunto, San Suan, como maestro maestro de seis estrellas y director de la Academia de Maestros de Hong Yuan, sabía que no podía echarse atrás en este momento. Por lo tanto, lo aceptó rápidamente. Por aquel entonces, Consi también se había aventurado tres veces en la galería subterránea cuando era más joven. San Suan tenía curiosidad por ver cómo era también el pasadizo que unía al maestro continente y al campo de batalla de otro mundo. Estaré molestando al director San entonces. La voluntad de Musi cerró el puño y se inclinó respetuosamente. Es justo que lo haga. El alma cortada de San Suan asintió antes de establecer rápidamente comunicación con su cuerpo principal, que actualmente estaba cultivando en el exterior. Poco después, apareció una silueta en la habitación. Era el cuerpo principal de San Suan. Tal como Musi había dicho, fue capaz de entrar en el espacio utilizando el sello del director. Después de comunicarse con su alma cortada, fue capaz de entender rápidamente lo que había pasado, y rápidamente volvió los ojos hacia Musi. Abre la formación por mí, bajaré a echar un vistazo. Director San, tenga cuidado. Será suficiente siempre y cuando averigüen lo que está sucediendo debajo. Incluso si no lo haces, no hay ningún problema. Poco a poco podemos discutir el asunto a fondo para encontrar una solución a este problema. Pase lo que pase, no actúes imprudentemente. Un gran peligro acecha dentro, aconsejó la voluntad de Musi. Investigar el sello era importante, pero la voluntad de Musi sabía que el hombre que tenía antes y era un maestro celestial, un hombre que algún día podría cargar con el destino de la humanidad. La humanidad no podía permitirse perderlo. Descansa tranquilo. Soy una persona cobarde, por lo que me aseguraré de evitar el peligro, contestó San Suan riendo. Con sus medios, aunque no pudiera derrotar a un oponente, aún así podría escapar fácilmente. Eso es bueno. Recibiendo su promesa, la voluntad de Musi dio un suspiro de alivio antes de volver a su posición. San Suan, agarrando el área frente a él, fue capaz de crear un agujero en la formación lo suficientemente grande como para que San Suan pasara a través de él. Habiendo estudiado la formación durante más de 10.000 años, no era nada más que un paseo por el parque para él crear un agujero temporal mientras se defendía de la intención de matar que emaraba del abismo. Adiós. Sin dudarlo, San Suan se adelantó y saltó al abismo a través del agujero en la formación. Uh, su cuerpo desapareció en un instante. Estará en peligro. Justo después de la desaparición de San Suan, la silueta de la voluntad de otro director surgió antes de Musi. No te preocupes. Por aquel entonces, Consi también entró en la galería subterránea cuando sólo estaba en Half Saint y regresó sano y salvo. Como maestro celestial también, San Si seguramente será capaz de resolver esta crisis. Musi le tranquilizó. Esperemos que sea así. El otro director asintió, pero una preocupada mueca se quedó en su cara. Había muchos expertos en el reino de los santos que habían entrado a la galería subterránea, sólo para nunca regresar. Dado que el otro partido era sólo un medio santo, sería realmente capaz de regresar a salvo. No pudo evitar sentirse un poco preocupado. Al notar la expresión del director de la otra parte, Musi agitó la cabeza impotente. No tiene sentido preocuparse por este asunto. También saben que nos estamos acercando rápidamente a nuestros límites. En los últimos dos años, nos hemos agotado significativamente, y nuestras voluntades ya están a punto de disiparse. Si no resolvemos este asunto lo antes posible, me temo que, puede que nos traigamos un desastre irreversible. Si hubiera podido elegir, tampoco habría querido poner en peligro al director San. Sin embargo, las situaciones extremas requieren medidas extremas, y no hay nada que pueda hacer. En primer lugar, las almas cortadas que habían dejado atrás no eran particularmente fuertes, y defenderse de los muchos diluvios de intención de matar que habían llegado en los últimos dos años las había desgastado. Si no fuera por su voluntad inquevantable que los ata, ya podrían haberse disipado en la nada. ¿De qué otra forma podrían haber durado tanto tiempo? Esta es la responsabilidad que tiene que asumir como maestro y director de la Academia de Maestros. El director San lo sabe muy bien. Además, para que él crezca, su camino no puede ser tan fácil, dijo Musi. Tienes razón. El otro director asintió de acuerdo antes de callarse. Musi tenía razón. Ser un maestro maestro no era sólo cuestión de prestigio, era una responsabilidad. Si escapara incluso de su propia responsabilidad, ¿cómo podría llegar a ser un verdadero maestro? El director San podría ser joven, pero parecía que tenía un profundo conocimiento de la misión que tenía que llevar a cabo como resultado de su posición. Puntos suspensivos. Esta es la galería subterránea. San Suan sintió todo su cuerpo tensarse durante un momento antes de que su cuerpo se detuviera. Enderezando su cuerpo una vez más, inmediatamente escudriñó sus alrededores y se dio cuenta de que estaba parado en medio de un vasto mundo subterráneo. Toda la zona estaba completamente oscura, desprovista de luz. Incapaz de ver el fin del mundo subterráneo desde donde estaba, no había forma de que pudiera decir cuán vasto y profundo era. Abrumadores intentos de matar permearon el área, creando una fría y espeluznante atmósfera alrededor, haciendo que uno sea incapaz de respirar normalmente. Si no lo hubiera sabido de antemano, podría haber pensado que había caído en un infierno sin fin. No es de extrañar que nadie esté dispuesto a venir aquí. No había maestro maestro que no mostrara una pizca de aprensión en sus ojos cuando hablaba de la galería subterránea, y por lo que parece ahora, había una muy buena razón para ello. Este ambiente era realmente inhóspito. Sólo el intento de matar a la deriva en el área podría fácilmente erosionar las mentes de aquellos con reinos de cultivo más débiles con el tiempo. Esto era similar a cuando Hon Si había eliminado a un demonio de otro mundo durante el torneo de maestros. Los examinando se habían encontrado, presionados por la intención de matar que había ejercido hasta el punto de no atreverse a acercarse a ella. La intención de matar parecía aún más intensa y vívida que la que emanaba entonces el demonio del otro mundo. Sentí como si incontables bestias feroces estuvieran escondidas en medio de la oscuridad, listas para abalanzarse sobre ellas en el momento en que uno bajaba la guardia. Si un maestro de cinco estrellas que nunca se había sometido a un entrenamiento especial para hacer frente a tal intento de asesinato entrara en esta área, seguramente empezarían a temblar incontrolablemente de miedo, incapaces de dar un solo paso adelante. Si tal intento de asesinato llegase a la ciudad de Hongyuan, fácilmente podría causar un pandemonio que llevaría a la muerte de al menos el 99% de su población, pensó sombríamente Shang Tsuan. Anteriormente no había pensado mucho en la importancia de la presencia de la galería subterránea en la ciudad de Hongyuan, pero después de venir aquí, no pudo evitar pensar en las terribles consecuencias plausibles que se podrían producir si algo saliera mal. Tal concentración de la intención de matar tenía la habilidad de causar que los cultivadores más débiles perdieran su sentido de sí mismos y se convirtieran en máquinas de matar. Si se escapara y penetrara en toda la ciudad de Hongyuan, podría reducir a escombros la majestuosa ciudad de 100 millones de personas en muy poco tiempo. Conduciendo su Zenki camino del cielo, Shang Tsuan disipó por completo la presión de la intención de matar antes de mirar más de cerca lo que le rodeaba. El paisaje a su alrededor era monótono, sólo manchas de oscuridad por todas partes. Incluso cuando usaba el ojo de la visión, sólo podía ver a varios cientos de metros de distancia. Era difícil para él determinar su dirección de esta manera. Olvídalo. Si trazo el gradiente de la intención de matar y me dirijo hacia un área con mayor concentración, debería ser capaz de alcanzar las profundidades de la galería subterránea. Considerando que el otro extremo de la galería subterránea era el campo de batalla de otro mundo. Shang Tsuan sintió que debería ser capaz de alcanzar las profundidades de la galería subterránea si avanzaba hacia áreas con una mayor concentración de intención de matar. Además de la intención de matar, también había una extraña melodía demoníaca a la deriva por la zona, seduciendo a las almas a su alcance. Aquellos que poseían mentes más débiles podrían fácilmente encontrarse cayendo en trance bajo sus efectos, y los afectados podrían muy bien terminar marchando hacia su perdición sin siquiera darse cuenta. No es de extrañar que la profundidad del alma sea tan importante para los maestros maestros. Si hubiera sido otro cultivador que poseyera el mismo cultivo que yo, todavía habría sido difícil para ellos durar demasiado tiempo aquí. Shang Tsuan evaluó los alrededores con cautela mientras empezaba a avanzar lentamente. Con la omnipresente intención asesina y la melodía degradante de la galería subterránea desgastando a uno, aquellos que tenían mentes más débiles podían encontrarse sucumbiendo rápidamente, dejando todo lo demás a un lado, incluso si otro experto de Half Saint estuviera aquí, podría perder la cabeza si se quedara aquí por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, todo eso fue ineficaz contra Shang Tsuan. Con el sendero del cielo Zenki protegiendo su mente, era impermeable a todo eso. Después de seguir adelante durante un momento más, Shang Tsuan de repente se detuvo en sus pasos y frunció el ceño profundamente. Estos son los pasos de demonios de otro mundo. En el suelo, justo delante de él, había una congregación de innumerables pasos. Cada uno de ellos tenía alrededor de un chi uno de longitud. Shang Tsuan había visto demonios del otro mundo antes, y su físico era significativamente mayor que el de un humano ordinario. Teniendo en cuenta lo profundas y grandes que eran estas huellas, era muy probable que las dejaran. Pero, no había un sello en las profundidades de la galería subterránea para impedir que demonios de otro mundo entraran aquí. ¿Cómo puede haber demonios de otro mundo en este lado? Espera, también hay huellas humanas. Caminando por el sendero de las pisadas, Shang Tsuan notó repentinamente las pisadas de varios humanos esparcidos esporádicamente por la zona. Además, había varias señales que indicaban que se había producido una batalla en la zona. Por lo que se veía, parecía que los cultivadores humanos se habían encontrado con los demonios del otro mundo, y como resultado de eso había ocurrido una pelea. Shang Tsuan sabía que había cultivadores humanos en la galería subterránea. De vez en cuando, los maestros maestros que se encontraban atascados en un cuello de botella durante un largo periodo de tiempo o que se estaban acercando rápidamente al límite de su vida útil elegían aventurarse en la galería subterránea, con la esperanza de que pudieran encontrar el ímpetu para impulsar un avance o hacer una contribución final a la humanidad antes de su fallecimiento. Activando su ojo de la visión, Shang Tsuan estudió las marcas en el área y frunció el ceño. No parece que haya pasado mucho tiempo desde que estas marcas fueron dejadas atrás. Hay un número significativamente mayor de demonios de otro mundo en comparación con los maestros maestros. Si me muevo rápidamente, aún podría salvar a los maestros. Por las marcas, podía ver que los cultivadores humanos habían estado en una posición desventajosa en la batalla. Dominados, habían intentado huir, pero los demonios del otro mundo continuaban persiguiéndolos. Pase lo que pase, debería ir a echar un vistazo primero. Como maestro maestro, no podía sentarse ocioso mientras sus semejantes humanos estaban siendo dañados por los demonios del otro mundo. Activando los pasos ascendentes del cielo polvo rojo, Shang Tsuan salió al aire y avanzó rápidamente, siguiendo los pasos. Habiendo cultivado el descifrador de la Santa Ascensión, la cantidad de Zenki que tenía en su cuerpo había crecido tremendamente. En comparación con eso, el agotamiento en el mantenimiento de su vuelo fue insignificante. Ocultando su aura y su presencia, Shang Tsuan voló rápidamente con un agudo brillo en sus ojos. En un área tan oscura, cualquier maestro de seis estrellas se vería forzado a proceder con cautela, especialmente dada la presencia de demonios del otro mundo en el área. Sin embargo, el ojo de la perspicacia de Shang Tsuan le permitía ver fácilmente una distancia significativa por delante a pesar de la oscuridad. Incluso si había demonios del otro mundo por delante, confiaba en que sería capaz de ver a la otra parte primero. Después de volar durante una hora, todavía no había nadie a la vista de Shang Tsuan. Sin embargo, las marcas en el suelo estaban cada vez más concentradas, indicando que la batalla entre los cultivadores humanos que escapaban y los demonios de otro mundo estaba creciendo más y más intensamente. La mayoría de las marcas eran frescas, lo que significa que ya estaba muy cerca de ellas. Siguiendo hacia delante durante un momento más, Shang Tsuan pronto sintió una violenta perturbación en el aire. Parecía que una batalla estaba en curso justo delante. Cuando Shang Tsuan se acercó a la fuente de la perturbación, selló todos los puntos de acupuntura de su cuerpo para ocultar su presencia por completo, mientras que gradualmente fue disminuyendo la velocidad con cautela. Después de dar vueltas alrededor de una colina, vio a un grupo de demonios de otro mundo parados frente a él. Esto, al echar un vistazo, los párpados de Shang Tsuan empezaron a moverse incontrolablemente. En lugar de llamarlo un grupo, quizás un ejército sería más apropiado. Para su asombro, había más de 200 demonios de otro mundo, y cada uno de ellos poseía el cultivo de al menos el reino de San Unodán. Había incluso un par de expertos del reino de Saint-Dosdan entre ellos. Fue una suerte que Shang Tsuan decidiese ocultar su aura para evitar ser notado. De lo contrario, incluso con los nueve reyes de Cloudmist Rich, Byzantium Helios Beast, Golden Origin Cauldron y Miriath Antibbe Queen, seguiría siendo trágicamente derrotado. Una raza diseñada para la guerra, a los demonios del otro mundo se les concedió una fuerza superior al nacer, y eran capaces incluso de dominar fácilmente a una bestia santa de igual reino de cultivo. 200 demonios del reino de los santos de otro mundo se reunieron, dejándolo a un lado, hasta un experto en el reino de los santos de Cuatro Dan lucharía para hacer frente a una fuerza tan temible. ¿Cómo puede haber tantos de ellos aquí? La expresión de Shang Tsuan era grave. 200 demonios del reino santo de uno Dan y varios demonios de otro mundo de dos Dan, aunque esta fuerza era insuficiente para derrotar a toda la Academia Maestra de Hongyuan. No había duda de que causaría un daño catastrófico a la ciudad de Hongyuan si cargaban con éxito a través de la formación. ¿De dónde en el mundo vinieron? Los diluvios de intento de asesinato que golpearon la tabla del mausoleo deben haber sido un ataque coordinado de este grupo. Sería imposible producir una fuerza formidable que pudiera dominar las voluntades de los 100 directores precedentes y sus sellos del director de otra manera. Shang Tsuan se dio cuenta. El poderío de las voluntades de más de 100 directores precedentes unificadas y realzadas por una formación de séptimo grado, aumentadas por sus sellos de director, que aprovecharon las voluntades de varias docenas de millones de estudiantes y maestros a lo largo de la historia de la Academia de Maestro Songyuan. Sin embargo, la formación había llegado al punto de colapsar. Sin duda, esto no pudo haber sido un suceso natural. El ejército de demonios de otro mundo tenía que estar detrás de él. ¿Pero con quién están peleando? Frunciendo el ceño, Shang Tsuan volvió la vista hacia los cultivadores humanos que chocaban con ellos. Era un grupo de ancianos vestidos con togas de maestros. Estaban agrupados con sus espaldas unas contra otras, y sus cuerpos y túnicas estaban completamente teñidos de carmesí con sangre. En sus ojos, uno podía ver la estupidez de un hombre que había aceptado su muerte. Son maestros maestros de seis estrellas, señaló Shang Tsuan. Eran unos cuarenta. De repente, Shang Tsuan notó una figura familiar. Mmm, Lufen. Capítulo novecientos cuarenta y siete, no tiene que decir nada más. Como buen amigo de Yuxu, Lufen le había causado a Shang Tsuan bastantes problemas en la Academia de Maestros. Sin embargo, con la revelación de la identidad de Shang Tsuan, la gran aparición de Yang Si en el Salón de Ancianos, y su confirmación como próximo director de la Academia de Maestros, Lufen había sido castigado, y había desaparecido de la Academia. Según el director de la Escuela Mo, Lufen había solicitado voluntariamente ir a la Galería Subterránea para redimirse, y era muy probable que nunca regresara. En aquel entonces, había dejado a Shang Tsuan en un profundo pensamiento durante mucho tiempo. Dado lo grande que era la Galería Subterránea, Shang Tsuan había pensado que era extremadamente improbable que conociera a Lufen. ¿Quién hubiera pensado que se encontraría con la otra parte poco después de entrar en la Galería Subterránea y los encontraría acorralados? En ese momento, la tez de Lufen se veía extremadamente pálida y desgastada, y la grandeza y el aire autoritario que le había envuelto cuando era el director de la Escuela Boticaria se había desvanecido por completo. Su manga izquierda, donde debería haber estado su brazo izquierdo, revoloteaba en el aire, y también había muchas heridas en su cuerpo. A pesar de que la mayoría de ellos ya habían cerrado, las heridas seguían siendo bastante evidentes y espantosas. A pesar de las graves heridas que Lufen había sufrido, sus ojos eran agudos y calmados, como si las batallas con los demonios del otro mundo le hubiesen traído paz a su mente. Como resultado de eso, su cultivo en el reino de la percepción semiespiritual se había reforzado aún más, poniéndolo a punto de lograr un gran avance. A pesar de los peligros de la Galería Subterránea, le había permitido ver más allá de las trivialidades de la autoridad y el poder, ampliando así su mente. Dejando a un lado a Lufen, los otros maestros del pináculo de seis estrellas también aprovecharon auras increíblemente agudas que estaban a la par de los directores de las escuelas de vicio de la Academia de Maestros. Sin embargo, sus edades ya superaban los mil años, y sus cuerpos emanaban un aura de deterioro, lo que indicaba que se estaban acercando al límite de su vida. Ocasionalmente, había varios maestros que se acercaban al final de su vida solicitando entrar a la Galería Subterránea. Su propósito era simple esperaban usar lo que les quedaba para matar a otros demonios del otro mundo con la esperanza de que pudiera prolongar la paz de la que disfrutaba la humanidad. «Debo encontrar una forma de salvarlos», pensó sombríamente Sanxuan. «Si hubiera sido antes, ante tan abrumadoras probabilidades, nunca habría arriesgado su vida para salvar a un grupo de extraños. Sin embargo, después de todo lo que había pasado, se dio cuenta de lo mucho que estos maestros habían contribuido a la humanidad. Fue gracias a ellos poniendo sus vidas en peligro que el maestro continente pudo disfrutar de muchos milenios de relativa paz. Los maestros que lo precedieron eran figuras dignas de su respeto, y no se atrevía a dejarlos en la estacada. Hacerlo a la fuerza no funcionará». Sanxuan frunció el ceño. «Contra más de 200 demonios del otro mundo, aunque utilizara todos los medios que tenía a mano, le sería imposible salvar a los maestros. Por el contrario, podría incluso enfurecer a los demonios del otro mundo y hacerlos pelear aún más desesperadamente. Si eso ocurriera, sólo podría estar acelerando sus muertes. A pesar de la urgencia de la situación, no pudo presentar cargos por imprudencia temeraria. Necesitaba idear un plan primero, un plan que le permitiera erradicar a los demonios del otro mundo y salvar a los maestros». Tras un momento de reflexión, Sanxuan movió su muñeca y sacó un libro. «Vicioso, ¿tienes alguna forma de disfrazarme de demonio de otro mundo? Pasando por alto el cerco de más de 200 demonios de otro mundo discretamente para salvar a los maestros». Maestros, tal hazaña era casi imposible. «A menos que fuera un demonio de otro mundo». «¿Quieres disfrazarte de uno de mis hombres de la tribu?» El corazón del libro latía varias veces antes de responder. «Eso es simple. Maestro, dado que usted ha cultivado el quintuple cuerpo dorado de incandescencia, debe ser capaz de alterar su altura y peso a voluntad. En cuanto al intento de asesinato, puedo soltarlo en tu lugar. Puede ser difícil para este disfraz engañar a los emperadores demoníacos del otro mundo, pero debería ser más que suficiente para este grupo de peones. El aspecto más difícil al disfrazarse de demonio de otro mundo era imitar su intención de matar. Mientras se resolviera este problema, los otros aspectos relacionados con la apariencia exterior no eran un problema en absoluto. San Suan ya había alcanzado la cuarta incandescencia para el cuerpo dorado de quintuple incandescencia, permitiéndole alterar sus músculos y estructura o sea a voluntad. «Está bien, lo intentaré». Escuchando que era factible, San Suan suspiró aliviado. Usando uno de los títeres de su anillo de almacenamiento como modelo, comenzó a deformar sus músculos y huesos en medio de una serie de grietas. En sólo dos respiraciones, su apariencia ya había cambiado por completo. Después de eso, se quitó la ropa de su marioneta y se la puso. En ese momento, se veía completamente idéntico a un demonio de otro mundo en términos de apariencia, de tal forma que incluso la mayoría de los maestros serían incapaces de notar la diferencia. «Maestro, esconde mi dedo en tu mano, y ejerceré mi intención de matar desde dentro de tu cuerpo para que otros no lo noten», dijo Visus después de ver que San Suan había terminado con su transformación. Un, San Suan asintió, u, un dedo emergió del libro del sendero del cielo y cayó sobre su mano. Se fusionó con su piel y desapareció por dentro. Después de esto, San Suan sintió una energía única fluyendo a través de su cuerpo, una que era completamente diferente del zenqui de un cultivador. Esta energía se sentía excesivamente violenta, como si fuera a destrozar el mundo si pudiera. Si uno entrara en contacto con esta energía con frecuencia, induciría tendencias agresivas dentro de uno, haciendo que uno anhele la guerra y la batalla. «¿Esta es la fuente de la intención asesina de la tribu demoníaca del otro mundo?» preguntó San Suan frunciendo el ceño. «No era de extrañar que la tribu demoníaca del otro mundo fuera tan beligerante. Probablemente no había nadie en el mundo que pudiera ser capaz de seguir siendo ellos mismos después de cultivar tal zenqui. Un, llamamos a esto el zenqui de la matanza». El vicioso contestó antes de preguntar con un tono dudoso, «Maestro, te incomoda conducir el zenqui de la matanza». «Incomodidad», San Suan intentó hacer circular el zenqui de la matanza por su cuerpo, y finalmente, agitó la cabeza con un excitado brillo en sus ojos. «Ninguna en absoluto. Si hay, me siento con energía». «Energizado», vicioso fue aturdido. «Los cultivadores ordinarios, incluso uno que había llegado al reino de los santos, eran incapaces de resistir el zenqui de la matanza. Sin embargo, su maestro fue capaz de conducirlo como deseaba sin sentir la más mínima molestia, y hasta se sintió lleno de energía. ¿No era demasiado poderosa la capacidad de adaptación de su cuerpo? Es bueno que no sientas ninguna molestia». Vicioso suspiró de alivio. Habiendo prometido su lealtad a San Suan, tenía que garantizar la seguridad de este último. Planeaba retirar su zenqui si la otra parte sentía alguna incomodidad, pero como no había tal cosa, debería estar bien. Sabiendo que Vicioso estaba pensando en ello, San Suan contestó asintiendo con la cabeza. «Un. Dado que su cuerpo era incluso para aprovechar el poder del sendero del cielo zenqui, que podía hacer el zenqui de la matanza, un pensamiento surgió repentinamente en la mente de San Suan. «Espera, ya que el sendero del cielo zenqui tiene la habilidad de imitar los atributos de otros zenqui, podría imitar también al zenqui de la matanza. Siempre había pensado en la intención de matar como una ura emanada por los demonios del otro mundo, pero si su verdadera forma era también un tipo de zenqui, podía imitarla. El sendero del cielo zenqui era un zenqui omnipotente, sin poseer ningún atributo, era capaz de fusionarse con el zenqui de cualquier otro atributo y emular sus propiedades. Con tales pensamientos en mente, empezó a deformar las propiedades del sendero del cielo zenqui en su cuerpo. Su cuerpo se sacudió por un instante cuando el sendero del cielo zenqui empezó a arder. Un momento después, un poderoso intento de matar surgió abruptamente en el aire. No era tan potente como el que se originó en el dedo de Visus, pero era mucho más puro y limpio. Justo cuando San Suan estaba encantado con su éxito, de repente oyó la voz de Visus en su oído. Gran emperador, ¿cómo es posible? Maestro, ¿eres un demonio de otro mundo disfrazado? Gran emperador, San Suan se quedó sorprendido durante un momento antes de reírse a carcajadas. ¿Un demonio de otro mundo disfrazado? ¿Cómo es posible? No era como si la otra parte no supiera que él era un maestro celestial. ¿Cómo es posible que sea un demonio de otro mundo? Los demonios de otro mundo están clasificados en varios estratos de acuerdo a su linaje. El emperor Estratum tiene el linaje más puro, seguido por el kin Estratum, el marqués Estratum, el noble Estratum y, finalmente, el mortal Estratum. Cada estrato se divide a su vez en varias clases, y la más fuerte dentro del estrato emperador es la clase gran emperador, dijo Visus. El zenqui que el maestro acaba de ejercer es extremadamente puro, un rasgo distintivo de la gran clase emperador. Clase gran emperador, San Suan parpadeó de asombro. Acababa de emular casualmente al zenqui de la matanza con su zenqui del camino del cielo, pero pensar que, en realidad sería tan formidable. Sí, vicioso contestó respetuosamente. Al mismo tiempo, no pudo evitar albergar algunas dudas sobre la identidad de su maestro. El otro grupo era claramente un maestro celestial, y sin embargo, dejando de lado como no sentía la más mínima incomodidad conduciendo el zenqui de la matanza, su cuerpo en realidad aprovechaba el zenqui exclusivo de la clase del gran emperador. ¿Cuántos secretos más escondía su amo? Si estoy en la clase del gran emperador, ¿qué hay de ti? Preguntó San Suan. Dada la extrema pureza del zenqui del sendero del cielo, no hace falta decir que su emulación del zenqui de la matanza también sería de la clase más alta. Sin embargo, a juzgar por el tono de asombro de Visus, ¿podría esto significar que no era de la clase del gran emperador? ¿No era uno de los expertos más fuertes de la tribu demoníaca del otro mundo? De otra forma, ¿cómo podría haberse mantenido firme contra con sí? Y, con una sonrisa amarga, vicioso estaba a punto de explicarse cuando de repente se dio cuenta de algo y advirtió telepáticamente a San Suan, Maestro, nos han descubierto. ¿Nos han descubierto? Sorprendido, San Suan volvió la mirada hacia arriba. Lo que vio dejó sus párpados moviéndose incontrolablemente, y casi se desmayó en el acto. Sin que él lo supiera, cincuenta demonios del otro mundo flotaban en el aire sobre él, cada uno de ellos ejerciendo una aura extremadamente poderosa. Habían sellado bien los alrededores con su zenqui de la matanza, dejándole sin ninguna oportunidad de escapar. No había ocultado bien su presencia. ¿Cómo lo descubrieron así como así? Haber sido rodeado antes de que pudiera iniciar su plan para salvar a los maestros maestros. Esto sí que fue un gran fracaso. Debí haber fallado en controlar adecuadamente mi fuerza en el momento en que convertí mi sendero del cielo zenqui en zenqui de la masacre, pensó San Suan mientras su cara temblaba. Como había deseado, su sendero del cielo zenqui se había convertido en el zenqui de la matanza único de los demonios de otro mundo perfectamente. Sin embargo, había fallado en controlar su poder durante un breve momento, resultando en que su intento de matar estallase en el aire. Probablemente fue ese breve momento el que traicionó su presencia a los demonios del otro mundo. ¡Walala! Justo cuando San Suan no sabía lo que debía hacer, los demonios del otro mundo en el cielo finalmente vieron claramente la cara de San Suan, y la tensa atmósfera en los alrededores se alivió un poco. Después de lo cual, un santo del reino dos dan demonio de otro mundo descendió del cielo y subió a San Suan. ¿Quién eres?, preguntó interrogativamente el demonio de otro mundo del reino de los santos. Fue sólo en ese momento que San Suan recordó repentinamente que ya había cambiado su apariencia y que vestía las ropas de los demonios del otro mundo. Una abrumadora intención de matar emanaba de su cuerpo, dejando claro a cualquiera que era un demonio de otro mundo. El otro partido debe haber pensado que era de su tribu, pero debido a su cara desconocida, el otro partido todavía tenía que confirmar su identidad. Yo soy. Levantando un suspiro de alivio, San Suan se preparó para inventar un nombre para superar este asunto. En cualquier caso, había tantos demonios del otro mundo alrededor, así que era improbable que la otra parte reconociera a todos. Sin embargo, en ese momento, un pensamiento le vino de repente. Al momento siguiente, entrecerró los ojos y respiró hondo. Después de lo cual, el Zenki de la matanza del dedo vicioso estalló. Honlon, mientras que el intento de matar emanaba de su disfrazado sendero del cielo Zenki era puro, era sólo al nivel de un medio santo. Por otro lado, la intención asesina del dedo de vicioso era abrumadora e implacable, dejando a uno incapaz de determinar cuán poderoso era, como si mirara a un océano aparentemente interminable. Esto, sintiendo esa fuerza inmensa, la cara del demonio de otro mundo del reino del santo dos Dan palideció, y su cuerpo se endureció. No tengo que decir nada más sobre mi identidad, ¿verdad? Poniendo sus manos detrás de su espalda, Sanxuan miró impasiblemente a la otra parte. Sanxuan actualmente no tenía ninguna información sobre el estado actual de la tribu demoníaca del otro mundo. Vicioso podría saber una cosa o dos, pero su inteligencia ya estaba desfasada por varias docenas de años. Además, sus recuerdos estaban fragmentados, así que puede que no sea seguro confiar en ello. Mientras que él podía simplemente inventar un nombre en el acto, había una posibilidad de que las cosas pudieran salir mal también. Por ejemplo, ¿qué pasa si el nombre que se le ocurrió no era típico o fue evitado por los demonios del otro mundo? De ser así, se le colocaría en una posición extremadamente difícil. Además, aunque consiguiera un nombre y se uniera al grupo de la otra parte, era poco probable que la otra parte confiara en él lo suficiente como para permitirle acercarse a los maestros maestros. Todavía sería extremadamente difícil para él salvarlos. Por lo tanto, la mejor manera era que él asumiera una identidad que la otra parte temía. Puesto que los demonios del otro mundo estaban clasificados según la pureza de su Zenki de la masacre, bien podía hacer uso de él para infundirles miedo. De todos modos, ya era competente en ello. Lo había hecho tantas veces que le vino naturalmente. ¿No tienes que decir nada más sobre tu identidad? Por otra parte, el reino de los santos dos dan demonio de otro mundo fue tomado por sorpresa. Nunca te había visto antes, así que, ¿cómo se supone que voy a saber quién diablos eres? Capítulo 948, Maestro, soy duro. Sin embargo, el reino de los santos dos dan demonio de otro mundo no estuvo desconcertado por mucho tiempo. El Zenki que ejercía la otra parte era increíblemente condensado y poderoso, una reminiscencia de una montaña imponente. Sin lugar a dudas, la otra parte tenía que ser, como mínimo, un rey. Incluso si él no sabía quién era el otro partido, una cosa era segura, la posición del otro partido estaba muy por encima de la suya. Viendo a la otra parte tartamudeando en la incertidumbre, inseguro de lo que estaba pasando, Sanxuan frunció el ceño disgustado y gritó furiosamente, ni siquiera me conoces, hombres, arrastren a este imbécil y ejecútenlo. Esto, esta vez, no fue sólo el reino de los santos dos dan demonio de otro mundo el que quedó aturdido. Los demonios del otro mundo en el área también estaban completamente aturdidos. Para hablar así de decapitar a nuestro líder, ¿quién diablos te crees que eres? ¿De qué así lo huyó? Podría ser. El reino de los santos dos dan demonios del otro mundo estaba extremadamente frustrado, y no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. Sin embargo, en ese mismo momento, un pensamiento pasó por su cabeza y un cierto nombre apareció en su mente, y su cara se retorció de asombro. Podría ser, el rey de Goldenleaf, se rumoreaba que el rey de Goldenleaf era una persona combativa y despiadada, a menudo atacando a otros por el más mínimo desacuerdo verbal. Nunca antes había visto al rey Goldenleaf, habiendo oído hablar del nombre de la otra parte. Sin embargo, considerando la energía pura que maraba de la persona que lo precedía, así como su arrogante disposición, amenazando con matarlo a pesar de haberse reunido hace sólo unos momentos. No pudo evitar preguntarse si la otra parte era realmente él. ¡Ump! Viendo lo rápido que reaccionaste, te dejaré ir esta vez. Arrumpin Coldly, San Suan inclinó su cabeza hacia arriba con orgullo. El líder del escuadrón 214 del rey Greenleaf, Tongui Griegawe, le rinde homenaje a su alteza. Al ver que había identificado correctamente a la otra parte, el reino del santo, Tongui Griegawe, demonio de otro mundo, suspiró aliviado antes de arrodillarse apresuradamente en el suelo para saludar a la otra parte. Después de lo cual, no pudo evitar preguntar con dudas, nuestro rey ha dicho que vendrá pronto, y nos ha pedido que nos preparemos. Por eso capturamos a estos maestros maestros para preparar los homenajes y reunir la energía necesaria para romper el sello de su llegada. Pero, ¿cómo llegaste sin ningún tributo? Sería mentira si dijera que no se siente perplejo por la llegada abrupta de la estimada figura que tiene ante sí. Las áreas de jurisdicción de su superior directo, el rey de Greenleaf, y el rey de Goldenleaf estaban extremadamente lejos unas de otras, así que ambos no tenían mucho contacto entre sí. Además, el rey de Greenleaf había pagado un precio muy alto utilizando un ritual especial para enviarlos uno por uno. Solo recientemente el rey de Greenleaf les había dado la orden de cazar a los maestros y hacer que sirvieran como tributo para permitirle eludir a la foca y venir. Ni siquiera habían terminado de prepararse para que su propio rey viniera, pero el rey de Goldenleaf ya estaba aquí. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué, realmente me estás pidiendo que te informe de mis actividades? Las cejas de Sanxuan se elevaron mientras sus ojos se entrecerraban amenazadoramente. Emanando un intento de asesinato invernal, Sanxuan blasfemó condescendientemente, eres un delincuente irrespetuoso, ¿estás pidiendo que te maten aquí mismo, ahora mismo? ¿Crees que no me atrevo a tocarte solo porque eres el subordinado del rey Greenleaf? Y, el cuerpo de Tongui Griegao se puso rígido cuando el frío sudor empezó a salir de su frente. El otro partido poseía el linaje de un rey, mientras que él era un soldado ordinario. Incluso si la otra parte lo matara, no tenía ninguna duda de que el rey de Greenleaf no hablaría por él. Esta era la diferencia en su identidad y posición. No me atrevo. Tongui Griegao se arrodilló temerosamente ante el suelo, sin atreverse siquiera a respirar fuerte. Durante mucho tiempo había oído que las reglas eran meras palabras a los ojos del rey Goldenleaf, y no había nada que la otra parte no se atreviese a hacer. Siempre había pensado que era una exageración, pero verlo con sus propios ojos, el otro partido era un loco. Más vale que sea la verdad. Santsuan arrolló fríamente antes de apartar la mirada de Tongui Griegao. Dio un paso adelante antes de señalar a Lufen y a los demás y preguntarles, ¿qué les pasa? Intentábamos capturar a este grupo y hacer que sirviesen como tributo para romper el sello de la llegada de nuestro rey, explicó apresuradamente Tongui Griegao. Homenajes para la llegada del rey de Greenleaf. Santsuan frunció el ceño. No estaba muy seguro de cómo funcionaba, pero aún así pudo hacerse una idea aproximada de lo que estaba sucediendo a partir de las palabras de la otra parte. Parecía que había llegado en un momento oportuno. Considerando lo temibles que eran los soldados ordinarios, si un rey demoníaco de otro mundo rompiera el sello y se acercara, ¿no sería la ciudad de Hongyuan reducida al infierno en un instante? Notando el desagrado en la cara del rey de Goldenleaf, los labios de Tongui Griegao temblaron al darse cuenta rápidamente de lo que estaba pasando. Así, dijo ansiosamente, teníamos la intención de dar paso a nuestro rey, pero ya que su alteza está aquí, ya no hay necesidad de eso. Haré que maten a estos tipos en este mismo instante. Se necesitó más que fuerza para convertirse en un líder de escuadrón. Tongui Griegao no era una persona tonta, y también era muy listo leyendo el estado de ánimo. Aunque no había oído hablar de ningún rencor entre el rey de Grenleaf y el rey de Goldenleaf, teniendo en cuenta que el rey de Goldenleaf ya estaba aquí, traer al rey de Grenleaf aquí podría considerarse como un intento de socavar su autoridad, y eso no era diferente de buscar la muerte. Así, se volvió hacia los demonios del otro mundo detrás de él y agitó su mano. Hombres, maten a todos los que están aquí. Sí, líder. Al escuchar la orden, los demonios del otro mundo empezaron a marchar hacia el rodeado Lufen y los demás con abrumadora intención de matar. Camaradas, parece que estamos llegando a nuestro fin aquí. Desde el momento en que entré aquí, nunca he pensado en irme con vida, y que si me encuentro con mi parte aquí, quita uno, y habré recuperado mi pérdida, quita dos, y me habré beneficiado. Ja, ja, ven, déjame darte una muestra de la fuerza de tu abuelo. Incluso si muero, me aseguraré de arrastrar a un par de ellos conmigo. Viendo que los demonios del otro mundo iban a matarlos, los maestros atrapados en el centro rugieron de risa, aparentemente desprovistos de miedo por su inminente perdición. Tal y como San Suan había adivinado, estos maestros del pináculo de seis estrellas eran o bien aquellos cuyo cultivo se había estancado en un cierto punto o aquellos cuya vida había llegado a su límite. Desde el momento en que entraron en la galería subterránea, ya se habían preparado mentalmente para llegar a su fin. Habiendo servido como maestro durante toda una vida, morir en medio de la lucha contra el demonio del otro mundo podría ser considerado una buena conclusión para el final de su viaje. Como tal, no sintieron miedo cuando escucharon que la otra parte iba a matarlos. Al contrario, sus luchas se intensificarán. Que hay que alegrarse del nacimiento, que hay que temer de la muerte uno otro demonio de otro mundo asesinado significaba otro paso hacia la paz de la humanidad. Incluso si la muerte era su fin, no tenían remordimientos. Miserables, la única razón por la que siguen vivos es porque iban a servir como tributo a nuestro honorable rey. Ahora que nuestro rey está aquí, su existencia ya no sirve para nada. Tongui Griega Ue arugió fríamente mientras levantaba su mano. ¡Wala! Muchos demonios del otro mundo levantaron sus manos simultáneamente mientras una energía devastadora se reunía entre ellos. La energía reunida era tan inmensa y destructiva que si fuera liberada, los ya severamente heridos maestros maestros morirían sin falta. Sang Suan, frunciendo el ceño, gritó en voz alta, aguanta un momento. Escuchando su bramido, los demonios del otro mundo, que estaban preparados para lanzar un ataque, rápidamente detuvieron sus movimientos. Tongui Griega Ue también miró con recelo a Sang Suan. El rey de Golden Leap era conocido por ser cruel y vicioso, nunca dudando en reclamar la vida de otro. Esta era precisamente la razón por la que Tongui Griega Ue le tenía tanto miedo. Entonces, ¿por qué la otra parte de repente le pediría que se detuviera? Ah, ahorratelos, aún tengo preguntas para ellos, ordenó fríamente Sang Suan. De su experiencia disfrazándose de Yang Si, había aprendido el arte de fingir como un experto. Además de eso, a través del poderoso y devastador aura de vicioso, ya había creado una poderosa primera impresión, que le dio más espacio para maniobrar. Sí, escuchando que el rey Golden Leap tenía algunas preguntas para los maestros, Tongui Griega Ue inmediatamente hizo un gesto con las manos para que los demonios del otro mundo dimitieran. Aún así, los demonios del otro mundo no bajaron la guardia. Continuaron manteniendo su cerco alrededor de los maestros maestros, listos para atacar si alguno de ellos intentaba huir. ¿Puedo saber lo que su Alteza intenta preguntar? Haré que mis hombres los interroguen inmediatamente. Tongui Griega Ue se volvió hacia Sang Suan y apretó respetuosamente su puño. Un momento más tarde, temiendo que esto último pudiera malinterpretarse, añadió rápidamente, estos maestros son necios obstinados. Sin usar algún medio especial, no será posible obtener inteligencia precisa de ellos. No había pasado mucho tiempo desde que llegó a la galería subterránea, pero ya había entrado en contacto con muchos maestros. Esos hombres tenían una fe inquebrantable en su misión, haciendo casi imposible obtener información útil de ellos a través de un interrogatorio normal. ¿Cómo puede una persona que ni siquiera teme a la muerte sucumbir a un interrogatorio normal, poniendo sus manos detrás de su espalda? Sang Suan contestó altivamente mientras miraba a lo lejos, como si contemplase los asuntos más importantes del mundo. No hay necesidad de eso. Este asunto involucra secretos confidenciales que gente como usted no está capacitada para saber. Solo tienes que encontrarme un lugar tranquilo para que los interroguen privado. En ese momento, exudó un aura insondable. Sí, escuchando que la otra parte quería interrogar personalmente a los maestros, Tongui Griegaue dudó un momento antes de cerrar el puño. Alteza, nuestro campamento temporal no está muy lejos de aquí, porque no vamos allí a interrogar a estos miserables maestros. De esta manera, podremos evitar que escapen también. Un, Sang Suan asintió, podía darse cuenta de que Tongui Griegaue aún albergaba algunas reservas hacia él, lo que era natural dado que había aparecido de la nada. En este punto, sería demasiado antinatural que intentara quitárselos voluntariamente. Tendría que esperar su momento y esperar una oportunidad ideal para atacar. Además, su propósito allí era investigar la situación con los demonios del otro mundo y librarnos de las amenazas que estaban al acecho en la oscuridad. Esta era una buena oportunidad para que él explorara la situación. Por aquí, por favor. Asintiendo, Tongui Griegaue se adelantó apresuradamente y abrió el camino. Sin decir una palabra, Sang Suan salió al aire y empezó a seguir de cerca a Tongui Griegaue mientras le preguntaba discretamente a Visus, el rey de Golden Leaf y del que hablaba, ¿has oído hablar de él antes? ¿Cómo es posible que conozca a estos jóvenes? Lo más probable es que Tongui Griegaue nunca antes haya conocido a ese rey de Golden Leaf y simplemente pensara que tú eres el debido a tu Zenki puro y poderoso. En ese momento, Vicioso se detuvo a reflexionar un momento antes de continuar su explicación. Hay una jerarquía muy estricta entre los demonios del otro mundo. Cuanto más puro sea el Zenki de la matanza de un demonio de otro mundo, mayor será su posición. Mi dedo apenas se ha recuperado y todavía está lejos de ejercer la inmensa fuerza que ejercía cuando estaba en mi mejor momento. Sin embargo, el Zenki que ejerce todavía está muy lejos del alcance de mortales como ellos. Un. Sang Suan asintió en voz baja. Esto también era lo que él pensaba. Vicioso había sido uno de los emperadores más fuertes del demonio de otro mundo cuando estaba en su apogeo. Incluso si su dedo era mucho más débil de lo que era entonces, la pureza de la energía que ejercía seguía siendo mucho mayor que la de aquellos tipos. Además, su disfraz también era casi perfecto, así que no debería sorprender que la otra parte pensara en él como el rey de Golden Leaf o algo así. ¿Con tu destreza actual, podrás lidiar con esos tipos? Preguntó Sang Suan. No sería seguro dejar un grupo tan grande de demonios del otro mundo acechando en la galería subterránea. Si Visus pudiera destruir a estos tipos fácilmente, no tendría que pasar por muchos problemas para deshacerse de ellos más tarde. El ataque más poderoso que tengo en este momento es mi intención de matar. Es extremadamente efectivo contra aquellos de diferentes razas, pero contra otros demonios del otro mundo, me temo que su efectividad será insignificante, dijo Visus torpemente. Siempre se había jactado de lo poderoso que era, pero en tiempos reales de necesidad, resultó ser inútil. Habiendo tomado por sorpresa su dedo, su destreza en la lucha se había incrementado considerablemente, permitiéndole participar en peleas físicas. Sin embargo, seguiría siendo extremadamente difícil para él mantener su posición frente a tantos oponentes simultáneamente. Además, su ataque más fuerte fue su intención de matar. Era en efecto formidable contra los maestros y las bestias santas, los que estaban afligidos por ella se encontraban con que sus cuerpos se endurecían en el acto, volviéndolos impotentes. Sin embargo, contra sus compañeros demonios del otro mundo, que también cultivaban el Zenki de la matanza, su intención de matar era casi ineficaz. Ya veo. Viendo a Visus negar el asunto tan rápidamente, Sang Suan agitó la cabeza impotente mientras murmuraba en voz baja, estaba pensando en lo formidable que eres, pero pensar que no eres más que una lanza de soldar dos, inútil en tiempos de necesidad. Escuchando esas palabras, Visus se tambaleó y casi estalló en lágrimas. Maestro, no soy una lanza de soldar. Soy duro, muy, muy duro. Capítulo 949, ¿Quién me llamó? En el tiempo que el dúo pasó hablando, los otros demonios del otro mundo sometieron a Lufen y a los otros y los obligaron a moverse junto con ellos. Desde el principio, ya estaban agotados de la larga batalla que tuvieron contra tantos demonios de otro mundo simultáneamente, así que no fueron capaces de luchar mucho. De hecho, si no fuera por el hecho de que se necesitaban como tributo para eludir a la foca, ya habrían sido asesinados hace mucho tiempo. Mientras eran atacados por los demonios del otro mundo, Sang Suan no se molestó en decir nada ni siquiera en echarles un vistazo. Como Tongui Griegaue creía que era el rey de Golden Leaf, la otra parte no se atrevería a matar a ninguno de los maestros, y mientras estuvieran vivos, tendría la oportunidad de salvarlos. Siguiendo adelante, no pasó mucho tiempo antes de que Sang Suan viera una vasta área llena de enormes edificios en el horizonte. Innumerables edificios que se extendían por más de varios li fueron construidos contra una montaña, escondidos discretamente en medio de la oscuridad. Una fría y siniestra atmósfera se movía alrededor de esos edificios, dejando a uno con un sentimiento perturbador en su interior. ¿Es tan grande? Las cejas de Sang Suan se elevaron. La galería subterránea era el pasadizo que conectaba al maestro continente con el campo de batalla de otro mundo. Bajo circunstancias normales, no debería haber demasiados demonios del otro mundo acechando en el área. Sin embargo, los edificios se extendieron sobre un área tan increíblemente grande que incluso podía albergar a varios cientos de miles de individuos simultáneamente. Era posible que un enorme ejército de demonios del otro mundo ya hubiese roto la foca y estuviese estacionado en la zona. Si ese era el caso, el imperio Hongyuan estaba verdaderamente en grave peligro. Ya sería difícil para el imperio Tier 1 mantener su posición contra doscientos demonios de otro mundo. Si varios cientos de miles apareciesen a la vez, probablemente incluso el imperio conferido de Xinjuan se vería sacudido en su centro. Siguiendo a Tongui Griegaue, Xinjuan discretamente activó su ojo del entendimiento para mirar al interior de los edificios. Para su alivio, no había rastros de vida en su interior. Su Alteza, esta es la base que hemos construido en los últimos dos meses, y es lo suficientemente grande para albergar a decenas de miles de personas dentro de ella cómodamente y sin ningún problema. No habrá ningún problema con el alojamiento una vez que nuestro gran ejército llegue, explicó Tongui Griegaue con una sonrisa aduladora. Un, desactivando su ojo de la visión, Xinjuan asintió a Tongui Griegaue mientras suspiraba aliviado por dentro. Así que, los edificios fueron preparados por ellos de antemano. Por un momento, había pensado que ya estaban llenos de demonios del otro mundo. Por lo que se veía, parecía que algo le había pasado a la foca. Sin embargo, no había alcanzado el nivel en el que podían entrar o salir libremente. Basándose en las palabras de Tongui Griegaue, pudo deducir dos cosas. En primer lugar, los maestros maestros tenían que ser ofrecidos como homenajes para que el rey de Grenleaf viniera. Por lo que parece, el requisito para su travesía era significativamente más duro que otros. En segundo lugar, el grupo con el que estaba era probablemente el grupo de exploradores. Su misión principal parecía ser prepararse para la llegada del ejército principal, como la construcción de una base y la búsqueda de formas de socavar la foca. Una vez que tengan éxito, no pasará mucho tiempo antes de que llegue el gran ejército de los demonios del otro mundo. Si ese fuera el caso, el imperio Hongyuan estaría en serios problemas. Con tales pensamientos en mente, Sanxuan siguió a Tongui Griegaue y descendió entre los edificios. Había diferencias significativas entre los edificios de los demonios del otro mundo y los construidos por humanos, y parecía que estaban cuidadosamente diseñados para aumentar la concentración de la intención de matar en el área. Si uno cultivase aquí el Zenki de la matanza, su ritmo de cultivo sería seguramente mucho más rápido de lo normal. Por lo que parece, la tribu demoníaca del otro mundo tampoco carecía de talento. Por lo menos, poseían medios que estaban a la par de los maestros de formación del ser humano. Pero eso era de esperar. Si no hubieran poseído una fuerza tan inmensa, no habrían podido dominar a las otras razas durante tantos años hasta la aparición de Kongi. Tongui Griegaue se volvió hacia Sanxuan y dijo, «Hace mucho tiempo que he oído que su Alteza posee un profundo conocimiento de la arquitectura y las formaciones. Por favor, iluminaos si algo es inapropiado, haré que mis hombres lo alteren inmediatamente». Es, Sanxuan estaba a punto de decir que estaba bien y que no había que hacer ningún cambio cuando se dio cuenta de repente, y se detuvo abruptamente a mitad de camino de sus palabras. Parecía que Tongui Griegaue estaba intentando sondearle para verificar su identidad. No tenía forma de decir si el rey de Goldenleaf era realmente hábil en el campo de la arquitectura y las formaciones, así que tenía que tener cuidado con la forma en que respondía a esta pregunta. Si se le ocurriera una alteración correcta pero el rey de Goldenleaf resultara ser inexperto en el campo, eso sería tan bueno como entregarse a sí mismo. Lo mismo se aplicaría si se le ocurriera una alteración inexacta y el rey de Goldenleaf resultara no ser un experto. Esto era realmente un gran problema. Ese tipo era una persona muy lista, tendiéndole una sutil trampa tan fácilmente. Si él diera la respuesta equivocada, podría muy bien terminar volviendo a los 200 demonios del otro mundo en su contra en un instante. Por otra parte, si se negara a responder, dejando a un lado la forma en que las sospechas de la otra parte sobre él se profundizarían, tales intentos también llegarían una y otra vez a él, y solo sería cuestión de tiempo antes de que se entregara. Así es como le hablas a tu rey también, el cutis de Saint Swan se oscureció en furia. Como era imposible para él dar una respuesta correcta a la pregunta con certeza, la única manera era cambiar de tema. Y, notando la furia de Saint Swan, el cuerpo de Tongui Griegao se endureció inmediatamente. De repente se dio cuenta de que las palabras que había dicho eran un poco irrespetuosas, y su cara palideció de miedo. Como noble rey, la otra parte hablaría por su propia voluntad si deseaba ofrecer alguna palabra de iluminación. De lo contrario, tampoco le correspondía a él, como subordinado, preguntar sobre ello. Suficiente. No tengo tiempo para perder el tiempo contigo. Lleva a esos maestros a una cámara secreta y que tus hombres se alejen de la zona. No quiero a nadie a menos de treinta metros de la cámara mientras los interrogó. Saint Swan rugió furiosamente, apartando completamente la atención de la otra parte del tema anterior. Sí, por otro lado, Tongui Griegao suspiró aliviado cuando vio que el rey de Golden Leap no tenía intención de seguir con el asunto. Rápidamente dejó el área para hacer los arreglos, y algún tiempo después, volvió a la habitación. Su Alteza, hice que mis hombres los encarcelaran en el pasillo de enfrente. Bien, Sang Swan asintió. Su Alteza, debe ser cauteloso. Se sabe que los humanos son astutos e intrigantes, y temo que quieran hacerte daño, aconsejó Tongui Griegao. No son más que un puñado de insectos insignificantes. No podrán hacerme daño aunque me pare en el lugar y deje que me ataquen. Con las manos en la espalda, Sang Swan se mozó fríamente cuando un poderoso aura surgió de él. Sí, sintiendo el increíble poder emanado por la otra parte, las cejas de Tongui Griegao se elevaron alarmadas. Con la fuerza que la otra parte había mostrado, no haría falta más que un dedo para que la otra parte lo aplastara. Dile a tus hombres que se mantengan alejados. Volveré enseguida. Arrumpin fríamente, Sang Swan salió de la habitación. Sí, Tongui Griegao asintió con la cabeza baja. Fue sólo después de que la figura que tenía ante él desapareció de la vista que finalmente se volvió con el ceño fruncido y gritó. Hombres. Un momento después, un demonio del otro mundo entró corriendo y se inclinó. Líder, usted, diríjase ahora mismo a la foca y compruebe con el personal allí estacionado si alguien ha llegado hoy, ordenó Tongui Griegao. Sí, el demonio del otro mundo asintió rápidamente antes de salir corriendo. La intención de matar y la destreza demostrada por la otra parte estaba a la par con la de los reyes, pero Tongui Griegao seguía creyendo que había que verificar este asunto. Había demasiado en juego y no se podía tolerar ningún error. Puntos suspensivos. En el vestíbulo, Lufen y los demás estaban tumbados débilmente en el suelo, sus cuerpos atados con pesados grilletes. Su cultivo también había sido sellado por medios especiales. Parece que no saldremos vivos de esta situación, dijo uno de los maestros con una sonrisa amarga. Ciertamente. Lo único que lamento es no haber matado a más demonios de otro mundo. Otro anciano agitó la cabeza y suspiró. ¿No crees que es un poco extraño que nos mantengan vivos para interrogarnos? Pero independientemente de cuáles sean sus intenciones, seguro que no me sacarán ni una sola palabra, escupió un maestro entre apretados dientes. Los demonios del otro mundo y los maestros maestros se veían unos a otros como némesis. Era desconcertante que los demonios del otro mundo los mantuvieran vivos aunque no sirvieran para nada en este momento. Pero incluso si murieran, nunca se permitirían ser traidores a la humanidad. Uno de los ancianos no pudo evitar preguntar con curiosidad, hablando de eso. La razón por la que estamos aquí es porque nuestras vidas ya se están acercando a sus límites, pero Lufen, aún te quedan muchos años por delante. Además, usted es el estimado director de la escuela boticaria de la Academia de Maestros de Hong Yuan. ¿Por qué una persona como tú vendría a la galería subterránea? Al escuchar la pregunta, los otros también voltearon la mirada. Bajo la furiosa persecución de los demonios del otro mundo en los últimos días, no habían tenido el lujo de tener tiempo para charlar entre ellos. En este momento, sin embargo, como su destino ya estaba sellado, deseaban al menos desentrañar este misterio antes de su muerte. Aquellos que descenderían a la galería subterránea eran aquellos que se habían encontrado cerca del final de sus caminos. Sin embargo, Lufen no sólo era el jefe de la escuela número uno en la Academia de Maestros de Hong Yuan, sino que también estaba en el reino de la media percepción espiritual. Lo que significaba que era muy probable que pudiera avanzar más allá del reino de Sein. Dos Dan. ¿Por qué una persona como él, con un futuro tan brillante por delante, descendería a la galería subterránea como ellos? Esta es realmente una larga historia. Sólo puedo decir que me he equivocado. Lufen agitó la cabeza. Si no hubiera provocado a Sanxuan, no habría aterrizado en ese estado. ¿Qué pasó? ¿Alguien te tendió una trampa? Otro maestro no pudo evitar preguntar. Ofendía a alguien que no debía, así que solicité voluntariamente venir aquí. Dijo Lufen. Se había encontrado con muchas situaciones que ponían en peligro su vida desde que llegó aquí. Pero no se arrepintió en absoluto de su decisión. Él estaba contribuyendo a la humanidad cuando era un estimado jefe de la escuela boticaria, y también estaba haciendo lo mismo aquí abajo. La única diferencia era que moriría en silencio y sin ser reconocido. ¿Ofendiste a alguien? Los otros estaban aún más perplejos. ¿A quién en el mundo ofendió el director suplente de la Academia de Maestros, un poderoso experto en el campo de la percepción semiespiritual, para tener que ser forzado a venir a estas tierras desoladas? De hecho, ofendía un estudiante. Lufen asintió. ¿Un estudiante? Los demás quedaron atónitos. Usted es miembro de los diez grandes maestros y el director suplente de la Academia de Maestros de Hongwan. Ser reducido a este estado por ofender a un estudiante. ¿Qué clase de estudiante tiene un poder tan aterrador? Un anciano pensó repentinamente en algo y preguntó, ¿era, un vástago de uno de los clanes sabios? No, es sólo un estudiante ordinario del Imperio Wanyu, contestó Lufen. Del Imperio Wanyu, el grupo se miró desconcertado el uno al otro. ¿Un estudiante de un Imperio Tier 2 fue capaz de forzar al director suplente a entrar en la galería subterránea? ¿Qué estaba pasando? Sabía que no me creeríais. A decir verdad, he estado reflexionando sobre este asunto durante los últimos días, y todavía me siento como si estuviera soñando. Tomando en cuenta la expresión de todos, una amarga sonrisa apareció en los labios de Lufen. ¿Por qué no te cuento de sus actos después de entrar en la Academia? Deberías ser capaz de entenderlo después de eso. Sacudiendo la cabeza, Lufen comenzó a contar las muchas cosas que habían sucedido desde que San Suan se matriculó en la Academia de Maestros. Como el asunto sobre el Xi Yan se refería a la privacidad de un maestro de rango superior, se olvidó de mencionarle. Un chico de 20 años desafió al director de la Escuela de Vicio Yuxua un duelo de médicos de por vida y muerte, y este último perdió. Su conferencia realmente causó que todos los profesores y estudiantes dejaran la escuela boticaria. Domesticó con éxito a una bestia del reino de los santos dos dan a su temprana edad, el caldero de origen dorado de la Academia de Maestros lo reconoció como su maestro después de tocarlo. Puntos suspensivos. Escuchar sobre los diversos asuntos concernientes a San Suan había dejado a todos atónitos. ¿Quién podría haber imaginado que un estudiante podría realmente causar un alboroto tan grande dentro de varios meses de matricularse en la Academia? ¿Fue esto de verdad? ¿Cómo terminaste ofendiendo a un genio de tal calibre? Preguntó uno de los maestros. Tal talento eventualmente se convertiría en el orgullo y honor de la Hongwan Master Teacher Academy. En vista de ello, Lufen debería haber intentado llevarse bien con la otra parte. ¿Por qué tendría un conflicto con él? Es porque sus talentos son demasiado formidables que sospeché que él es, un rey de la tribu demoníaca del otro mundo. De lo contrario, ¿cómo podría una persona tan joven adquirir una comprensión tan profunda de tantas ocupaciones de apoyo y ejercer una fuerza tan extraordinaria? En ese momento, Lufen agitó la cabeza amargamente y dijo, poco después me di cuenta de lo ridículas que eran mis sospechas. Desde el momento en que conoció a Yang Si, inmediatamente se dio cuenta de lo ridículas que eran sus sospechas de que San Suan era un rey demoníaco de otro mundo. ¿Cómo es posible que el estudiante de un maestro celestial sea un demonio de otro mundo? Esta noción en sí misma era una gran broma. Ridículo. ¿Por qué sería ridículo? Si yo estuviera en tu lugar, habría pensado lo mismo. Después de todo, no importa cuán talentosa sea una persona, hay un límite en cuanto a puede lograr en un periodo de tiempo limitado. Considerando el vasto conocimiento que ha demostrado a pesar de tener sólo veinte años, es natural que uno dude de sus orígenes. Yo también comparto los mismos pensamientos. ¿Fuiste enviado aquí sólo porque dudabas de él? Los otros maestros fruncieron el ceño con indignación por Lufen. ¿No estaba armando un gran escándalo de la nada para castigar tan duramente a un estimado director de la escuela fotógena por algo tan menor como eso? No lo entiendes. San Si es. Viendo que los otros habían malinterpretado lo que estaba diciendo, Lufen agitó la cabeza y empezó a explicarlo, pero en ese momento, las puertas de la sala se abrieron abruptamente, Gilla, y una cabeza apareció a través del crujido de la puerta. Un par de grandes ojos miraron intensamente a los maestros. ¿Quién me llamó? La brillante sonrisa en la gran cara parecía extraordinariamente desconcertante. Capítulo 950, Ingrato. ¿Te llamo? Mirando al rey Golden Leaf, que iba a interrogarlos, las bocas de los maestros se movieron incontrolablemente. Estábamos hablando del conflicto entre el nuevo director de la Academia de Maestros de Hong Yuan y Lufen. ¿Quién en el mundo te llamó? ¿Puedes dejar de ser tan narcisista? Los ojos de Lufen también comenzaron a volar por el lugar. ¿Quién en el mundo te llamaría dada esa cara fea que tienes? Justo cuando estaba a punto de hablar, el tipo alto y feo se acercó y dijo, estaba pensando en cómo explicaroslo a todos, pero como ya me habéis reconocido, supongo que ya no hay necesidad. Caminando hacia los maestros maestros, el tipo feo extendió sus manos hacia delante para soltar los grilletes que les ataban. ¿Qué estás haciendo? Todos saltaron conmocionados, alarmados por las acciones de la otra parte. ¿Explicar? ¿Reconocido? Reconoce tu cabeza. Somos maestros justos. Nunca antes hemos estado en contacto con ningún demonio de otro mundo, así que no te hagas el amigo con nosotros. ¿Quién demonios te conoce? Viendo a los maestros actuar con cautela a su alrededor y a pesar de conocer claramente su verdadera identidad, el demonio del otro mundo se rascó la cabeza confundido. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te vas a ir si no suelto tus grilletes? Naturalmente, el demonio del otro mundo era Samson disfrazado. Cuando escuchó a alguien decir su nombre antes de entrar, no pudo evitar sentirse un poco perplejo. Así, abrió la puerta para mirar, y cuando se dio cuenta, de que el que estaba hablando era Lufen, inmediatamente se dio cuenta de lo que había pasado. El otro partido debe haberle reconocido y estaba explicando cosas a los otros en su lugar. Porque si no habrían dicho su nombre en una situación tan desesperada, aunque estaba perplejo de cómo Lufen era capaz de reconocerlo, esto funcionó a su favor. No había tiempo para que él se explicara, y tampoco tenía idea de cómo hacerlo. Irme, ¿qué quieres decir? Si quieres matarnos, que así sea. Ni siquiera pienses que seremos tan tontos como para caer en tu estratagema. Largo, los de tu calaña no son dignos de tocar nuestros grilletes. Vinimos a la galería subterránea sabiendo que la muerte eventualmente nos sucederá. Ni siquiera pienses que puedes ganarnos con esas tácticas baratas. Viendo que el demonio del otro mundo estaba intentando liberarlos, el grupo arrolló fríamente. Las acciones incongruentes sólo podían significar que las intenciones traicioneras estaban ocultas bajo el exterior. Sólo por la cara desvergonzada que tenía la otra parte, estaban seguros de que no era una buena persona. Para tratar de comprarlos con actos tan triviales, ¿acaso la otra parte no estaba menospreciando demasiado la dignidad de los maestros maestros? Frente a las miradas de incredulidad del grupo que tenía ante él, tratándole como si fuera un villano, Sanxuan exclamó ansiosamente, estoy aquí para salvarte. ¿No hablabas por mí hace un momento? ¿Por qué todos ustedes me están desairando ahora? Salvarnos. Un rey demoníaco de otro mundo como tú sería tan amable de salvarnos. Para ganarnos el corazón con una táctica tan barata, ¿no te burlas de nosotros? Los maestros se mofaron fríamente. Y, sin esperar ser malinterpretado de esa manera, Sanxuan agitó la cabeza amargamente antes de volverse hacia el director de la escuela, Lufen. Director Lu, aunque no me crean, seguro que confías en mí, ¿verdad? Mientras hablaba, su cuerpo se sacudió cuando sus músculos comenzaron a contraerse con sonidos crujientes, volviendo a su aspecto original. Soy Sanxuan. Sanxuan. Lufen quedó aturdido durante un momento antes de que sus ojos se abrieran de par en par con asombro, y su cuerpo se endureció con horror. Su conmoción se convirtió poco a poco en rabia mientras rugía ferozmente, tú, como esperaba, eres un rey demoníaco de otro mundo. Te mataré ahora mismo. En aquel entonces, el maestro de Sanxuan había ofrecido una explicación extremadamente racional a las diversas peculiaridades que rodeaban a Sanxuan, y esto había hecho que Lufen se sintiera extremadamente arrepentido de haber terminado casi prematuramente el viaje de un maestro talentoso. Por puro remordimiento por sus obras, había elegido dirigirse a esta tierra miserable con la esperanza de arrepentirse de su pecado con su vida. Había pensado que esta muerte le limpiaría de sus pecados, pero ¿quién iba a pensar que justo cuando estaba al borde de la muerte, vería a un rey demoníaco de otro mundo transformarse en la forma de Sanxuan? En otras palabras, ese tipo había engañado a todos los directores de escuela y a él, as malinterpretado. Es evidente que Sanxuan no esperaba que la vuelta a su forma original profundizara el malentendido que los demás tenían de él. Así, se apresuró a explicar, yo realmente no soy un demonio de otro mundo, soy un maestro maestro, y vine aquí especialmente para salvarlos a todos. Ven, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, de repente sintió que una poderosa fuerza estallaba hacia él. Dándose la vuelta, vio a un anciano que le daba una patada en la espalda. Con un ágil paso lateral, Sanxuan esquivó el ataque mientras su cara se oscurecía de disgusto. ¿Qué estás haciendo? Había venido aquí para salvarlos por buena voluntad, pero en realidad habían intentado atacarle por detrás. Se estaban pasando de la raya. Fue una suerte que estuviesen gravemente heridos y su cultivo hubiese sido sellado, o de lo contrario incluso Sanxuan habría tenido dificultades para lidiar con un abrupto asalto de un experto en la cúspide del reino del Uno Dan Sein. Hace mucho tiempo que he oído que los reyes de los demonios del otro mundo son capaces de disfrazarse de humanos perfectamente, de tal manera que ni siquiera los maestros son capaces de distinguirlos. Sin embargo, realmente nunca esperé que alguien se colara con éxito en la Academia de Maestros e incluso que se convirtiera en su director, rugió con furia uno de los ancianos. Ahora que sé la verdad, te derribaré hoy incluso a costa de mi antigua vida. Debemos matarlo a toda costa. Como director de la Academia de Maestros, tiene acceso a incontables secretos de la humanidad. Si los reporta a la tribu demoníaca del otro mundo, la humanidad estará en peligro. Puntos suspensivos. Los muchos maestros se levantaron y rodearon a Sanxuan. Sus ojos estaban carmesí de rabia, y si las miradas podían matar, el hombre que tenían ante ellos habría sido despedazado en ese mismo instante. Hacía sólo un momento que se habían preguntado si Sanxuan era un rey demoníaco de otro mundo, y al momento siguiente, un enorme demonio de otro mundo se transformó en la forma de este último. La verdad no podría haber sido más clara para ellos en ese mismo momento. Una cosa era que un demonio de otro mundo se hubiera infiltrado en la Academia de Maestros, pero que se convirtiera en su director. ¿Quién sabía cuántos secretos de la humanidad ya había filtrado a los demonios de otro mundo? Como maestros maestros, nunca podrían perdonarse a sí mismos si se le permitiera hacer lo que quisiera. Lufen también estaba a punto de estallar en colera. Él había pensado que Sanxuan, como discípulo de Yangxuan, un maestro celestial, no podía ser un demonio de otro mundo, pero habiendo visto a los demonios de otro mundo obedecer sus palabras y a él transformándose de un demonio de otro mundo en un ser humano. Pensar que ellos, maestros maestros, serían engañados por los demonios del otro mundo. Frustrado y furioso, apretó los puños con fuerza mientras sus dientes crujían bajo la inmensa presión de su mandíbula apretada. ¿Cómo odiaba el hecho de no haber sido más contundente en exponer la identidad de la otra parte en ese entonces? Si sólo hubiera sido así, quizás no se habrían encontrado en una situación tan desastrosa. ¿No lo entiendes? Soy humano. Dándose cuenta de la furia que bullía entre la multitud, como si fueran a devorarlo entero, Sanxuan movió rápidamente su muñeca, y la bestia Helios de Bizancio apareció rápidamente ante él. ¿Deberías reconocerlo, verdad? Esta es la bestia justa y domesticada del antiguo director, la bestia Helios de Bizancio. No hay forma de que se someta a un demonio de otro mundo. Pero antes de que Sanxuan pudiera terminar sus palabras, Lufen se puso de pie abruptamente y rugió, todos, no lo escuchen. Es debido a esto que confía erróneamente en él, trayendo crisis sobre la academia de maestros. Debes estar soñando despierto si piensas que los mismos trucos funcionarán conmigo una vez más. Otros dos maestros más se levantaron. De hecho, no podemos confiar en sus palabras. Vi con mis propios ojos cómo comandó a los demonios del otro mundo anteriormente. Encima de eso, la intención asesina que exudaba era condensada y poderosa, por lo menos, debe ser un rey entre la tribu demoníaca del otro mundo. Además, escuché claramente con mis propios oídos que los otros demonios del otro mundo lo llamaban el rey de la hoja dorada. Frente a los maestros maestros que estaban completamente convencidos con su juicio, la tez de Sanxuan se volvió increíblemente fea. Si su cultivo no hubiese sido sellado, seguramente se habrían abalanzado sobre él para matarlo en el acto. ¿Qué diablos fue esto? Había ido allí para salvarlos, y una cosa era que la otra parte dudara de sus buenas intenciones, pero además era incomprendido como un demonio de otro mundo. Si no le creyeran, no habría manera de que pudiera llevarlos a un lugar seguro, incluso si liberara sus grilletes. La situación se estaba saliendo de control. Además de eso, no es seguro para mí revelar mi identidad como maestro celestial aquí. Sanxuan se sintió frenético. Simplemente había demasiados demonios del otro mundo en el área, y cada uno de ellos había alcanzado el reino de los santos. Si intentaba revelar su identidad como maestro celestial, no había duda de que llamaría su atención. Si es así, no sólo sería incapaz de salvar a los maestros, sino que también podría morir allí. Fue para ocultarle estas noticias a la tribu demoníaca del otro mundo que había elegido mantenerlas ocultas el mayor tiempo posible. Una vez que las noticias se difundiesen, problemas interminables y asesinatos aparecerían en su camino. Para entonces, no sólo él, sino también la seguridad de los que lo rodean estaría en juego. Sin embargo, si no revelara esta identidad, sería casi imposible para él revertir el prejuicio que estos maestros tenían de él y convencerlos de que se fueran con él. Increíblemente molesto, Sanxuan se volvió hacia Lufen e instó con un tono casi suplicante, Lufen, realmente soy un maestro. He venido aquí para salvarte. Sé que eres un maestro maestro, pero también sé que eres un rey demoníaco de otro mundo. Lufen se mozó fríamente, intentando engañarme una vez más, sigue soñando. Y, viendo la aguda hostilidad en los ojos de la otra parte, Sanxuan no pudo evitar sentirse frenético, porque parecía que la situación estaba empeorando con su explicación, con estos maestros antagonistas contra él, ¿qué iba a hacer? Mientras Sanxuan no sabía cómo aclarar la situación, en el salón principal donde estaba sentado Tongui Griegaue, una silueta cruzó la habitación. El demonio del otro mundo que se había ido hacía un rato había regresado apresuradamente. Líder, nuestro rey ha llegado. ¿Quién? ¿Qué rey? A Tongui Griegaue le sorprendió la abrupta noticia. Su Alteza, el rey de Grenleaf, respondió rápidamente el demonio del otro mundo. ¿Rey de Grenleaf, su Alteza ha llegado? Tongui Griegaue estaba asombrado. Eran subordinados del rey de Grenleaf, y la razón por la que habían capturado a esos maestros maestros era para ofrecerlos como tributo por romper el sello para que su rey pudiera venir. ¿Quién iba a saber que su rey ya habría venido aunque no hubieran hecho nada todavía? Así es. El demonio del otro mundo asintió. Date prisa y llévame con él. Tengo que darle la bienvenida. Sin atreverse a dudar en lo más mínimo, Tongui Griegaue rápidamente salió. Justo cuando llegaba a la puerta, vio al rey de Grenleaf entrando con otro hombre de mediana edad, charlando con sonrisas en sus rostros. Adelantándose, se arrodilló en el suelo y se inclinó profundamente. Tongui Griegaue respeta a su Alteza. El rey de Grenleaf sonrió satisfecho. Un, bien hecho. Esta base es lo suficientemente grande como para albergar un ejército de cien mil hombres. El rey de Grenleaf tenía un físico aún más grande que el de Tongui Griegaue, y su cara era pálida y carecía de vello facial. Había un aire de valentía entre sus cejas, que le otorgaba un aura autoritaria, que recordaba a una persona que tenía gran poder. La intención asesina que mareaba de su cuerpo estaba tan concentrada que parecía casi tangible. Con sólo mirarlo, uno se sentiría de repente como si hubiera descendido sobre un áspero campo de batalla con la muerte a la vuelta de la esquina. Su Alteza, me honra con sus cumplidos. Con un suspiro de alivio, Tongui Griegaue le dio las gracias antes de mirar discretamente al hombre de mediana edad junto al rey de Grenleaf. El físico de la otra parte era ligeramente más bajo y más pequeño que el de su rey, pero había un aire de frialdad a su alrededor que dejaba a uno temblando. El hombre de mediana edad inspeccionó los alrededores durante un momento antes de comentar con indiferencia, esta base está bien construida y se encuentra muy cerca de la foca. Sin embargo, las montañas en los alrededores facilitan que los soldados enemigos se escondan en el área, y eso nos pondrá en una posición peligrosa. Esto, sin estar seguro de la identidad de la otra parte, Tongui Griegaue no tenía ni idea de qué hacer con los comentarios de la otra parte, por lo que miró con recelo al rey Grenleaf para recabar su opinión. Junshou es un experto en este campo, así que no te preocupes y presta atención a sus palabras, dijo el rey Grenleaf. Sí, Tongui Griegaue se volvió hacia el hombre de mediana edad, cerró el puño, y se inclinó profundamente. Señor, ¿puedo saber qué tipo de cambio se deben hacer? Simple. Solo tienes que alejar estas montañas. El área dentro de un radio de cien litios de nuestro campamento debe ser completamente plana para que tengamos una vista sin obstáculos de los alrededores, dijo el hombre de mediana edad. Mover estas montañas lejos. La boca de Tongui Griegaue se movió. Las montañas dentro de la galería subterránea no eran muy altas, pero se extendían hasta muy lejos. Incluso con todos en el trabajo, sería una tarea ardua, que requeriría por lo menos un mes o dos como mínimo. Envía a alguien a hacerlo y hazlo lo antes posible. Notando la expresión en la cara de Tongui Griegaue, el rey de Grenleaf se rió. Cierto, olvide presentarte. El hermano Jim posee una gran fama, así que debes haber oído hablar de él antes también. Es miembro de nuestros 10 reyes de Kingtian. Puntos suspensivos. El rey de Goldenleaf. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.